¿Está chingando? Pero bueno, ¿qué cojones hace? ¿Y por qué hay ruido ya de muerte? Hay ruido ¿Eso es un raptor? ¡No! Me cago en su puta madre, ¿qué está pasando, tío? ¡Que me van a matar al pego! ¿Que me ha robado el qué? Mierda, ahora el ratón no me funciona, tío O sea, no me funciona ¡Ahora! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, cojo! ¡Me entro! ¡No! ¡Ah! ¡Hostia, ahora viene un raptor! ¡No, me va a matar un raptor! ¡Me mata el raptor! ¡No! No tengo cama ni pollas, tío Me cago en su puta madre Bueno, qué pasada, qué total, ¿eh? Aquí no quede poco en el Argentavis, ¿no? Vaya, hombre No, no, no ¿Y cómo salgo de aquí? Ah, sí Puta mierda de... Me ha caído un cubo en la cabeza, ¿eh? Me ha caído un perro en la... Digo, un perro, un perro susto Me ha caído un cubo en la cabeza Mierda, otra vez Ah, este es mi Sinoma No me lo puedo creer ¿Por qué me pasan estas cosas? No me lo puedo creer ¿Cómo puedo pillar a mí? ¡No! ¿Alguien sabe qué puedo hacer? ¡Joder, tío! ¿Está afuera, no? ¿Está aquí? ¿No es este? ¡Ah, sí! Ese es el chibi Vale, vale Ese es el chibi Va, hijo de puta ¡Qué susto! Vale, 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 vale Eh Que me voy para allá, ¿verdad? Claro Eh, venga, José Luis Amigo mío, dale Un poquito más de... Coño Que te esfuerzas más En teñirte el pelo ¿Y si no ponemos...? ¡No! ¡Town! Y los depósitos Hay que quitar la plataforma otra vez Sí Y el depósito Me estaba quitando el suelo, tío Estamos sin luz, sin agua, sin gas No, estoy sin agua ¿Gas tengo yo? Sí, ¿y luz? Sí, no tengo escalera Adiós Espera, que te recojo No, no Me tengo una escalera de... Abajo Toma, toma ¡Toma, toma, toma! ¡Ajo en su puta madre! ¡He tirado la cámara! ¡Le he tirado! ¡Le he tirado! ¡Está aquí, está aquí! No hay carrete, tío Es que no saca fotos ¿Me has puesto pilas? Vale, lo pillo, ¿eh? En el aire, en el aire lo he matado Espera, que viene el dragón de frente Ya me he puesto nervioso Mira de frente Allí arriba Allí arriba, allí arriba ¿Quieres coger el huevo? Espera, que es que... Madre, yo me voy de aquí Coño, joder Vamos, cariño No, me enganches Por favor, por favor Hijo de puta Otra vez el mismo, tío Qué cabrón Puto gordo comilón Ahí te siente mal, cabronazo Solo por gula Puto gulero, tío Gula, gula, gula Y venga la gula Y venga la gula Joder Coño ¡Ay, la puta! ¿Y ahora qué hacemos, tío? Me quedo ahí, todo el juego, ¿no? Jamás ¡No! Ya estoy muerto Porque no sé dónde está mi Argentavis ¿Y mi Argentavis, tío? Me cago en su puta madre Allí Es que no lo tengo marcado Llámalo Si no me lo sabía Dónde estaba, tío Lo tengo marcado Es que me muero aquí Estoy jodido Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es martes 5 de diciembre de 2023 Mañana es fiesta, ¿no? Sí, mañana 6 de diciembre Claro, puente de la Constitución Madre mía 5 de diciembre de 2023 Son las 3 y 56 minutos de la tarde Hora Peninsular Española Y Balear Y una horita menos En nuestras queridas Islas Canarias Hace 8 gradacos en Madrid O gradines O como se quiera llamar Pero poco Hace fresquete Pero se agradece Se agradece Se agradece el fresco Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas Vamos a empezar ahí A saludar, a saludar, a saludar Por aquí Stream Elements Últimamente por ahí el primero Sari Buenas, buenas, buenas Ahí currando Y aquí Explota Pero informal Dani Muy buenas con las manitas Games, amigo Muy buenas Celone Qué pacha Muy buenas Big, 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 big Guapo ¿Cómo estás? Bienvenido Roy, 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 Roy ¿Cómo estás? Buenas tardes También para ti Buscando server de ASA Ostras ¿Y por qué no te metes en el de pata negra? Big Ah, lo conseguiste por fin ayer Vale, pues nada Pues no he dicho nada Eh, ala ¿Y en cuál estás, big? El D Buena, 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 buena ¿Cómo estamos? Eh, el amigo Roy Sao Potrillo Guapo Potrillo He leído tu Bueno, lo he leído Te he respondido Tu mensaje de Discord Y lo he trasladado Al grupito que tenemos De la familia De nosotros cinco Y te diré cosas Eh, Potrillo En cualquier caso Muchas, muchas gracias, tío Por acordarte de nosotros Te diré cosas, ¿vale? Cuando me respondan Te digo cosas Ahí están los santos Y los penes con alas de Roy Muy buenas, muy buenas Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eh, ayer volvimos a Otra vez al mundo Al mundo ASA A ver, Vic De momento ninguno Lo que he estado haciendo Ha sido optimizar el juego Ah, pues mira ¿Quieres que te pase El Discord de pata negra? El de Matasanos, vaya Que no sé si Bueno, sí Conocerás a Matasanos Matasanos Que el domingo está aquí En el Salabip Estrenando Salabip Pues espérate Es que además Fíjate que antes de empezar Quería haber puesto el comando Del Discord de pata negra Pero Eh, se me ha olvidado A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo se mira esto? A ver Hostias ¿Cómo se hace esto, tío? Botón derecho Invitar gente Eh, copio Vale Me voy por aquí Y aquí está El Discord de pata negra Eh, ahí está, Vic Ahí lo tienes Ahí lo tienes, guapo Pues, pues eso Ahí lo tienes Sí, ahí lo tienes ¡Ole! Pues nos veremos por allí Por allí nos veremos Amigo mío Pues será Sería un honor Y un placer tenerte por ahí Eh, así que Yo encantado de la vida Lo tenías que haber dicho antes Lo tenías que haber dicho antes Eh, Vic Eh, cuando te veas en una de esas Pues tú avisa por aquí ¿Cómo has hecho? Oye, busco no sé qué Pum Se te encuentra Busco novia Se te busca Busco perro Se te encuentra Ya está Si es así, es fácil Marcos Buenas, buenas, buenas ¿Qué tal estás, guapo? Bueno, bueno, bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el día? Ayer estuvimos en el En el En el ASA Otra vez Eh, eh Dándolo todo O parte Burris se metió una paliza tremenda Rodeando toda la estructura de fuera Con 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 puertas gigantes Pues para tener un poco de 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 protección Frente a A las amenazas externas Que las hay Aunque no hay internas Porque no es No es un servidor PVP Es PVE totalmente Eh Y hay un montón de cosas Por ahí Que tenemos que Que hacer Porque hay un montón de misiones Tenemos al Pirata Barba Negra Eh Tenemos misiones de barcos Tenemos Hay un montón de cosas que hacer Entonces tenemos que ponernos manos a la obra Eh Perfecto Lo tendré en cuenta Más te vale Más te vale Bueno, mientras tanto Yo voy a hacer una cosa Que mientras hablo Porque es que tengo que hacerlo Claro Tengo que hacerlo Y es dejar esto aquí puesto Para que lo veamos todos Y se os grave Eh Grande Burri Coño ¿Entra Burri? O no me digas que he entrado Burri Burri ¿Has entrado? ¿Y no te he dicho nada? No, no he entrado No he entrado No he entrado Vale, vale, vale Eh Rubio Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh Michifu Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días por allí Buenas tardes por aquí Eso es Buenas tardes por aquí Ya me has hecho dudar Michifu Eh Bienvenido amigo Tu primer mensaje Pues bienvenido Eh Pues eso El domingo El domingo Que quede claro Ahí con Matasanos Ahí está Dejo esto para Para que esté puesto Por todos los sitios Y que se vea Que el domingo Estrenamos 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 Estoy nervioso Estoy un poco nervioso Eh Hinrich Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapetón Guapetón Oye ¿Qué tal les va en el escuma A estos amigos? Porque Tenía pinta de ser difícil El juego Tenía pinta Os acordáis que estuvimos viendo Un poco de un trailer Y un poco de gameplay Y era Era a través de De un vídeo de sajón Y Y de sajón arco Y parecía jodido Jodido Estrenamos No es un podcast Es un programa Que me he sacado De la manga En el que vamos a hacer Cosas que no se han hecho Antes en Twitch ¿Vale? Ahí está Nuestro primero invitado Es Matasanos Yo quería que fuera Matasanos el primero Porque él tuvo la deferencia De invitarme a su podcast Esto no es un podcast ¿Vale? Al uso Entonces Ni al uso Ni al no uso Vamos Entonces Pues eso Pues eso es lo que estrenamos El domingo Que te espero Hinrich Te espero Te espero Cuatro de la tarde Domingo Ahí te espero A ver A ver A ver Han avanzado bastante Ayer me fui antes Porque hoy Ah ojo Es verdad Bueno a estos amigos Y a ti Y a ti Porque tú estás por ahí también Con el amigo cero Si no me equivoco Que es maravilla Que guay Que guay Es tan difícil Es tan difícil Como parecía Hinrich Porque Buf 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 Yo es que no me puedo No me puedo No me puedo meter Porque Porque claro No es el tiempo que va a durar En enero Tenemos un proyecto nuevo Que empieza en enero Este era uno Que tenía que haber empezado Hace unos cuantos meses Pero empezamos ahora El proyecto de Salavip Y el siguiente proyecto Empezará en enero En enero Tenemos Un nuevo proyecto Que entonces No quería que se solaparan Ambos proyectos Porque no quiero No quiero O sea No quiero dejar a medias El scum Por este proyecto O sea No quiero Si me meto en una cosa Me meto Si no No me meto Y prefiero no meterme Por no dejar a medias Y prácticamente al final Supongo Porque esto no sé Si durará un mes O un mes y algo Y prefiero Tenemos cosas que preparar Del proyecto Que viene para enero Y Y no quiero No quiero En fin No quiero mezclar cosas Para no Pues para no dejar tirado Nada Está claro Bueno Pues eso Pues eso Bueno Volvemos aquí a nuestra pantalla de inicio Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Cerramos Ya está clarísimo Clarísimo Lo que se viene Y eso Enrededor Muy buenas Muy buenas No es un podcast No es un podcast Podcast Cast Acaba O sea No es Es cast No cats Pero 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 eso No es un podcast No es un No es un Es un programa Un programa Que veréis el domingo Con cosas que no se han visto antes en Twitch Y un programa Y un programa con muchas sorpresas Mucha alegría Mucho humor Y mucho buen rollo Para que todos estemos tranquilitos Disfrutando Sentaos vosotros ahí con vuestra tablet Vuestro móvil Vuestra tele Vuestro ordenador Lo que sea Y yo aquí Haciendo lo que tengo que hacer Que es entretener Que es lo que hay que hacer Así que Domingo Cuatro de la tarde Este domingo A las cuatro de la tarde Hora española ¿Vale? Hora peninsular española Estaremos aquí Estoy con cero Con cepillo Otro grande Ocho personas Lo que pasa es que La curva de aprendizaje Empieza muy fuerte Pero tampoco te puedo decir mucho más Aún me queda por aprender Pero bueno Vas a buen ritmo Entiendo Hinrich Es que esas cosas Hostia Te quedas tú Que aprender así Tan de repente Tan así de cero Creo que me iba a costar Un montón además Pero bueno Oye que a todos se hace uno A todos se hace uno Entonces hubiera sido Cuestión de probarlo Si hubiera sido más adelante Si que hubiera entrado Seguro Si no hubiera tenido el proyecto Que viene en enero En enero tenemos una cosita nueva También en el canal Entonces no quiero No quiero No quiero mezclar cosas Para no cagar Cagarle ninguna Porque quien mucho abarca Poco aprieta O eso dicen Bueno Vamos 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 a empezar Con un vídeo De 25 cosas Que no sabías Hace 5 minutos Y sabéis que es un contenido Que a mí me gusta mucho A vosotros también Y como es contenido rápido Nos dan muchas cosas Muchos tips Muchas informaciones Que creíbles o no creíbles Pues vamos a ello Venga Vamos a ver 25 cosas 25 cosas Vámonos Vámonos A ver Vamos a ver Jim Swain's De Swain's Pizza On Stick Presentó un producto Que desde el 2014 Ha sido todo un éxito Los ingredientes son Masa Tomate Queso Y Escorpiones Por encima ¿Qué es eso? ¿Por qué? No tío Cada rebanada cuesta unos 10 dólares 10 dólares La gente dice que sabe a pollo Sí Todo sabe a pollo Todo sabe a pollo Es acojonante Espera Que freno Porque esto me ha dejado loco Yo no quiero esto probarlo Ni de coña Roy tú tampoco No imagino Mira que tú eres lanzado Pero esto Esto a mí me viene grande No sé a ti A ver La dificultad que le ves Es lo realista Que es alimentación Infecciones Sí, sí Lo vimos el otro día Y era complicado por eso Porque tienes que tener en cuenta Absolutamente todo 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 Entonces Ojo Hay que tener cuidado Oye Pizza de alacranes ¿Para qué? Que no No hay necesidad No hay necesidad Es peor que no Pizza con piña siempre Hinrich Pizza con piña siempre Y si no No te hablo No, no Siempre con piña Vamos A todo lo que se le eche 10 dólares La gente dice que sabe a pollo A ver El pez vibora Es uno de los peces Más raros Que podemos encontrar En las profundidades del mar Esta criatura De aspecto temible Tiene una larga espina dorsal Inclinada con un fotóforo Mira, mira Esa cosita que ves colgando Ah, es este El pez utiliza este órgano Para atraer a sus presas A través de un proceso Conocido como bioluminiscencia Ah, eso es Su luz Al parpadear y apagarse Es utilizada como un señuelo Para atraer a sus presas Sabías que le Este ya le conocíamos A este pez Este pez lo hemos visto Además en Buscando Anemo También sale Pero bueno Que este pez es conocido Por eso Pues eso Da mucha grima Esa boca y esa luz ¿Eso hay que probarlo? No me lo puedo creer Roy, si algún día lo pruebas Quiero foto en el Discord Por favor Quiero foto Pero foto real No me tomes el pelo Es utilizada como un señuelo Para atraer a sus presas Bien ¿Sabías que el enanismo Existe en los elefantes? Ah, sí Este ejemplar macho adulto Fue el primer elefante enano Descubierto en la naturaleza Anda Mide poco más de metro y medio En este curioso A ver, metro y medio de elefante De tela, eh Ahí está El Anglerfish Es verdad, es verdad No me acordaba Me he ido a Anemo Teniendo el Ark Claro, es verdad Además ese recoge perlas Que es una barbaridad, ¿no? Es una espectacularidad Como farmea perlas ese pez O me equivoco Perlas negras, ¿no? Que además tiene reducción de peso En las perlas ¿Puede ser? Es que lo he usado una vez Lo he usado solamente una vez Perlas negras, quiero recordar Ah, ambas Vale, vale, vale Da igual negra que blanca Vale, vale, vale Eso no lo sabía No lo sabía yo Qué heredadísimo, eh Sí Anda Fíjate La que han liado, eh Usando los frenos Anda Ah El silbato Y chocando Se ve como un trabajo divertido ¿No lo crees? Una compañía Brutal, eh Cómo hacían la Los sonidos y todo Qué guay Pero bueno Friki Uy, Friki Te iba a llamar Friktor Muy buenas Muy buenas Señor Atilio ¿Qué tal? Atilio, campeón Me encanta lo de Atilio Friktor Tú puedes llamarme Como te saco de los huevos La verdad O sea que Eso es No distingue El pez entre blanco y negro No distingue ¿Qué tal? Friktor ¿Cómo estás? Guapetón ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés bien Atilio Me ha encantado Y chocando Se ve como un trabajo divertido ¿No lo crees? A ver Una compañía de biotecnología Llamada Pembient Está tratando de resolver La crisis de la casa de rinocerontes Sí Biofabricando cuernos En impresión 3D ¡Anda! Los cuales son fabricados A partir de queratina El mismo material Del que están hechas Las uñas y el cabello Mira, mira Su intención es Debilitar el mercado De cazadores Vendiendo estas piezas A un octavo Del precio original ¡Ojo! Te presentamos Lamentablemente Yo creo que esto No va a funcionar El negocio este ¿Por qué no? ¿Por qué no va a funcionar? La gente que caza Los cazadores furtivos Que pillan estas piezas Precisamente es por tener La pieza del animal No por tener una falsa Quien quiere una falsa Se compra una de cartón Se deja 12 euros Y tira Pero estas que deben costar También de queratina Pues también Un dineral No creo que sea Un negocio Viable Lamentablemente La caza furtiva Sigue existiendo Y habrá que hacer algo Pero bueno ¡Cero! Buenos días Buenas tardes Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cero? ¿Te has apuntado la cita Del domingo? ¿Verdad? Espero que sí Cero, Frictor y Víctor Y Basir Tenéis apuntada la cita Que tenemos A las 4 de la tarde Del domingo Que estrenamos 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 Salavip Estrenamos Salavip Y ahí os quiero Ahí os quiero Salavip Domingo 4 de la tarde Estrenamos Con Matasanos ¿Con quién? Pues con todos nosotros Vas a tener Una Iba a decir Una orgía Una fiesta Con todos nosotros Y con todos los que os apuntéis Y si cazamos a los cazadores El cazador cazado Basir Guapo ¿Cómo estás? Frictor currando Madre mía Pues ánimo Ánimo Por allí ánimo ¿Tienes puente? Espero que sí Tío Sí, ¿no? ¿Te tocará puente o no? Bueno, ahora me cuentas A ver Tienes una cita con mucha gente Con mucha gente El domingo es día de familia Y no me conecto Tengo tres retoños Y una señora a la que cuidar también Bueno, pues que los retoños La señora Y usted mismo Se me ponen de fondo Y me ven Y disfrutan Y luego comentaremos Al día siguiente El domingo día de paella Me da igual Me da igual ¿Qué pasa? Que solo se come Vale, el domingo día de paella Como te veas Sin comer paella Durante las 24 horas Que tiene el domingo La tenemos Día de paella Como si Serán las 24 horas Ay, el que ¿Cómo te gusta poner excusas? ¿Cómo te gusta? En lugar de dar la cara ¿Cómo te gusta poner excusas? Ya te ha pasado una vez Y te vuelve a pasar otra Venga, que seguimos Pero bueno, que sí Que entiendo que es día de paella Día familiar Y día de eso Se te da bien con quien cuela Pero como conmigo no cuela Mallorquines Buenas, buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cero, conmigo no cuelan Conmigo no cuelan Yo te hago la cruz Pum, pum Vamos Esto no veo yo No le veo futuro ¡Ostras! Mira Túnel de observación submarino Más largo del mundo Con 155 metros de longitud El acuario cuenta con más de 15.000 criaturas acuáticas Incluso puedes bajar por la escalera eléctrica Mientras ves cientos de especies Ni de coña Este mapa Hostias, que impresionante eso Eso hay que probarlo Hay que probarlo Pero claro Escaleras mecánicas Ya, electricidad Agua Estará todo perfectamente aislado Lo entiendo Y está claro Pero ya da mal rollo eso Y luego tener tan cerca Un tiburonaco De 2 metros Como poco Tampoco me seduce Pero bueno Sería la única manera Que tendría yo de bucear Porque odio bucear Me da como una claustrofobia Que no puedo con ella Entonces No mola No me mola el plan de O sea, prefiero ese plan Lógicamente Que el Que el De andar buceando Ya te lo digo Pero bueno Bueno, bien Bien, bien Magma Muy buenas, muy buenas Muy buenas tardes Guapetón ¿Cómo estamos? Ahí está Vale, esa escalera eléctrica No Que no Este mapa animado Nos muestra la migración humana A través de la historia Con un punto de partida De grupos que se dividieron Desde África En realidad Es mucho más complicado De lo que esto muestra Se trata solamente De una aproximación Mira en primer plano Como una gota Entra a un ojo En cámara lenta Ahí va Mira 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 La duración de las pilas La duración de las pilas Ah Que se cae No Ah Y apaga un cigarro Claro Que vaya bien Frictor Amigo Google dice Que el polvo De cuerno de rinocerente Sirve para la fiebre Y la epilepsia Hostia Es verdad Que tenía ciertas propiedades Ahí Es verdad Es verdad Pues no lo sabía Pero no Para la gente Yo creo que la mayoría De los cazadores Que lo pillan Es para Para colgarlo en la pared Con la cabeza Por Y me da mucha pena Me da mucha pena Bienvenido amigo Burrisol Muy buenas Muy buenas Es que yo que sé Se decía de todo Pero es verdad Es verdad Que tiene como Que dicen Que tiene ciertas propiedades El cuerno de De rino La verdad Que no lo sabría decirte Pero 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 sí que se ha dicho Sí Pero vamos Que no lo pillan para eso Poderes mágicos Como el del unicornio En medicina china Pues Mira Lo corrobora Marcos También lo de Lo de la impotencia Ah mira La medicina china No sabía No sabía La medicina china Pero no No Está feo Está feo Está feo No me seduce A ver Sí De los tres en raya Oh Anda Eres engullir La pieza De tu oponente Si es más pequeña Que la tuya Anda Este es Bronson Un gatito Que nació Con una anomalía genética Que hace que el primer dedo De cada pata Sea largo Y separado De sus otros dedos Anda Dando la apariencia De que tiene pulgares humanos Sus patitas Parecen un botón de like ¿Qué tal este diseño? Y parece un guante también ¿Eh? Como mola Eh Quien quiera un trofeo Que lo consiga con las manos Y no con un rifle a 400 metros Efectivamente Estoy totalmente de acuerdo A ver que tiene cojones De ponerse ahí Delante de uno de estos Y el corazón de los osos Eso creo que lo has contado alguna vez Burry Eso no lo sabía En su día Y creo que contaste algo de eso Gato con guantes No caza ratones Es verdad Es verdad Pero mola todo Que tiene pulgares humanos Sus patitas parecen un botón de like Total ¿Qué tal este diseño de sillas de avión? Se trata de la Shaze Long Un proyecto diseñado Con el fin de crear más espacio Para los pasajeros Oye, esa es buena ¿Eh? En diferentes alturas Según su creador Este diseño es más adecuado Para los tiempos de pandemia A nosotros nos parece un poco horrible ¿Cuál es tu opinión? Esta es la ropa Pues a mí me gusta La verdad Me parece práctico Me parece práctico Y para tiempos de pandemia Para no tiempos de pandemia En Ryanair viajamos Como piojos en costura Pero, pero Yo estoy contento con Ryanair Mira que lo uso, ¿eh? Pero, pero A mí este me parece estupendo Con lo gordo que está ese gato Dudo que cace ratones Vamos, se los dan aquí Y ni así Yo con 13 cazaba cocodrilos Con mis manos junto a mí ¿En serio? ¿Pero de dónde eres, Marcos? ¿De dónde eres? A ver, a ver Yo fui a Cádiz en BlaBlaCar Ah, de Cuba, de Cuba Es verdad, es verdad Es verdad que lo dijiste Hace tiempo, es verdad Ostras Pero claro Eso hace un montón No sé cuántos años tienes ahora Y ahora estará más que prohibido Por activa y por pasiva, ¿no, Marcos? Estará penado Estará legislado Por todos los lados Y no habrá manera 30 O sea, hace 27 No, 17 años Más peligroso del BlaBlaCar Nunca, nunca he pillado un BlaBlaCar Te puedes encontrar lo más grande allí Madre mía Y además vete un viaje Pues eso Galicia Galicia Yo qué sé Orense, Cádiz Joder Uy, lo que he pasado allí Madre mía Ahí hiciste algo Menudo eres tú Cero Vamos ¿Cuál es tu opinión? Esta es la roca Canesteinen En Molo y Noruega El fuerte oleaje La ha deformado Con el paso De cientos de años El sistema Silverstream Es una tecnología De lubricación Por aire inyectado Que reduce la fricción Entre el casco La parte inferior Del barco Y el agua Al parecer Inyectar aire Debajo del barco Aumenta la velocidad Y reduce drásticamente El consumo De combustible Mira Esta careta careta También Careta careta Como tortuga boba Se enfrenta a mordiscos Con un tiburón tigre Que la estaba acechando Como presa Así es como filetean El aloe vera Para usarse En productos farmacéuticos Mira Es una técnica Los nanotubos de carbono Son tubos diminutos De láminas De átomos de carbono Que poseen sensores En puntos precisos Para atacar células cancerígenas Son muy pequeños Y medianos ¿Qué tanto? Obsérvalo tú mismo Los humanos No son las únicas Víctimas De las quemaduras Del sol Mira cómo reacciona Esta alga A la luz solar A ver Al salir del capullo Las mariposas Expulsan un líquido rojo Llamado meconio Meconio No es sangre Se trata de una sustancia De desecho Producida en el estado De crisálida Que el adulto Expulsa Después de la eclosión ¿No te gustan Las hebras De las bananas? No Tranquilo No eres el único Y se las tira al hijo Me mía que se las ha tirado Al hijo Totalmente Pero bueno Pero 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 cómo es así El mono Cómo es así Ah el Melonio este Me suena A un personaje De Shrek Ahora mismo no recuerdo Cuál es Melonio O Telonio era ¿No? El personaje de Shrek Yo solo contaba Solo cazaba Solo cazo zombies Para salvar a cero Bueno Pues eh Cuidado 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 Un amigo mío Le chocó Uy Con dos monjas Fueron cuatro horas En serio Le tocaron cuatro O sea le tocaron dos monjas Durante cuatro horas Bueno estuvo Estuvo seguro Ellas no sé Pero a él sí Eh Eh Cuatro balacar Valencia-Sevilla Y de Sevilla-Cádiz Y luego viceversa Madre mía Eh Qué aventura eh Qué aventura por ahí Ya nos contarás Qué te pasó por ahí Sí pero eh Inyectar aire Consume No Inyectar aire Consume más energía Que la que ahorra Eso no lo sé Eso vamos No 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 me da la cabeza Para eso Pero te creo Te creo Eh Bananas Ah lo del mono Lo del monín Que se la tiraba A su hijo La hebra Eh Potrillo guapo Que nos vemos Que nos vemos Que muchas gracias Que te respondo a eso Que lo he dejado En el grupo De la familia Hotnar Y Y te cuento Con lo que me digan Y ya te digo Vale Pero muchas gracias Y que tengas un día Estupendo 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 Bueno Amigos y amigas Eh Aquí lo tenemos Lo dejo aquí Así Un poquito más Eh Salavip Con Matasanos El domingo A las 4 de la tarde Que quiero Quiero recordarlo Recordarlo Para que no se nos pase A nadie A mí Si se me pasa a mí Mal vamos Eh Que las baterías Consumen mucha más Energía De la que ahorra Vaya Coño Pues entonces va mal El negocio De los coches eléctricos Claro Al final Con lo que cuentas Vamos mal Vamos muy mal Joder Pues que mal Bueno amigos Venga Vámonos al Al asa Asa por aquí Asa por allá Por aquí Minimizo Casi cierro el directo Cágate Abrimos Ascended Vámonos Lo más duro fue la vuelta Que me tocó con un chico Que me salió Eh O sea Que salió de la cárcel Un niño colombiano Que era hijo de una amiga Del conductor Y el chico de mi edad Se iba de fiesta Hostia Iba cargado de todo Iba hasta las patas Claro Pues es Joder Madre mía Y como te fuiste Bueno ya Ya nos contarás algún día Tu aventura Ale Ya he hecho la inscripción al server Ahora esperar Eh La inscripción Vale Vale Perfecto Perfecto Que guay Que guay Pues espero verte Espero verte Porque estamos allí Pues la familia Hotnar Al completo Y está Está Lady Está Eldy Hay mucha gente de este canal Eh Y yo creo que te va Te va a gustar A Matasanos le conocerás Supongo No sé si has estado alguna vez En su canal Que es un jugador de Ark De estos Pues como nosotros Y Y Ha estado también En la serie Pero estuvo menos Por unos temas Eh Plis Creo que está Plis Plas también Eh Rubio 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 Pues no sé si Rubio está Fíjate Está Cuco Está Rubio está Ay no lo sé Si Rubio Si estás por aquí Y puedes responder Uy va Que sustentará esto Coño Si estás por aquí Estás donde Donde Pata Negra El servidor de Asa Mígale ahí está Estás en el servidor de Asa De Pata Negra O no No Estabas en Ah vale 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 Pero 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 Ese padre que tengo ese padre que tengo ese padre muerto Madre mía mi padre muerto Como estás guapetón Como estás como estás Que alegría verte por aquí El gindex se enamoró de de mí en Ark y ahora me siguió a Skum Madre mía Hay que darle un baño de realidad al amigo cero eh Vive vive demasiado en el rol Al final se lo va a creer Pues yo conozco a uno que que Su vida es más rol que otra cosa y ha acabado mal Eh Número un pi Aquí está el grande No me dejaba entrar la contraseña ¿Cómo? Pero ya has puesto Pero 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 rubio No me lo puedo creer Eh Hasta las trancas me encantó Cuando me pusiste la chorra en la cara Madre mía Y luego todos los huevos Eh Descansando por fin Estás en el Skum Eh amigo mío Estás en el Skum o no No verdad ¿Ves como no soy yo? No soy yo Eres tú Que que Estás en el Skum metido Joder Y una locura ¿no? Yo es que no pude entrar porque no quería dejarlo a media ¿Sabes? No me hubiera gustado dejarlo ahí tirado Pero Ole Ole, ole, ole ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Eh Dame un toque Ahí está El Ark te tira mucho Ya, ya me imagino Ya me imagino Aprovecha cualquier ocasión para desnudarse Claro, claro Si es que menudo es Estamos con cepillo Eh Bueno pues Espera Eh Hinrich Te va a dejar cero tirado A la primera A la primera te va a dejar tirado Que lo sepas Te va a dejar super tirado Eh Y cepillo es lo más Y ponerme la churra cerca Madre mía Madre mía ¿Cómo está la Uy va Joder Esto me da cada susto Venga Nos unimos Buscamos 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 El servidor de los amigos de Pata negra Pata negra Por aquí Vale Cinco mods Los niños necesitan un héroe Sin ahí Que pacha Tenemos visita Pendiente Sin ahí Tenemos visita 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 Eh A ver La contraseña Tulbo guapo Y huérfano Anda Que Jorselitro ¿Cómo 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 dejaste que te mataran así? Dejarme solo Tío ¿Te gustó el homenaje que te hacía con mi ataúd Todo el día de acá para allá? ¿Verdad? Vale Vale Cuando buenamente puedas ¿Qué hora es? Las 4 y 24 Te queda un minuto ¿No? Para salir Porque siempre adelantas la hora Rubio Me tienes que contarse de la contraseña ¿Eh? Porque no puede ser La tartera Qué rabia Tío Joder Yo te quería Y me dejaste ahí más solo que todo lo que hay Anda Que Anda Que ya te vale Ya te vale Es que Támaras como sois ¿Para qué dejáis que nos encareñemos con vosotros Y luego os fulmináis? Eso no se hace Tío A mí me ha partido el corazón Yo lo pasé súper mal Si puedes Que no tengo nada que hacer Por aquí Bueno Pero mañana tienes fiesta Sin ahí O sea Que Que bien Mañana tienes fiesta Y no sé si tienes puente O has pillado días Para hacer puente Venga Que vamos Que vamos Que vamos Hasta el lunes No vuelves a entrar Qué peligro colega Qué peligro Qué peligro Bueno Pues A ver si arranca esto Esto tarda más de la cuenta ¿Eh? ¿Tú estás de puente? Cojonudo también El guión Madre mía El guión Ay madre El guión Qué mal nos vino Tulbo Pregunta Que cómo matan tan fácil A los personajes Y el que quieran ¿Cómo? Y el que me quería matar A mí Por un libro ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cero? ¿Qué ha pasado? A ver A ver Que yo me entero De esa historia Uy Venga Pues Vamos a cambiar El ratón A ver si soy capaz Vale Hago así Hago así Y venga Que nos vamos Con los ratones Cambio el ratón Aplicando Y cambiamos escenilla Cambiamos escena Cambiamos escena Cambiamos escena Por acá Vámonos Ah es verdad Es verdad Es verdad Que te banearon O algo No Estuve intentando Ver qué pasaba Pero no dimos con ello Al menos antes De la frater Hostia ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a intentar De nuevo? Sí ¿No? Qué raro Banearte a ti Vale De coña Antes me banean a mí A ver Antes me banean a mí Uy Cómo se ha quedado Raquel Aquí dormida Ah y yo Ah que ya no están las camas ¿Qué es esto? O sea Burri Nos has puesto un Nos has puesto un cagadero Como los gatos No me lo puedo creer Que nos ha puesto un cagadero Como los gatos Estos son camas ¿No? Nos ha puesto aquí Un despacho Hola Pero para que no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Burri ¿Por qué nos pones Un arenero De estos de gato? Es verdad Que estás en el escum Es verdad Es verdad Es verdad También va Please Madre mía Vaya equipo Vaya equipo Eh Burri Eh Burri Por favor Vale Ahora que me coloque yo El váter Que no falte ¿Para qué queremos váter? Teniendo lo que tenemos Esto es un Depósito de agua Perfecto Ah que no se me llena ¿Por qué no se me llena? A ver Porque el depósito de agua No llena de esto Ahí Buenas tardes Buenas tardes Por la tarde Coño Buenas tardes Por la tarde Que susto Buenas 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 tardes Talarán Buenas 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 tardes Talarán Ay que me da Salud Salud Y salud Salud ¿Qué tal? ¿Has visto esto? Estoy flipando Que nos han puesto un arenero Como a los gatos Ya veo ya Pero esto no puede ser ¿Y un escritorio para qué? Si aquí no escribimos Aquí no sabemos escribir Burri se cree que somos Literatos Pero a mí el verde no me gusta Pero la tuya es el verde Yo no sé qué color soy Voy a arreglarme la armadura Ven 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 Voy Ven Mira mira Es que no has visto todo esto Cuánto ruido hago Mira lo que Lo que he pasado ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Eh town Fuera Ah ¿Cómo has salido? Por la puerta Es que no se me abre ¿Está abierta? ¿Acabas de cerrar? Eh no Ah sí 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 Ah es que aparecía cerrado Pues píntate de otro color ¡Hala! ¡Una! ¡Ajo! Mira Desbloqueo Pero esto que es Cuidado eh Cártel ¡Hala! ¿Cómo se va? ¿Esto no funciona? Sí sí Ponte bien en medio Desbloquear me dice No Mira hacia abajo Sí Desbloquear me dice Plataforma Ahora bloquear Hold To show less H Pues no me deja Somos la liga de la justicia Pues no me deja bajar Ahora Ah Es individual Hostia Hay un mono ahí Esto queda espectacular ¿Eh? Hala Hala Ángeles Ah yo soy el rosa Tulbo presidente Tulbo residente Tancito Menos tres Andrecito Andrecito Hala Tiene su tope Rincegwin Raquel Y Burrisor Oye 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 Ainex Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal Amiga? Alguien se quedó Construyendo Este ha sido el animal De Burri ¿Y por qué este tiene tope Y este no? Claro Porque como es el de Burri Ah no Es el de Raquel Me encanta el tope Me alegro Me alegro mucho Me alegro mucho Que estés bien Buah Esto es una barbaridad ¿Eh? Espectacular ¿Sólo puede bajar uno entonces? Parece individual Sí, sí No estaba seguro Y quería opiniones De los topes De los torpes Había leído Está muy bien ¿Eh? ¿Has bajado? Sí, ¿no? Claro ¿Has visto el tope Que tiene uno de los Es que no podemos bajar dos Qué rabia, tío Vale El alquilo Ah, ¿y cómo llamo al ascensor? Ah, sí, aquí, ¿no? No sube Call to me Sí, sí Estaba subiendo, ¿no? No No sube Uy, hostia Que me caigo Aquí hay que poner una barandilla Se ha bugueado Lo ha de arreglar Andrés Vale Dale a descender Y saltar los dos encima A ver qué pasa A ver Vete para acá Súbete No, no Desciende Y me tiro Se para ¡Hostia! A ver, salta A ver Salta No Sí, pero escucha Que nos podremos subir luego A ver, salta Sí Vale Me estuve saltando Vale Gracias Cero ¿Qué es esto? Joder Sí, sí Parecemos gilipollas Del todo A ver El plan La verdad que pintaba bien No tenía ninguna No veo fallas En su lógica La picadora industrial Ah, la picadora Joder, macho Aquí nos vamos y Sí, yo creo que es mejor Estar que no estar O sea, es mejor no estar Que estar Vale, me voy a arreglar La La Los guantes ¿Por qué tengo estos guantes Que son mejores Si no me los pongo? Eh Reparar Ah, que se repara Ah, Burry Tengo aquí un mando Raquel Muy buena ¿Cómo estamos? Madre mía Lo que ha cambiado esto Ah, se está aquí Burry ¿Hola? ¿Cómo está Raquelín? Digo Raquel Sí, eso Raquelín Reparar ¿Qué falta? Metal Y piel No tenemos metal ¿Dónde hay metal Town? La de esto ¿Qué es la de esto? Aquí Pillo de aquí Vale Piel 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 Me voy Me voy aquí Acabando de comer Vale, perfecto Vale, vale, vale ¿Todavía conservas mis guantes? Ah, ¿son tus guantes? Hostia, es que me los he dejado allí Ah, pues los conservo Los conservo Claro Claro, claro Eh, piel Espérate Venga, la piel La piel, la piel Está Paja Eh, piel Me llevo Todo esto Y comiendo ¿Qué hora es? Las cuatro y media Madre No sé cómo aguantas No sé cómo aguantáis Estar en tu inventario Estos, ¿no? Esto es de aquí Claro, claro Yo lo guardo todo A ver Voy, tan Que me arreglo las cosas No puedo Ah ¿Por qué no puedo? No puedo Pero La realidad Tienes que arreglar las cosas De metal Joder, macho Es que ¿pa' qué me meto aquí? Ahí, al fondo Que como es todo negro No me entero Fabricación Ragnar Ah, ni siquiera es tu regalo Es de tu hermano Claro, que es la mesa química Bueno, y tengo de todo aquí Reparar Vale ¿Te vas a reparar cosas, Towns? No, lo tengo todo a tope Yo lo tengo fatal Bueno, la verdad Voy a repararme las botas Esto me lo quedo Que luego me llaman tonto Me llaman, tonto Reparando Esto Y ahora reparo Los zapatines Botas de metal Hostia, si me lo quiero pintar Y mi casquita He tenido la medida complicada Se aguanta hasta Que por fin Ah, vale, vale Ole Oye Uy Joder Es una película de miedo, tío Hola Hola, Murphy Voy a pintarme las cosas ¿Dónde hay tinte, tío? Ni idea, ¿no? En el caldero ¿Dónde está el caldero? Eh, aquí O sea, tendrás que A ver Aquí, es verdad, es verdad Oh, no tengo Tintes Violeta Pues me lo voy a hacer Azul No Necesito agua Y Magneberry ¿Dónde está el Magneberry? Estoy poniendo agua ya Magneberry Joder Es que ¿Dónde están las vallas, tío? Pues mira, arriba Ah, en el industrial Ahí viene alguien Usa el industrial El industrial ¿Dónde está el industrial? En el En el huerto Estoy perdidísimo, eh Te lo juro Me ha extendido Si no hay nada Vale Ah, sí, sí Necesito Total Mega Magneberry Y vaya azul Mira, aquí la nevera Solvito Vale Esta es Cianberry Esta es la que necesito ¿Cómo odio estos nombres De Magneberry Y Poyasberry, eh? Tintes Valla Ah, vaya azul Valla azul ¿Dónde está? Ah, narcótico Ah, que están aquí abajo Vale Y morada Tenemos semillas Fabricar 10 Eh Encender Lo tenemos Estoy en mente Que no me chuta Voy, voy para allá Ya Joder, un lío cero, tío ¿Sabes lo que pasa? Que como Hola ¿Qué? Semillas Hola Hola Se te oye, Burry A ver Turbo, mira el color que quieres Ponte encima el color que quieres hacer Ya lo he hecho Que te explico Ya, pero ponte un momento Que te explico cómo va Espera, que he perdido He perdido el tinte No lo has perdido Luego te explico dónde está Ponte encima el color que quieras fabricar Ya lo he Ah, es verdad La nube Ponte encima de un color La nube, claro Dale Pues ya está Apretas la nube Y se te crean 5 tintes del que quieras ¿Y dónde está mi color? En cosméticos En el medio, arriba Ponte dónde estabas Ándala, virgen Vale Pues dilo Ah, qué chulo Ya se lo estoy diciendo Pero te decía Ponte en mente Ponte tal Pero es que no me iba el micro Vale, vale, vale He tenido que reinstalar todo Hostias Tú y tus problemas Bueno, ayer simplemente dejó de funcionar Pues Pues qué putada Ya no sé cómo activar el modo consola Para poder cambiar el gama y esas cosas Vale Los areneros que tú le llamas Es la única manera que había de poner plantas Vale Ya está, ¿no? Me voy y no estás aquí Voy No, no, tranquilo Ya estoy aquí de vuelta Que en mi pantalla se ven unas plantas preciosas gigantes Al lado de cada cama Ah, pues yo no las he visto No, ya he visto lo que se ve en tu pantalla Puedes pasar una captura Voy A familia Hotmart para que lo veas Vale Dios, qué empalagoso Eh, antes tenía esto Es verdad ¿Te has cortado el pelo? Me lo he cortado, me lo he cortado Eh, Diego Modo consola es en ajustes avanzados Hola, borre No sé qué es eso Hola, Tauni Modo consola Me gustan mucho mis ollas ¿Te gustan tus ollas? Sí Cámbiate el color si quieres, eh Del parking y de todo Yo lo he puesto así Toma, para que te puedas cambiar el color A ver Es que el verde no me dice mucho Bueno, yo creo que esto Sí, sí, por eso Claro, claro, tranquilo Alala, alala Esto es maravilloso Vale, estoy plantando semillas Vale Habría que plantar de todos los colores Porque hacen falta para los tintes Sí, 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 mira Que he metido ahora Esa era la idea Creo Es demasiado, es demasiado Vale Vale Mira, me la tiene que haber pintado De blanco y negro En homenaje a cero En homenaje a cero ¿Verdad? Monocromático Te tiras al mar ¿Cómo? Ah, y no se me ve Vale, vale Ya No me está gustando Lo que estoy haciendo En realidad Aplicar Y aplicar No, es tinta Es que estoy yo Que pueden hacer Al mismo tiempo Pesado No, no y no Estoy yo Quita, 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 quita Quita ¿Lo tienes tú, Town? ¿Lo que hay tengo? ¿Lo coge un color? Eh, abierto para hacer un tinte Escoge un color El que quieras Cuando lo tengas me dices Vale, a ver A ver Cero puede que ahora Se llame Laura Ahí está Ahí está O que tú seas Laura Raquel Rincegüiz Laura Porque aquí todo es Laura Todo es Laura Claro, claro Así que ojo Voy a pintar mi cama ¿Y cuál es mi cama? Ah, a ver Si tu parking es el rosa Tu cama A ver si adivinas De qué color La azul Perfecto Bueno, yo sé de una Que va a flipar Cuando venga A ver Todos somos Laura ¿Cómo es rosa? No soy rosa Soy como morado Bueno, ¿y ahora Cómo pinto esto? A ver Cómo pinto el cimiento De valla No puedo pintarlo Bueno, me da igual Raquel, ¿lo que ha cambiado esto? Luego es que no me entero Claro Ocha brr ¿Qué es? Ocha brr Brocha Ah Ah, la brocha Ocha brr Brocha Me encanta el ocha brr Brocha Paja Ah, bueno Pero ahora lo que hago Es que pillo Fabricación Digo brocha Ocha brr Tiro de la nube Y la fabrico Esto es espectacular A mí me pasa a veces No sé por qué me pasa Sin ahí Que escribo Y además me lo escribo al revés O sea Ya, esto es una locura Lo que pasa es que luego no me entero De dónde están las cosas ¿Y cómo se pinta con la brocha? Madre mía Sé tamear Siete giganotos Pero no sé pintar una Bueno, no Entiendo que meto la bro ¿Y el tinte? No tengo tinte Ah, sí, en cosméticos Lo pongo en la brocha, ¿no? Vale Aplicar pintura Hostias Vale Pues ya está, ¿no? A ver Ahora me molesta Ángeles Necesito pintar Pintar sin parar Hostias Que parece que voy a golpear El acepto Vamos Esto Voy a gastar toda la pintura Qué maravilla la brocha Aplicando Vale Está súper chulo, ¿eh? Se me acaba el tinte No digo nada Se me acaba el tinte Aplicar pintura Vale Y entonces No sé No he entendido Lo de los Calla Lo de los tintes O sea Por eso no se ha colocado Burry una planta Porque parece ser que No se puede Es la única manera De que crezcan Eso Ahora me tengo que enterar Buah, qué creatividad Le ha echado aquí El burry, ¿eh? Espectacular ¡Oh! Hostia Creo que he pintado Otra cosa Mojar y ascender Y vuelta a empezar Esa y todo Creo que he pintado Todo menos Madre mía Creo que he pintado Lo que no tocaba Vale 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 Pintamos Ya está, ¿no? Aplicar Vale Venga Solo quedan tres Buah, chaval Esto de pintar Es que Y sin salirme ¿Eh? Ya he pintado Lo que no tocaba Vale Esto Faltan dos Y ahora esta ¿Por qué no? Esta no me sale Ah Ah, ahí A ver si voy a pintar Lo que no me toca Pero bueno Me hago con el poder absoluto De la casa Vale Y ahora esta Esta querrá Que yo Aparque bien ¿No? Esto Aparca para abajo Me voy para allá Y como bajo Como bajo Perfecto Mallorquín El guapo Nos vemos Que tengas una tarde estupenda Tío Perfecto A ver si voy a pintar El ascensor Vale Chao Guapo A ver si tienes puente Esta semana Por la de la constitución Y por lo menos Descansas Vale Menorca viva Está ahí ¿Qué hacía ahí? Ah, vale Se la dejé ayer Andrés Bueno, bueno Y ahora pintamos Mi casa Pintamos tu casa Yo necesito un cartel El rosa era este ¿No? Vale A ver Pues aplicar 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 Mierda Vale No sé de pink ¿Qué cosa de pink Me ha salido ahí arriba? Brochazo Joder ¿Cuántas partes Tiene esta silla? Puente ¿Qué es eso? Ya Ya Yo claro Yo puente cero Sabéis que estoy aquí Lunes Marte Miércoles Hasta el domingo Fiestas de guardar O sea que yo sí que no sé Lo que es un puente tampoco Aunque habrá mucha gente Que es verdad Que tampoco Habrá empresas Es que no ¿Qué pasa? Aplicar pintura Ah que le estaba dando A otro lado A aplicar pintura Mi caja No Joder Anda que no haga esta pintura Esta Aquí Parecemos los Power Ranger ¿Eh? Los de la más cara Los más cara Vale La cama Y estamos Mata ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Guapo Buenas tardes Estoy de pintor Estoy de chapuzas Me he dedicado a He pensado que voy a dedicarme A estos menesteres El cambio de la interfaz De la pintura A mí también Hasta que he encontrado Donde estaba el tinte Hay muchas cosas raras Y aquí Joder Cimiento triangular Aquí está Esto Y esto Perfecto Comiendo ¿Qué comes hoy? ¿Qué te toca? ¿Algo rico? Sí, seguro que sí Lo apañado que eres tú Mira, mata Tenemos Te vas a morir de envidia Mierda Te lo quiero enseñar Chino Wow, qué envidia ¿Te gusta el pan chino? Me flipa el pan chino Así como grasiento Y es espectacular Wow, chino Qué rico Hace años Que no como en un chino Pero años, ¿eh? Bajamos el ascensor ¿Y qué tenemos ahí? Nuestro parking Joder Además de verdad, ¿eh? Qué bueno El rollito de primavera Creo que es lo que más Me puede gustar ¿Comida china o señor de china? El trabajo está acabado, ¿no? El chino que lo ha caído Ya está todo acabado Ahora es Tenemos Nos falta el cero y criadero Ahí, ahí Pintar A ver, Tulvo Pásame un tinte del tuyo Anda Sí Porque lo voy a meter Te paso mi pincel Uno, ¿eh? Te paso el pincel Ah, bueno Te paso tinte, lo que quieras Para no mancharte el tuyo No, esto es una brocha Yo quiero un tinte Ah, un tinte Toma, te paso trece Para que veas, ¿eh? Pero no me te pinte los calzoncillos Voy a pintarlo todo De este color Fabricación No Cosméticos Uy, trece más Tiraba detrás de vuelvo, ¿eh? Tranqui, tranqui Qué chulo Qué Toma Grache Cómo se pinta el centro ¡Oh! ¡Hala! Claro, es que con esas herramientas Claro Con esas herramientas ya podrás Yo no sé ¿No? Aquí quién se ha dedicado a estar haciendo cosas todo el día Tú Pues me he echado yo las herramientas Me parece estupendo Para aparcar Turbo es importante Que eches bastante para atrás Una vez has aparcado, ¿vale? Vale Ah, vale, vale Solo se puede pasar Vale, 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 vale Vale Y esta también se ha echado palacio Andrex Bueno Go, go Power Ranger Ah, creo que no podemos subir ¿Sabes el problema? Burry Aquí Que no podemos subir Solamente puedes subir uno, tío En tu caso Porque llevas demasiado peso Tócate los huevos No me apetece Vale, vale, vale Vale, tengo en mi inventario Un teclado remoto Y una plataforma Pequeña Que me tocó No sé La plataforma no sirve El teclado no Vale Los teclados de momento Parece ser que no están activados O que solo funcionan para las puertas Porque para las sensores de momento No funcionan Qué pena, ¿eh? Sí Espero que lo arreglen Porque entonces nos va a quedar Un subida y bajada De flipar ¡Hala! Me gusta tu color O sea, el color de Andercito Pero no podéis estar repetidos de colores No, ya, ya No, pero que me gusta A ver El negro, ¿quién es? Está muy bonito Ah, Raquel ¿Quién va a ser? Muy bien, Raquel Luego la gente se queja Te haces las cosas sin cabeza Que no sé qué Que no piensas en nosotros No, no Piensas siempre en nosotros Pues tengo que avisar a cabeza De que me pinte todo de morado De este A ver Que cualquier cosa Los queráis cambiar de color Que me ha ido un problema, ¿eh? Que esto ha sido Porque tenía que poner un color de base Sí Para que se viera Cómo quería hacerlo Y el resultado final Pues está muy chulo A ver, yo lo he cambiado Pero no porque no me gustara Fíjate el mío Cómo queda la pared, tío Qué guapo Es como muy ladrillo La verdad que Ladrillo Obravista Eso Y el cartel me gusta más el tuyo Porque es rojo brillante Más el tuyo que cualquier otro Pero es naranja No sé por qué Se ve rojo brillante Porque es el mismo color Pues está Yo lo veo más rojo que naranja, ¿eh? Sí, sí, yo también Pero es naranja Lo pone claramente Y se ve naranja en el tinte Luego hace lo que quiere Y ahora es que los tintes No quedan aplicados No Tal y como son Mi riñonata es preciosa Sí ¿No la vas a pintar naranja? Los ojos naranjas Está pintada Ya me la he pintado Ah Me gusta así Vale Me gusta la de Raquel, negra Ayer hice unos negocios con Con cabeza Con cabeza Sí Me tiene que traer unas cosas Están más que he comprado Muy bien Porque como se me murió la riñon Ay, pobre Y como encima tenía un mal día Pues me dio el patatús Pero ya está todo acabado ¿Veis? Falta hacer la habitación de abajo Que te dije ¿Sabes? A ver que estoy con Voy, voy Aquí, sí Sí Eh, si has terminado Hostias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé No lo sé No lo sé Alguien ha silbado ya Me parece Yo acabo de silbar Pero se ha vuelto loco Sí, has silbado algo agresivo No, yo no Yo he silbado para ponerlos en pasivo Pues No deberían estar en pasivo Se cambian agresivos A mí se me cambian agresivos los dinos Sin silbar Porque yo no silbo Pues ¿Qué pasa? Vale, tenemos cosas que decidir Primero que vamos a hacer hoy Déjame quitar este bicho El barco Mira, ha sido Town Yo creo Porque viene con Bulma O no A lo mejor No Yo no he sido Ah, vale Pues nada Pobre Raquel A ver, a ver Si lo veo ¿Bichota qué es? Eh, Vic ¿Qué es bichota? Pasivo Sí, le he dado a la U Es la U, ¿no? Nadie es culpable Aquí nadie hace nada, Roy Ah, es verdad Es verdad Hostia, es verdad ¿Qué pasa? ¿Hay movida? ¿Qué está pasando? Veo puntos de daño ahí un montón Pero ¿Hay movida ahí? No, pero está aún Está aún Ah Que le decía Andrés Que se lo decía desde tu voz Pero no me ha oído Que la semana que viene Cuando venga Tiene que arreglar este ascensor Porque se buguea Vale Hay que poner el truco De la columna Que ha hecho en el otro Que lo ha hecho súper bien Porque las ascensiones Lo ha hecho Andrés ¿Cómo que la semana que viene? Está de puente Está de puente Pues con más razón Se ha ido De puente ¿Ah, te has ido? Si está aquí ¿Dónde te has ido? Se ha ido a esquiar ¿Qué te has ido a esquiar? Joder, Andrés Pues no sé cómo lo ha hecho Le ha puesto una columna ¿La ves aquí debajo? Hostias Espera, que no te veo Me voy al ascensor este Sí Burri Burri Al lado del ascensor Que estaba a un metro de ti Que no me grites Es que no me oyes Tío, que soy viejo Claro Pues si vienes aquí debajo Verás que ha puesto Una columna ahí como Ah, vale Ha hecho esos trucos Que solo saben los admin A ver ¿Por qué están todos los animales Siguiendo a Andrés? Ahí a Town No tengo ni idea, tío Está mi Mi riño Siguiendo a Town, tío No, está Town Conduciendo a tu riño Está aparcándola bien, creo Y Bulma Y Bulma es la que sigue a Ah, ¿no te has ido a esquiar? ¿Para qué se utiliza? ¿Se utiliza para algo más? A ver, a ver ¿Quién es Karol G? ¿Quién es Karol G? Esa no va a venir a Salavip Porque no la conozco Mata Aunque quiera venir No va a venir ¿Qué está pasando, tío? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me agobia esto? ¿Pero dónde van? ¿Qué se ha roto, tío? Hostia, es que suena A destrucción masiva, eh ¿Dónde? ¿Pero dónde te has ido? A la guerra Pero esto hace un ruido A la calle Vale, yo a ver Ah, deberíamos hacer el barco hoy ¿El domingo? Claro Yo creo que No nos dicen nada Por lo del este, ¿no? Bueno, yo no lo hago Porque no fumo en casa dentro Porque no Pero 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 ¿Se puede? O sea, en mi canal Puedes aparecer tú fumando Yo no lo sé Es que no sé ¿Qué están haciendo, tío? Esto hace muchísimo ruido Estos bichos, eh Porque no es buen ejemplo Vale Pues mantengamos el buen ejemplo Tú te quites la cámara O lo que sea Y ya está A ver si me acuerdo De ponerte un logo de fondo Para cuando no esté tu cámara Ah, no Pero yo te lo puedo quitar Pues no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo A ver, tú ten en cuenta Que como yo tengo que mear Como yo tengo que mear Vas a fumar más De lo que fumas En cualquier En cualquier fiesta De noche vieja Porque como meo tanto ¿Te pillaste el blue este? O te pillaste O el mismo ese que se compra Y ha cargado ¿Qué es? ¿Bong qué es? Ah, mata Por cierto El amigo Vic Ha echado ahí la solicitud Para entrar aquí El blue, el blue Este, este, este Vale, bien, bien Vic ha echado Ha opositado Para entrar en el server A Vic le conocemos De 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 la frater Y Y eso Y le echaba Le Pero ¿por qué se sube? Si no ha llamado Me han quitado el ascensor Tío, me han quitado el ascensor Bueno, entonces Estaba buscando Un servidor de ASA Y le he recomendado Le he recomendado El de pata negra Y Y Y eso Pero, 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 pero Pero, maricos Muchas, muchas gracias Por esa raid Amigo Guapo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás con tu scum? Scum O scam Como se diga Scum, scam, scam Buenas, buenas, buenas A todos los que venís con maricos Y al mismísimo Y grandísimo Maricos ¿Cómo estás, guapetón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, no te van los juegos de zombies Ole Ahí andamos ¿Qué tal, qué tal os va? En el, en el, en el scam Eh Bien ¿Te va bien? Joder Fíjate Yo es que no, no, no puedo No puedo entrar Porque si entro Eh, dejo otros proyectos a medias Y no Si me meto en uno Me quedo en ese O sea que Que eso A ver, a ver, a ver, a ver Eh Ole, pues eso Pues nada Estamos aquí en, en el asa, tío A ver si puedo subir Llevo cuarto de hora para subir Y me están quitando el ascensor cada dos por tres Como la vida misma Como la vida misma Que Que entonces se está yendo de puta madre, ¿no? Eh, maricos Un pajarito me ha dicho que, que duermes Digo, que mueres mucho Bueno, que morís mucho Cosa que es estupenda, claro Porque los juegos de zombies Están hechos para morir Vale Madre No sé qué Laura Aquí está Laura No sé ¿Cómo que no sabes? ¿No mueres mucho? Eh, no sé llegar a mi pájaro, tío Es que no sé moverme por esta plataforma Tengo visiones que entregar Maricos, dame ser ver Alguna vez, dice Eh No funciona Máscara magenta Tengo un pocho y unas botas rosas Eso es lo mejor O magenta, me da igual El resto nos da igual, maricos Mientras tengas eso El Da igual Yo estoy como Como, como, como tú No puedo bajar Es más importante Tener otras cosas Tío No sé bajar Menorca viva está ahí ¿Y qué hago? Me tiro Eh, sí Sí, sí, es verdad Que había que colocar la columna esa Hostias Vale, yo necesito un poco de orden aquí Porque estoy súper perdido A ver Está ordenado todo, la verdad Una jaula aquí Vale, habrá que hacer un comedero Para estos bichos, ¿no? El poncho lo vas a tener poco tiempo Lo quiere el peluquero El peluquero, sí Pues Adiós Adiós Porque el peluquero Ojo con el peluquero ¿Qué me hace aquí una jaula, tío? Antes lo quemo ¿Al peluquero o al poncho? ¿A quién de los dos? ¿Pero qué estáis liando ahí? ¿Para acelerar a alguien y bloquearla? Pues sí Es lo que Para eso tiene que servir Tío Claro, lo hemos pensado a la vez A los tres Tal cual Me parece muy bien A ver Esta come del comedero Pero no veo el comedero Qué lío tengo, tío Estoy súper liado A ver Cómo gestiono yo esto Oye Está bonita la base Mira, maricos Ganaríamos algún premio Si esto fuese la frata Y tú estuvieras como Como vigilante Magenta ¿Ves? Así se toca, Vic Así se toca Y no como tú Esto es música Esto es música Y no lo que tú haces A ver, a ver Te voy a tener que enseñar Cuatro cosas, eh Yo soy... No, no Mójate, mójate Esta es nuestra base De los Ex-hot Ex-hot Mira, eh La que hemos montado Espectacular, eh La mires Por donde no mires Ya si funcionara Este ascensor Sería la hostia Sería la polla Si funcionara esto Ole, ahí Vic Que se moja Faltan Faltan muchísimas cosas, eh Como por ejemplo Colocar las Arritmios ¿Ves? Y este es nuestro huerto Maricos Mira, mira el huerto Qué maravilla ¿Qué te parece? Pues primer premio Toma por culo ¿Qué quieres ganar? Pues toma, gánalo ¿Qué quieres perder? Pues pierde Mierda Otro aquí Madre mía A Tom le va a dar un ataque Y le queda ¿Qué hora es? Las 5.08 Hay 10 Ya está gritando Está chulo el huerto Falta por llenarlo de De todo Pero está muy chulo, eh Este tiene sobrepeso ¡Hala! Coñete Hostias Pues voy a liarme A poner cosas, ¿no? ¿Y cómo se cae algo Coño ¿Cómo se cae algo plantado? Sin sembrar Huerto grande Sin sembrar Pues a este le pongo todo No, no puedo Vale Aquí meto todo lo que pillo Vale Está chulo el huerto A mí me gusta mucho Vale ¿Puedo plantar? Estoy poniendo fertilizante No, pero guarda Hay que poner más huertos, eh Bueno, pues nada Es que no puedo hacer nada Me aburro Joder Haz más huertos A ver Lo guardo en la nevera Madre mía, tío No me controléis Venga, lo que quieras Ahora no puedo soltar el fertilizante Es que no puedo soltar el fertilizante Yo lo relleno Que me gusta Relleno No puedo soltarlo Que vaya bien, amigo mío El escarabajo Eh Eh Claro Aquí está Controlando todo Ayer Raquel vivió su La mala hostia De los escarabajos Que mala hostia tienen, eh Joder ¿Qué pasa? No me dejan soltar mierda aquí Si yo soy feliz Con el huerto y Vale Ahora haré huertos De todas maneras Pero bueno ¿Cuánto fertilizante llevo encima, tío? Hola ¿Esto qué es? Eh Magenberry 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 Fin Entonces me voy aquí Y busco semilla de Magenberry Que no hay ¿Y las semillas dónde están? Es que esto es un desastre Ah, no No es un desastre Magenberry Pues Magenberry Magenberry Que esto es muy grande, eh Magenberry Pues meto Un Magenberry Magenberry Es Y aquí Magenberry Vale Vale, hay de todo menos Perfecto Y meto un fertilizante Dios mío ¿Cuánto fertilizante llevo encima? Hola, qué liado Vale ¿Alguno más sin sembrar? Hola, Tulbo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy mirando a ver Lo que hay plantado Y lo que no Y voy a empezar a Hacer huertos No me he enterado de nada De lo que has dicho Porque has seguido corriendo Y ya no te había Ah Que voy a hacer Voy a hacer más huertos ¿Cómo lo ves? Lo veo bien Pues No me he enterado de nada ¿Querías hacer el barco? Ah, no Es verdad Vamos a hacer el barco Voy Esto, 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 esto Esto Voy Voy a dejar el fertilizante Si es que no me cabe nada Joder, la madre Que me parió La que he liado La que he liado Colegas Hostia, que agobio tengo, tío Voy, Burry Que es que tengo un agobio Con todo lleno de fertilizantes Dan como mucho fertilizante Los Los caracoles Los escarabajos, ¿no? ¿Qué haces ahí? Vale Vale Perfecto ¡Olé! ¡Olé! Vale Ahí está Raquel ¿Y Town ¿Dónde está? ¿Se ha ido a dormir? Aquí Y los cajones De abono Y los cajones No hay cajones De abono Ya no hay cajones De abono Turbo Mierda Pues no sé De dónde dejar la mierda Que me ha sobrado Ni los fertilizantes En la nevera De esta de aquí En estas dos neveras Es que no me cae Pero mejor dejarlo O sea, no coger fertilizantes De los escarabajos Si no hay que fertilizar huertos Claro Es que Porque es un jaleo Porque generan muchos fertilizantes Claro, es lo que yo no sabía Ya, te lo digo ahora Vale Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Qué he pasado? Bien Me voy a poner ahora Espérate Que a lo mejor Ponte Ponte seria A ver si me hago doble Te estaba diciendo por el chat ¿Qué me decías? Uy, me hago doble otra vez ¿Qué me decías? Bueno, da igual Ah, espera ¿Qué ha pasado? Que si tira las cacas Delante del escarabajo O al lado La recoge aunque sea sobrecargado Ah, sí Es para que le esté hablando Al árbol ¿Dónde estás tú? Aquí Ah, pues Ahora se las tiro Es que no me cabe nada, tío A ver, se las tiro Sí Tira alguna Para que veas como desaparece Hostia Que se la come Claro Se la pone en el inventario Pues que se Y el fertilizante No me lo guarda, ¿no? El fertilizante Hay que ponérselo No Es que no me cabe Se puede hacer un armario provisional Para dejarlo dentro Pero Bueno A ver Si nos sobra fertilizante Si total Lo que voy a hacer es recorrerme los huertos Porque he puesto caca en ellos Para recoger las cacas Eh, no He puesto fertilizante No, porque cuando pusiste fertilizante Estaba poniendo fertilizante y caca Las dos cosas Anda, la mierda Sí, eso La mierda, la caca Lo que quieras Pues no me he enterado, tío Vale, pues cojo caca Vale, vale, vale Y sustituyo Vale Pero tenéis pendiente un barco Sí Voy Voy a aprovechar el fertilizante Y nos hacemos un barco ¿Qué creéis que lo haga yo? Lo hago yo, Burri Los tres, ¿no? Ay Vale Vale Esto fuera Dios, qué esclavitud esta, eh Vale Aquí Caca Más Ay, qué momento he puesto a cacas Ala Joder Pues sí que Lo he hecho bien, eh Quito Y pongo Quito Quito Pongo Pongo Joder Eso es Sí, sí Me lo acaba de contar Raquel Que no tenía ni idea Que aunque tengan sobrepeso Ala Por aquí Madre La que he liado ¿Qué pasa? Joder Ahora tengo sed Un sufrimiento esto Mira, echaba de menos la fuentecita que teníamos en En el Barbarian Eh, este no está plantado Ah, sí Que todo el mundo sabe que Andrés ha ido a esquiar Pero, ¿dónde ha ido? Ya ¿Dónde? ¿A esquiar, guiño, guiño? ¿A esquiar? Ah, vale Vale, 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 vale Ya entiendo Burrisol Dígamelo ¿A esquiar, guiño, guiño o a esquiar? Hombre, no sé, me ha dicho Me voy a casa de... De mi primo Que tengo que estudiar Ah, vale El viejo truco Que su primo está de vacaciones Y la churri está en un hotel Entonces, no sé yo La churri Ah, estudiar Que venía a esquiar A esquiar, a esquiar A esquiar Ah Tú ya sabes a qué Claro Ah, ya veo Vale Venga, ya lo gasto Y ya nos vamos Joder, lo que sí que consume esto, ¿eh? ¿Y no hay ningún dino que fertilice esto así tal cual? Vale, vale Sí, sí, sí Es que le ha liado Oye, ¿y Town se ha ido? No lo sé, no le veo Ah, que como estaba ahí dormido Que voy a mear, tío No puedo más Y nos ponemos con el barco Con lo que queráis Es que no le veo Pues igual se ha ido, ¿eh? Pues qué raro No sé si se ha rayado Vale Voy a mear Eh, tarda un minuto Que me meo Eh Eh Se la par Que se... No quería Hostia Tía No sabía que podía Díselo Nueve meses Ya menor que tres Town está acostado Pero no dormido Vuelvo a silbar Voy para acá Subo No sé lo que he hecho, tío O sea, no, no, no Que no me mate Porque no sé volver a hacerlo O sea, que habrá ido a hacer algo En algún momento Ay, Dios mío No, la motosierra no O sí Ahora con la motosierra Hago cosas, ¿no? ¿Cómo activo el portal? Es que yo que sé, tío Ahora, he perdido todo En esta vida No puedo volver Y me cago Y tengo hambre ¿Tengo agua? Sí ¿Quién me manda, tío? Mira que estaba a punto Pero si aquí hay olla Ya estoy Vale ¿Y la olla tiene... Ay, he bajado por chuches No Vale Hasta que me ha gallo Con todo esto Va a pasar bien Sí, sí, he dicho criadero Bueno, un gallinero Por decirlo de alguna forma Un huevero Un huevero A mí debajo viene Donde se generan los huevos Vale Que llega la flecha de altura Que lo he mirado Vale Andresito se te ha suscrito Por nueve meses Que lo sepas ¡André! Y comiendo chuches El cabrón Qué asqueroso me da Qué asqueroso me da André, guapetón Muchas gracias Bonito mío Que estaba meando ¡Olé! O no me ha sonado No me ha sonado No me ha sonado Gracias, bonito mío Muchas gracias por esa sub Ay, nueve meses ya Ya... Tengo una caja fuerte Que me he hecho Tengo un hijo de radio Llevo un hijo de radio En mis entrañas Gracias, bonito mío Que no te había venido Si quieres construir un barco Tenemos que colocarlo En el agua Y aquí no hay agua Ojo Ya tienes el... Hombre No El diamante, eh Pero una pregunta ¿El barco luego se puede recoger? Cuando ya esté montado No 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 Hostia, ¿y dónde lo hacemos? Claro Es que es mucho importante Acabo de explicarlo O sea, acabo de coger una caja fuerte Que he puesto en mi riñonata Sí Para llevarte a coger materiales Sí Porque tenemos que ponerla Al lado del agua Entonces tenemos que construir Un sitio al lado del agua Pequeño Sí Aunque sea tres Tres cimientos Con una caja fuerte Y un sitio donde podamos Alcanzar al barco Para poder construir Un super barco Pues claro Porque si no, no podemos Claro Pero habrá que preguntarle A la señora Cabeza A ver dónde va a ser Y así Hacia allí Directamente Por la zona Sí, hombre Lo vamos a hacer cerca de aquí Y luego moveremos el barco Que es más fácil Que movernos cada vez hasta allí Vale, porque hay un río Y siempre puede pasar Ah, es que no tengo mapa abierto O sea, tenemos aquí al lado Un río, ¿no? Este río, mira Mira, desde aquí El mar es mar Yo de hecho tengo 0% de mapa Porque he instalado ayer Desde aquí Te envío pantallazo ¿Qué? Que se ha instalado ayer otra vez Te envío pantallazo Eso El domingo 10 de diciembre ¿Y qué pasa el domingo 10? Vale Te envío yo del mío Que es la casa únicamente El mar abierto Es casi un cuadravetero En nuestra casa Que lo sepáis Tienes razón Te envío pantallazo No, te estoy esperando El pantallazo Que me has dicho tres veces Aquí les espero Comen un huevo Hacer dos viejas Discutiendo todo el puto día Tío Todo el puto día Enfado Y diciendo tacos Estáis Es broma, ¿eh? Toma mi mapa Ahí lo tienes Ah, que estoy silenciado Ah, no Ah, que me ignoráis No lo has enviado Ah, no lo sé No, estoy buscando un mapa Que me ha enviado Raquel Vale, vale Pero igual me lo ha enviado por Aquí No, por aquí me ha enviado Un beso Así soy yo Un beso por aquí Lo pone, lo pone No me lo he inventado ¿Ves? Es todo mapa Es todo agua alrededor Entonces una vez Estemos en el agua Ya no hay problema Podemos buscar el sitio Más cercano O un sitio que esté cerca Y tranquilo Mejor dicho Vale Venido La playa de Madrid Una cosa Sin ahí nos recomienda Hacerlo en mar abierto Porque si no es una movida Luego sacarlo Que si se atasca Con una piedra Que si no sé qué Que si tal Sí Por eso decía Que había que preguntarle a Javi Por dónde va a ser Y así ya se construye Pero ahí cerca O un sitio accesible Desde Al que se puede hacer bien Desde otro lado Una vez estemos en mar abierto Yo creo que Sea donde sea Se podrá acceder bien Eso es Pero cerca del mar abierto Perfecto Si les dé Roy Sal a bit Tal cual Necesitamos un sitio Que podamos acceder Andando Por lo tanto No puede ser tan abierto Hay que decirlo También Porque si vamos a ir Con riños Y con tal O hacemos una balsa Para construir Y construimos en otra balsa Porque el barco A ver No sé si aún me está oyendo ¿No? Sí ¿Está usted? Sí El barco Se construye sobre una balsa ¿No? No soy yo gilipollas Y estoy pensando Que veis diferente Efectivamente Sobre una Eso es Sobre una balsa Que la haremos De metal ¿No? Claro Vale Pues ya podemos Ya podemos fabricarla Hola Nos vamos Los cuatro de barquismo ¿Os queréis hacer otras cosas? ¿Qué queréis hacer? El barco A mí informarme Antes de que me organice Tú luego vas a venir conmigo al barco Hacemos el barco Yo quiero hacer el barco ¿Rachel? Tan va a venir conmigo al barco ¿Rachel? Como haga Como haga No Que ya llegue el legendario En igualadas Ayer por la noche Yo oía el libro de Cod Solo entré ayer Porque tenía que llegar Al máximo nivel En lo que me quedaba Ya sé Dice que nos leamos las normas Porque el barco Ha de ser de madera Vale Yo me quedo farmeando Que hace falta de todo un poco Pero no podemos usar la lancha Para ir marcha atrás No No porque ha de ser de madera Ahora leemos las normas En voz alta Eh Raquel No hace falta Si farmeas porque quieres Porque de comida hay de todo Que es lo único que hace falta Hierro, metal y todo esto Vamos a farmear ahora Todos juntos Para hacer el barco Coño pues yo farmeo Vale No hace falta madera Dices Si pero Tenemos aquí un castoroides Y un arriño Para hacerlo Vale Vamos a ir juntos Que es lo que vamos a hacer ahora Vale pues vais a farmear Vamos a leer las normas Un momento A ver señores Que si no No les entregamos No todo madera Claro que sabes construir O no Coma todo madera Que no sea construir Que yo no sé Bueno Hemos quedado que lo construye Raquel ¿No? El barco Ah Eh Eso Pero queréis ganar O no queréis ganar Claro Claro Pues entonces yo no Muchísimo Si no me puedo sentar Y de tomarse boca arriba Y esas cosas Si Y llorar Ojo Tauna ha dicho No me puedo sentar ¿A quién has conocido La otra noche? Bueno va Venga en marcha Vale ahora hay que ver ¿Dónde está el mar? Hay que ver dónde coño está el mar Bueno nos ponemos en marcha Estoy buscando las normas Era una canción No sé si era de Barrio Sésamo Turbo lo que te puse ¿Cuál me has puesto? Pintar 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 sin parar Mojar y extender Y vuelta a empezar Es verdad Lo has puesto antes Anda coño Pues no lo había pillado Pero no era una canción De Barrio Sésamo Ah no ¿De qué era? No sé si era un anuncio De Titan Lux O de Era antes del de Pinto del color De mi ilusión Cada día O sea Aquí dices ¿no? ¿Quién es el casino de los normas? A ver ¿Alguien sabe dónde están las normas? Por favor señores Yo Aquí ¿verdad? Como el 50 O sea el 50 90 Eventos Asa Vale Pero yo no veo eventos Asa O sea Recepción No Rol No Comunidad No Youtube No Cumples Baja el todo Baja el todo Eventos Asa Aquí Vale Indicaciones del evento Que es lo único que nos interesa Si queréis os leo el lore Pero ya os lo expliqué el otro día Si no yo lo leí el lore Vale Deben de ser de madera En su totalidad Tiene que ser Balsa de madera Y lo pone específico Entre paréntesis Los cañones y las balas Las incluyen la administración Dos cañones por barco Entonces no es viento en popa Toda vela Sino que es viento Un tercio De la caída Porque no son Porque además O sea como bien dices Porque esta zona Deberá incluir un armario En su barco Para que se escondan Dentro del armario A mi me parece Me parece la mejor zona Los barcos deberán estar listos El viernes Pero no quiere decir Que sea el día del evento El viernes es Eh Para mi hoy Tres días Para mi es hoy Hoy es viernes ¿Por qué? Para el domingo No trabajo Es verdad Puente Puente Yo quiero Puente Puente Vale Entonces Tenemos idea De cómo queremos Hacer el barco E improvisamos ¿No? ¿Qué queréis? ¿Lancha o barco pirata? Que no puede ser lancha A ver capuletos En formato lancha O en formato barco pirata Pues yo pensaba hacer Un castillo de 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 Popa De naipes Y luego poner Hacia una Una bajada grande De barca Y luego El castillo de Popa O sea La proa Más abierta Y buscar algo Para poner un mascarón Yo que sé Un dinosaurio petrificado O algo Vale O compramos Un trofeo De esos que venden Y lo ponemos delante Vale Me parece bien Algo así Entonces Quiero que tenga Forma de barco El óvalo entero Menos la parte de atrás Que es recta Adelante en punta Me gustaría No sé a vosotros Vale Podemos poner Varios estandartes Para hacer de velas Vale Si os parece Me parece bien Vale Entonces Ahora Doble M Porfa Dale a la M Dadle a la M Dos veces A mi no me pidas Que le de a la M Tulbo Al mapa Abre el mapa dos veces Que no me sirve Abrir el mapa Vale Pues coordenadas En 50 95 Si pero es gris Solo es gris Vale Repite En 50 95 Sería buen sitio Porque ahí tenemos Todo el mar Para ir y para venir O sea En esa costa Empezar a construirlo ahí En 50 95 Aquí más o menos Vale Vamos a sobrevolarlo Porque me da miedo Que sea justo El trozo de costa Que hay que espantar Antes de la isla Hostias Vale Que bueno saberlo Si quiere una costa Que sea playa No me parece Una cosa exagerada Pero es que Si es pantano Vamos a tener capros Vamos a tener sarcos No Pantano no Vale Vale Entonces Como me tienen que traer Una cosa que a Raquel Le gusta mucho Ya verás tú Va a hacer el pedazo de barco Que vas a flipar Cuando vean a Xavi De negro De negro Ni blanco Yuria 80 75 Me parece Vale yo también Bueno revisamos la costa Vamos a la costa Por donde habéis dicho Más o menos Vale Cogemos dos riños Ya cogemos un castoroides ¿Y qué necesitamos? No Porque no vamos a hacer metal Solo vamos a hacer madera Joder Otra vez están volando Los putos pájaros ¿Qué pasa tío? Hay por ahí algún bicho Ah no Pero es estar en pasivo Este pájaro En concreto Está en agresivo Lleva No Lleva todo el día Dando por culo Pues Ay 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 El dejar El lomo Están todos en agresivo Ya no Ahora está en pasivo Este Está en pasivo Y le haría silbado No Pero el El otro El argentavis Estaba en activo O sea en agresivo Bueno pues ya no Vale La que dice town es segura Es zona de spawn Vale ¿Y por qué viene aquí? ¿Por qué viene aquí? Lo he traído yo Lo he quitado de la puerta Para poder pasar Vale vale No me deja mover ¿Habéis visto que bonito es mi loro? Sí Lo hemos visto en la columna Jónica Dórica Corintia Olé Yo no lo había visto así En vivo en directo Olé olé Ay que bonito es Mola Eh ¿Cómo podemos ponerlo Todos aquí en columnas? El orizón Me lo regaló Este de aquí ¿El que está esquiando? Tulbo el aparato El que parece ahí La princesa prometida Y no digo el que sale Con la princesa prometida La princesa prometida Yo llevo media hora esperando Literalmente Sí, sí, sí Yo estoy Vale ¿Y yo? ¿Y Raquel? ¿Y town? Pues venga Vámonos El último tonto El último romano Mierda Me ha tocado Si se baja por aquí Hostia Que no puedo Baja tú Baja tú Baja, baja No A ver Fuerte debajo Pero Pero que te has hecho daño Vale No No Que está abajo No Hostias Ahí Vale Se ve guay el ascensor desde aquí Tiene un nuevo nivel ¿Qué se le subía esto? ¿Qué se le subía esto? No me acuerdo Peso, ¿no? Y espamina Y peso El grande no funciona Es el grande Que no funciona De big Elevator Vale ¿Preparados? Vale Pues por aquí A ver si vienen Vale Burry está Por aquí Vámonos A ver A ver lo que me dura Esta se... Ah, coño Voy A ver lo que me dura El... A ver Estoy en... Aquí Se van a... Espérate que me meto aquí Vale Vale Ahora Ya, mejor así, ¿eh? No encuentro el castoroides Que yo lo he dejado en la entrada No lo encuentro Está en la puerta del huerto Hola Ya, pero como no está en la puerta del huerto Hostia Está un beteamente A ver, voy A ver A ver Es que ¿sabes lo que pasa? Que como se ha puesto agresivo Quien sea se ha movido A ver, a ver Este doble no Ahí Voy para allá, ¿eh? Mira, está aquí abajo Lo tengo marcado Vale, pues ahora bajaré a por él O lo coges tú Voy yo, voy yo Bueno, voy yo A ver si puedo Está donde la arregnio Ah, no Sí Vale, esto puede servir Eh, lo que no me ha quedado claro Es si en las cosas que vamos a hacer del barco Sí Sí Porque pone que ha de ser completamente de madera ¿Pero podemos hacer cosas de piedra? ¿O tiene que ser solo madera? Me imagino que si pone completamente de madera Pues no puede haber nada de piedra Sí, será completamente Y entonces tampoco podemos hacernos paja De piedra, ¿no? No puedo agarrarlo, tío Ya voy Pero por ejemplo ¿No podemos poner una columna de piedra para hacer bonito? No Eso es lo que yo estaba preguntando Únicamente de madera Bueno, le podemos preguntar a Javi Ahí está No puedo Me pone muy nervioso esto, te lo juro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo te enseñaré cómo se hace luego Aquí Al lado del cartel ¿Lo ves ahí? Fíjate Voy hacia abajo Y ahora cuando empiezo Cuando estoy muy cerca Vuelo un poco hacia arriba Y le doy Mierda, no le he dado porque se me ha ido el dedo Vale Laura Cosa guapa Más cerca Delante Bastante bajo Y tienes que ir volando hacia arriba para cogerlo Y esto es con el control Vale Es así ¿Lo quieres coger? El castor Ahora El castor hoy Se ha quedado Se ha caído Sí, por la rampa Qué difícil, eh No, no es muy difícil Lo quiero No, no Se me está buqueando Ahora Lo llevas, lo llevas Sí, sí Vamos Si no tiene mucha dificultad Yo lo hago mucho Vale Os sigo, eh Mierda ¿Por qué? A ver ¿Cómo se quitaban las nubes, señores? Era Comando De consola Volumetric R punto Volumetric Cloud Espacio cero A ver Vale R punto Volumetric Cloud cero, ¿no? Espacio cero, sí Gracias You're welcome Pues venga Ahora ando voy Vamos Venga Capitaneo la misión Sí Tira para allá Pero si yo no sé dónde es Ah, pero tú nos sigues, ¿no? Sí Os he dicho que os sigo Porque no tengo ni idea de dónde es Me oís a alguien Ahora sí A todos Ah, estaba diciendo Buah, estaba muteada en el Discord para no doblarme Volumetric R punto, ¿qué? No R punto Ahora te lo digo Bueno, después, después No te preocupes Me lo sé de cabeza, ¿eh? Ah, bueno, cuando llegues ¿De cabeza? Sí Tengo una cabeza prodigiosa ¿Qué? ¿De una cabeza prodigiosa? ¿Dónde estáis? Os perdí Es terrible Bueno, no, sigo, sigo Están todas las canciones inventadas A cada cual peor encima Madre mía Experiencia religiosa Y fue un hit de flipar Es una experiencia religiosa ¿Qué habrá sido de Enrique Iglesias? ¿Habrá muerto? No creo, ¿no? Seguramente No sé, tú siempre lo preguntas Sí, es verdad Y siempre están muertos, ¿no? No No, hay veces que no Ahora más que nunca Tengo que preguntar Si están muertos o no Para que vengas a la VIP Toma, cuña I'm ready My lord Mira, aquí es, ¿no? Vaya Ya me he ido yo solo, claro Yo No sé No sé seguiros ya Pero no capitereaba yo la misión ¿Por qué nadie me ha seguido? No sé Porque ha habido un momento dado Que nos hemos encontrado En medio de la niebla Que yo estoy en medio de la niebla Y ahora que he salido un poco de la niebla Ya no veo a nadie Vale, volvemos A ver Coordenadas No sé, espera, espera Yo estoy en 8075 Ahí Donde habíamos dicho Eso es Yo voy a hacer una cosa Voy a traquear a alguien Voy a traquear a riñonera Soy una riñonera Riñonera, riñonera Ay, aquí hay alguien volando arriba Seguro que soy yo Yo estoy en la orilla ya Ahí me gusta la gente que vuela abajo Como el grajo Cuando el grajo Y si el grajo Vuela abajo Y hace un frío del carajo Y te tomas sopas de ajo Sopas de ajo Camino de la cama Es el mejor Hola Vale, para allá, para allá Hostia ¿Me ves? Ojo Baja aquí Raquel Corre, corre, corre Que yo llevo el castroides ¿Ves la columna amarilla? ¿Ves la columna amarilla? ¿Justo donde estoy yo? Espera, voy a traquear a riñonera Porque es que si no No, no lo veo Pues justo donde estoy yo Baja Bajo Pero no veo nada amarillo Vale, porque no lo estás viendo Pero cuando llegues abajo lo oirás Esta Oigo algo pero no lo veo Vale, apósate Son como unas campanas Pósate, pósate Más para mí Más hacia donde estoy yo Ven andando hacia donde estoy yo Con el bicho incluso Si quieres Ahí, pósate Bájate hacia la cola Justo donde está la cola de la riñonata Está el drop Pero no sé si ha llegado aún O está bajando Está bajando Está más cerca de arriba que de abajo Vale, porque yo no lo veo Yo solo veo la columna Vale, veo algo amarillo ahí arriba Sí Yo lo veo Vale, pues estás donde el drop Va a bajar Y esos son buenísimos y rapidísimos, ¿no? Rapidísimos no sé Pero bueno, sí Bueno, que decías que había unos que eran muy buenos Y se quitaban rápido Juan Juan, bienvenido, amigo mío Juan 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 Ole Ahí baja algo, sí Vale ¿Town, miraste a la zona? Sí, aquí detrás Sí ¿Y bien? Sí ¿Mara abierto? No Tranquilito No, hablas doble No No, le digo a Town Sí Porque tú y yo estamos lejos Ah, vale, claro Deja de Dime de qué se trata Que me opongo Sin motivo Pero yo no me opongo a nada Hombre, no Claro que no Pues sí Que yo no lo oigo a doble, digo Yo sí Está más cerca Así que se le oiga a doble Eh, Town Eh, Siren 7 en el juego No Se te ve el micrófono No, se te ve el micrófono Se le ve el micrófono y yo me lo estoy perdiendo ¿Qué me está atacando? ¿Qué te está atacando a ti, Raquel? Eh, Betta, Betta ¿Cómo estamos, guapo? Ángeles, buenas tardes Cosa guapa también ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Es que no ha bajado todavía ¿Le ha aterrizado? ¿Le ha atacado algo a Raquel? Un ave del terror Voy Voy ¡Qué susto! ¡Qué susto! Es una canción reggaetonera que es lo más, eh ¿Qué susto? ¿Qué susto? Luego te la paso Porque no me acuerdo cómo se llama Vale No sé lo que he cogido, eh Da igual ¡Mierda! ¡Con asusto! ¡Ready! ¡Gran, gran, gran, gran! ¡Ele, te será! Vale ¡Boquerones por allí y calabanes por allá! Pues venga Vámonos a la zona para construir el barquito que tenemos que construir antes del viernes Bueno, o el viernes ¿Todavía te sorprende algo de mí o qué? Porque... Sí Porque claro, tenemos una... Espera Ahora silencia aquí Porque tenemos una misión que es construir un barco que nos va a servir para una batalla Que hay que entregar el barco el viernes Hay que subir una foto al canal de Discord Y, eh... Aunque no significa que la batalla O sea, perdón El evento vaya a ser el viernes Pero habrá un evento relacionado con el barco que tenemos que construir Vale Pega poco la herramienta Mira, ya está Vale Vale, pues nos tiremos aquí, ¿no? Espera, eh, que llego Que ya me estoy laveando con vosotros o con algo Vale, parece bastante tranquilo, ¿no? Sí, estoy en el piano, lo pongo que hay Vale, tenemos que estar más allá de estas dos rocas Yo me pondría justo aquí O sea, un poquito donde Para que tengamos este espacio Protegido por las rocas, pero que podamos salir Yo aquí lo veo en un buen sitio ¿Pero hay una casa o soy yo? ¿Cómo? Yo creo que hay una casa, pero aquí no nos van a molestar No, no molestamos tampoco Y en la otra isla creo que hay otra Sí, sí, sí Pero yo este sitio lo veo bastante bien Pues nos quedamos aquí, si es para construir Aquí no sé si estábamos al principio No, estábamos en la parte del mapa No, no, porque yo me dispuye el otro día Donde estábamos al principio sin querer Sigue la casa, no ha hecho detalle Ni Maita, ni Vendekai Vale Pero digo que no será una de las primeras Que quiero Puede ser Pero que no es la nuestra, digo No, no Vale Aquí le damos, ¿no? Pues aquí le damos Vale, pues entonces Voy a intentar soltar esto Mira Ah, no es un dodo Pensé que era un dodo Soltado Voy a posarme Aquí me parece bien Llevo media hora muteado Si dijiste No, no La verdad A ver Es tulvo, entonces Es como complicado ¿Cuánto cabrón suelto? Entonces Hemos traído una caja fuerte Para meter aquí el material Vale Vale Pero no hemos hecho la barca Que podríamos haberla hecho antes Ya Bueno Podemos hacer Nos ha entrado el E3 A ver Tengo piel Yo Tenemos madera ¿Puedo fabricarla? Necesito Fabricación Madera y piel me falta Pues Yo tengo piel ¿Cuánta quieres? Eh Necesito 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 75 Y ciento y pico de madera Si tenéis encima Si no Ahí tienes piel Ahora buscaré con la madera Voy a poner ya esto Espera Madera se coge aquí Ya está Se pide madera un momento Tengo buena hacha Ya está Ya puedo Con dos árboles ya puedo Con dos árboles ya puedo Ya está Eh Nenés ¿Me hace alguien una...? ¿Qué necesitas? Sí Voy ¿Un qué? Un cimiento Yo lo haría de piedra Por si escazo Vale Vale Madera turbo Ya tengo Ya tengo He hecho una balsa Pero vale Acepto tu madera Pobrecita mía Que se está ahí talando Sudando Bueno Lo que es No voy a dar No voy a dar Ahora me he salido Voy Te estoy fabricando el cimiento ¿Qué tenías? Perdón Tengo la balsa Ah Debe tener un armario Decía La Un armario normal Pero esto es para Para poder construir una balsa Con tranquilidad Necesitamos meter Aquí los materiales que tengamos Y en un armario no nos va a caber Voy por ti Burri Tenemos balsa 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 Pero ponlo aquí en el suelo El cimiento Porque esto no va a ser para la barca Es para construir Estoy llevando Estoy llevando Uy Mira que dije ¿Queréis que lo pongamos en la En el En la barca? Esto es Vamos aquí de momento Para empezar a currar Eso es Vale Ahí está Y si me deja Si me deja Y haremos una escalerita Por delante Vale Pumping La vamos a bloquear Simplemente Pero esto ¿Cómo se hace para poner el nombre? El nombre ¿Qué querés que ponga? Yo ya lo tengo Por si alguien quiere denunciarnos Por tener una caja fuerte abandonada Ahora ponemos un cartel De no, está abandonada Y había una manera De que se viera esto ¿Verdad? Como los de Argua Introducir R Resombrar caja fuerte Resombrar caja fuerte Pero no se ve Sí, Astilleros Fénix Sí, pero debería haberse escrito Pero no se ve Perfecto No sé quién ha puesto la escalera Pero es mucha madre He sido yo Pondremos un cartel ¿Cartel quieres? Ya lo pondremos Pero al lado Pero ya lo pondremos Vamos a empezar Hay que meter Toda la madera que podamos Vale Paja Y fibra Por si acaso Fibra ¿Quién te encarga de la cifra? Yo Yo me encargo ¿Tú te vas a la paja? Pues Raquel, al Castroides Vaya Ole Siempre me toca lo mejor ¿Quieres hacer otra cosa? No, no Guay, guay, guay Odio Castroides Odio eso ¿Lista? Hombre, claro Siempre Always Espera, que falla Vale Que tengo hoy el dedo meñique tonto Literalmente El de la taza de té Sí Y Hace lo que le da la mano En sí tengo media mano izquierda Hace lo que trae del coño Bueno Qué poco fino eres Del cotorro De toda la vida Claro De todo el pavo Andas Estoy aquí como un poco En cuesta No sé yo Es que estás Es que como si estuvieras Mecheada Pero no deberías Como lo he hecho 200 Vamos sin ahí Que son ni 53 Va a estar de hoy Va a estar de hoy Pero es una que Entra de Begestorio No puede ser Ya Y no he cogido a Raquel Que podría ser Que hubiera cogido a Raquel No Pero no es el caso Es terrible Que no que no ¿Dónde estáis? Miradlo Miradlo Sí, sí, sí Si es que está mal traducido Que no Que pone Begestorio Sí Que es un Dodo especial No Que no Que es que el Dodo Lo han traducido como Begestorio Porque Dodo debe ser viejo Hay más cosas mal traducidas Coño A ver que lo leo Podría haber sido Raquel Dice el otro Que hijo de perra Que cuanta maldad Yo super odiaba a Andrés Pero ahora te super odio a ti A mí no me ha parecido nada En el Dodo Bueno, espera Voy para aquí Ah, porque lo tienes en inglés ¿Lo cambiaste a español? No Ah O sueltas al Castro Y no me puedes subir Burry Ahora Hostias A ver si se puede hacer así No te he cogido, ¿verdad? No Como no soy un Begestorio Pues no me coges Hombre, porque para coger Begestorio Te voy a comprarme un bote de lubricante De vuelo No Iba a decir una barbaridad Total, más grande que esa Claro Claro, porque yo he sido muy fino Claro, como Y yo te voy a decir Si algún día he dejado de lubricarte aviso Pero es que eso no puedo decirlo Hostias Pero eso no puedo decirlo Dice ¿Por qué lo puedo coger cuando Raquel está bajada Y no lo puedo coger cuando Raquel está solita? ¿Y no es una cuestión de peso? No sé, esto es muy raro todo ¿Me bajo? ¿Es que entonces qué manejar castores? ¿Es que manejar castores? ¿Qué? Eso lo has quitado A ver, a ver Tengo una riñonata encima de castoroides que no me permite avanzar Riñonera, esa es de town A ver, espera que me muevo un poco Y no te coge, no hay manera Y lo he cogido 80 veces Me ha visto Tulgo antes Es terrible Lo del castor Yo es que Yo la riñonata Yo lo he hecho un montón de veces Yo lo siento Pero como No voy a jugar a PvP Creo que es la última vez que voy a usar la riñonata ¿A ti te gusta de qué formas el Argentavis? ¿Tú eres de Argentavis, Tulgo? Sí Pero hasta tú que no eres No puedo cogerte, Raquel Mueve tu cucu Bájate un momento Mueve tu cucu Rachel, adelante o para atrás Ahí A ver Ahí Y bájate un momento A ver si es que es eso Que igual está bugueado por algún motivo Vale Porque cuando tú no estás subida Lo puedo coger a la primera Lo has visto, ¿eh? Qué raro, pero sí Joder Ayer lo hicimos Lo voy a dejar A ver si es por peso o algo No No puede ser por peso Si yo ahora mismo Llevo cero por ciento del peso No, yo no tengo alimentario No tengo que hacer Buenas tardes, hermoso Pero si puedo llevar siete mil kilos ¿Cómo está, guapetón? Es imposible que sea tu peso Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes ¿Qué haces? Que no estás en el scum No Nada, es eso Bueno, pues escúchame Así Que no, me voy así Mira A talar árboles No te preocupes Aunque tengo que dar más vueltas Estupendo y radiante No lo dudaba, Freddy Jamás lo dudaría No dudaría No te preocupes Pero yo lo he hecho Es que yo lo he hecho Que sí Pero si ahí lo hicimos así también Ah, no lo tienes Vale, vale O están todos ahí metidos Vale, entonces necesitamos Que Tau Que sea el experto de acacimiento A ver si puedo aquí Yo estuve viendo un tutorial el último día Y un gameplay aquí Y lo estuvimos viendo en directo Y era, me parecía Terrible Y era, me parecía Y una moncura Y aparte no me podía comprometer A estar ahí Yo creo que de fibra De momento vamos Servidísimos de tulvo ¿Qué vamos? ¿Qué? Servidísimos de fibra Vale También ¿Paja no? ¿No? Si hay como Como Compara con la cantidad de fibra Y ahí se necesita más paja que fibra Vale, pues voy a por paja Let's go, paja Yo también estoy yendo por paja Que se me da bien Pero todo por las mañanas Vale Mira, se está ahí Cuco A las buenas Ah, no, hay más Ah, que solo he visto 1600 de paja No, pues paja también Claro Todo está por madera Ay, y me parece que dijo Lady Que estaba también Eldy por aquí Ah, está Eldy Pues que venga a ayudar Que venga a tal Creo que eso me dijo Lady Vale, vale Estoy sobrecargado Vale ¿Dónde estás, Turbo? Sobrecargado Voy 10 No, no, no te muevas Mira, mira Si voy súper molesto No te muevas Que no me muevo Que te gires Ah Sí Ah, que me subas No, que lo metas dentro Y sigas talando Ah Esto es súper complicado Este bicho, eh Es súper complicado Este bicho Raquel, ¿estás nerviosa? Eh... No Lo ha pensado, eh Por el inminente estreno del domingo Es que nunca he hecho spam Y me encanta hacer spam ¿El qué? ¿Lo que he leído hoy Y no me he enterado de nada? Eh, no Es que he suscrito en el Discord No, no No, eso no Del inminente estreno del domingo Y no sabéis hablando de eso Sí ¿Ves cómo no me enteré de nada? De Salavip Nos traenamos el domingo Ah, ya se llama Salavip Ya lo sabemos Una madre que te parió Pero si hay logo Y hay todo Pero yo no lo he visto Pero si no se ve nada Pero es que ella no te ve En los directos Ella dice que te mira Pero es un bot que ha creado Que solo spamea Anda, cárgame Os lo he dicho mil veces Que no puedo Yo veo el principio del directo O sea, bueno El principio no Desde que entro y saludo Que es lo primero que hago siempre Yo veo un poquito Y luego cuando me meto con el juego Me queda el directo Por debajo del juego Lo tengo que mutear Y yo ya no veo ni directo Roy, que vaya bien guapo Un besín Pues feliz año nuevo, patrón Me tengo todo el mismo ordenador Entonces no me enteré de nada Agarrando un teri Pero no tenemos teri Pero si yo lo he dicho mil veces Pero no te creemos igualmente No, vale Ya, porque sois así Pero Bueno A ver, ¿alguien sabe cuál es el comando De quitar la niebla? Hostias A ver Si lo tuviera yo aquí ¿Será el Bloom Quality? Ni idea ¿Enable? No A lo mejor es el Bloom Quality Bloom Quality 0 Voy a probar ese R Bloom Quality 0 Pues el domingo Estrenamos el programa Salavid Cuéntame lo que me puedes contar Claro Pues mira, te cuento Que este domingo A las 4 de la tarde Sí Empieza un nuevo formato De... En el canal Que se llama Salavid Con cosas nunca Vistas ni hechas En Twitch Eh... Ay, Dios Eso Primero Pero tienes que comprar Tener fosavasos O algo Para las tetes O como... Para las heces Para las tetes Para las tetes ¿Qué es tete? Los pechos Las urbes Que yo me... ¿Algo nunca he hecho Ni visto? Un tío en boles No sé lo que... Ah, no, no, no Cosas me refiero De... De... Secciones Ah... Bueno Eso Y se llama Salavid Sí O sea, que es inteligente Porque Salavid Es con gente Claro Y el primer invitado Sí Nos visita Sí Matasanos En el programa número uno ¿Quién es esa? Matasanos Joder Tío, estamos... Estamos... Estamos de geriátrico Pero... Pero... Algunas más que otras Me encanta No, no, que va Sí, me encanta A mí, a mí, bueno Me he llamado vegestorio O sea, que... Ya Hola No te he llamado vegestorio He dicho que tenía un vegestorio Y no eras tú Cuco, cuco, cuco Eso es el... Ah, por... No, ese es el de las nubes Pero el de la niebla También vale para las nubes Qué bueno A las cuatro de la tarde A las cuatro de la tarde ¿Y Matasano lo sabe? Claro, claro, claro Vale, por favor Me encanta A las cuatro de la tarde Y la misma hora en Baleares Claro La misma... Eso es ¿Ya estamos a la misma hora? En Baleares ¿Hora a Balear? Canaria no Pero Baleares sí Canaria Tres de la tarde En Canarias Y luego está la hora De los libros Que es la hora Baleares Ah, RFOG cero Vale, vale, vale Bueno, entonces ¿Y qué va a ser visto Algo espectacular Que no se ha hecho nunca? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ser? Cuenta Pues... Eh... Hasta ahí puedo leer Sí, neta He probado eso por casualidad Porque he dicho Igual es Volumetric Fog Y sí, es Volumetric Fog Muchas gracias Lo he hecho por deducción, ¿eh? Pero... Gracias O sea, que solo podemos saber eso Que va a ser un programa En el que hay otra persona Sí Y que se va a hacer cosas O a decir O a lo que sea Que nunca se han visto O hecho En Twitch Madre, qué tensión Bueno, bueno, bueno Tenemos de todo Todo está preparado Y... Sí Y ya está Madre mía A ver ¿Tú cómo preparas las cosas? Las preparas con ganas Y con antelación Quiero decir Que estoy segura Que si me estás diciendo un martes Que está todo para el domingo Estoy segurísima A ver Pero si lleva desde el viernes diciéndolo Llevo... Sí Madre mía Pero llevo preparándolo Desde mayo del año pasado Sí Lo que pasa es que se han ido juntando muchas cosas Así que es cierto que tenías ahí una idea Que nunca habías podido llevar a cabo Porque te salían historias Eso es Luego ya vino Horizonte Fénix ¿Y era esto? ¿Cómo puedo hacer un... ¿Y era esto? ¿Y se llama Salavid? Salavid ¿Cómo puede? Que no encuentro... Eh... Para aprenderlo El de Vaya es Felf Felf Bueno, pues El domingo cuentas conmigo Y a las cuatro de la tarde Ahí está Dí que sí Grande Yo todavía no tengo muy claro Que pueda ir, eh Los que estemos en el chat Podemos decir cosas Y barbaridades y... Claro Claro, claro Ahí puede... Lo que... Vamos Por supuesto Barra libre Ole, ole Uy, barra libre Claro Barra libre de barbaridades, digo Ah Claro Pero bueno Venga, pues también Es horario protegido Pero vamos Como si nos importara eso Te voy a decir Que hombre El más 18 Fin de horario Protegido todo el día Sí, pero nunca lo respetamos Y le dijo a puta el Freddy Dice Llego al ese día Veo la cueva del lobo Pues mal 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 Porque el autor De la cueva del lobo Que es Matasanos Va a estar en la sala VIP Así que Freddy Que te den por culo ¿Qué Freddy? ¿Freddy el... Sí, sí El guardián ese Que estaba en el mercado Ahí, ahí ¿El Freddy Coo? Ese es O el que cantaba Pues el Freddy Coo Pero si has dicho Freddy Coo Es el de las pesadillas, ¿no? El Freddy... No Kruger no Marcado Que pacha Buenas, buenas, buenas Tardes desde España Buenas tardes desde España ¿Qué tal, guapetón? Espera que os leo Tendríamos que poner algo de comida A ver, a ver Sí Te dicen que estoy para aquí Respondes Pues feliz Navidad He dicho feliz Navidad No No he dicho feliz Navidad Que no te he dicho feliz Navidad Te he dicho que venga a picar O algo así El de la nieve es R-Frog Vale Fog Digo frog Volumetric, la niebla No, era Fog Beta Digo Bebeta Soy una persona de brimón No he recibido invitación Claro, por eso te quieres ir al otro lado Y aquí está Matasana Moviendo las cabezas Tío, ¿no tienes un icono quieto? Me encanta Todo eso sí Mira que no asoma Voy a pintar Tengo varios más Me encanta No le veo a Turbo Es que está muteado Espera Varios que Vale Ah, yo con esto voy bien No quiero más No quiero más Pero con esto es muy bien No, luego le digo No, claro Pero yo preguntaba para la Ascended Bebeta Que estoy jugando en la Ascended En este era Era Fog Que no lo sabía tampoco Tengo un oído No, no, no Te estaba diciendo No, no Al revés Mucho peor Te he dicho Que venga a talar O algo así He dicho He sido mucho más desagradable Y tiene ocho posiciones posibles No, no, no No hace nada ¿Cómo lo quieres poner? A ver Lo tengo así Y lo quiero poner Mirando hacia allá ¿En el mismo sitio? O sea Para ir al timón ¿Puedo? Sí, sí Cógelo Y que salga un pelín la punta ¿Por dónde? ¿Por el timón? Por el timón Sí, por detrás ¿Por el obrante? Sí Como los perrillos de la pradera Que son mal en hocico Me estoy cagando Como los perrillos de la pradera No me jodas Tres veces Pero ya está terminada Pero ¿por qué? Tres veces Porque no os convencía Vale, esto Debería permitirme hacer esto Y no os permite hacer No os entera Por eso no me permite hacer nada Pero bueno, da igual Creo que puedo hacer otra cosa A lo mejor, eh Espera, espera The love boat ¿Te puedo pedir un favor, Turbo? Claro Yo te diría Que a todos los que tuvieron contacto Bueno con los romanos O sea Yo Efectivamente O algún guardia O alguna cosa así No les invites nunca a él Claro que no Tengo una idea ¿Tienes uno o dos? Uno Pues te puedo hacer otro Uy, me odia, dice No, pero puedo poner horizontal Mira, yo ya está Perfecto, perfecto, perfecto Mira Porque algo así ¿Yo? Sí Raquel, te ha faltado decir Dile a Freddy Que no sé qué No sé cuánto A ver Yo generalizo Porque si tengo que decir Freddy Pues chico Yo no quiero ser tan específica Y tan concreta Eso es Vale, lo vas a hacer todo con techos Ha quedado súper guapo, eh Y tan hiriente Ah, no, todo con cimientos Va todo con cimientos Con la simpatiquísima, majísima Sí, en principio sí Irreverente y seca que es Uy Que yo soy seca Pero si soy de León ¿Cómo quieres que sea? Pues no es seca No, pero hay un problema ¿Cuál? Ahora sí Que no te dejaba Vamos tapar el timón Vale, no te preocupes Eso no sé que lo ampliaran Ah, vale Vamos a poner nosotros Y luego lo quitamos Y luego lo quitamos, sí Lo usamos de apoyo Raquel, tenías que haber dicho Cuando ha dicho Bueno, la voy a hacer cimientos Con la simpatiquísima Que cuando ha dicho Con la simpatiquísima, majísima Irreverente y seca que es Tenías que haber dicho Que yo soy simpatiquísima En vez de que yo soy seca A ver Hay que tener en cuenta Que Raquel Para ser de León Casi parece una persona normal Pues yo Eso te lo inventas tú Ya te digo yo que no Si te azurra, que azurra Porque la... No Yo me refería A nivel de sequedad A nivel de sequedad Y no de sequedad vaginal De sequedad de la otra No, eso te aviso La cecina Ya te lo dije La cecina Se creó Sujetándolo por una mujer leonesa Un trozo de carne Y se hizo como una especie De amalgama Oye ¿Te puedes creer que se marchó El venezolano de aquí el otro día Y lo que hizo fue ir a la cecina Para llevarse para Madrid Que dice que allí no está tan buena? ¿Quién estuvo ahí? Dani Dani Ojo ¿Que la como? ¿Que la cecina? Claro, claro La de León Y cuando se marchó El venezolano Sí Dijeron que era una carnicería por cecina Porque dijo que la de Madrid No estaba igual de buena No, ni de Porque había comprado de la rica No tiene nada que ver Así que mira Todo el antojo que tuvo Ni vino ni nada ¿Ni morcilla de León se llevó? Ni morcilla Es que a Dani dice mucha cosa Pero a él la morcilla Le va menos que la cecina Pues vosotros sabréis Yo no tengo ni idea Pues yo mato Por morcilla de León Muy por encima De la De la cecina Y mira que adoro la cecina A mi me encanta Yo no sé Si Turbo Tomás guapo No ha entendido el chiste O está mencionando otra cosa Cecina Si me decís morcilla Y dices morcillona A lo mejor lo pilla Ah, morcilla por rabo No No Es que es lo que estábamos diciendo Anda coño Y cecina Es el Bueno Era un símil Era un símil de chocha y rabo Por decirlo Vale Vale, vale, vale Las vetitas así arrugadas Es como un labio torcido Vale Como aquella Que se ha quedado uno pellizcado por la cremallera Y se ha quedado torcido No Por favor Me parece fantástico Es como la película La cecina de la vecina ¿No? Hay la cecina de la vecina Voy a echar un poco para adelante Toma, guapo ¿Qué tal está el bonito? María Pensa que creo que hay un momento Hay que ponerlo ya a techos Porque los Eh, Tomás Te digo una cosa Ahora cuando me llevas algo Si estás Te digo una cosa Si no, no te la digo Bueno, vamos a ir probando Bueno, dos cosas ¿Qué es esa rata que llevas al lado? ¿Qué es esa rata? ¿Qué has puesto ahí? Atrás de todo Porque no se va a ver la mierda Desde el barco Lo sabéis El de los giganotos Y se va a poner una ratita La madre que te parió ¿Cómo te subes? Que cuando lo pilotas Has puesto muy buenas Y una rata No, no Lo que quiero decir es ¿En qué posición En qué parte del barco Queréis que esté el timonio? En teoría tiene que estar detrás ¿Pero agrandamos por los dos lados Al igual? Yo lo haría Hasta en medio Vale Ah, vale Que como eres el señor giganoto Que se fotografía con giganotos Y también a giganotos No, no Lo hacemos así Si se puede hacer en medio Si no hay gente para conducir en medio ¿Qué hace con una ratita? Chacho Muy buenas Ahora te lo veta Eh, eh Tomás y chacho Ya que estás aquí El domingo A las 4 de la tarde Estrenamos Salabit Un formato nuevo Que me he sacado aquí de la manga Donde vamos a hacer cosas Que nunca se han visto en Twitch Avisad que tenéis Tenéis una cita el sábado A las 4 de la tarde En Salabit Con Matasanos Matasanos Primer invitado Ahí lo dejas ¿Cómo haces ratas ahora? ¿Lo dejas? Sí Que quiero hacer una prueba ¿Tienes más sentimiento? La de la hierba lo tengo Eso lo de la hierba lo tengo ¿Cuántos te hago? Eso es Eh, 3 Vale Ya está Tomás Sin justificar la rata Eh, y a quedarse en tanga Eso es Y sin tanga Y sin tanga Chacho, ya sabes Sin tanga Vamos a estar Bueno, hago 8 Eh, no, no se puede No se puede Aquí en agua Onde está meto la madera ¿No? Y aquí estamos La punta La crees en punta ¿No? Para lo que te has quedado Sí, por detrás me quiero recto Hace unos días que no te veo Y has cambiado De hecho me gustaría ver Si podemos subir Dos alturas En el primer recto Ahí, ahí, cómodos Ahí, con el tanga Que se temita ahí Dos alturas más Y con un techo en diagonal O dos Hacer el final No se ha explicado Sí, que tenga Que tenga un par de alturas ¿No? El barco Que tengan forma Hacia atrás Es decir, hacia atrás Parecido a lo que tenemos Como los barcos de verdad Como un galeón Y si hacemos Y si hacemos la casa De la frater Pero en barco Acabado en punta Me he perdido, lo siento La casa de la frater ¿Cuál era la casa de la frater? La que era No, vale, no me acordaba Claro Yo me refería más bien A lo que es la El ¿Cómo se llama la cosa esta Que tenemos Con las plantas en casa? ¿De acuerdo? ¿Envernadero? El invernadero Pero el techo del invernadero Pero hecho al revés Hacia abajo Es decir Como una caja boca abajo No No te pongo los cimientos Quiero poner Tres cimientos Detrás del timón Pero quería poner Las pilares Para ver cómo funciona Ah, vale El timón no me deja Ahora voy Ahora voy ¿Y techos no queréis poner? No me deja poner más cimientos ¿En ningún lado? Vale No Ni siquiera ¿Dónde está el pilar? No No habrá que poner Techos Qué raro Pues eso Bien cómodos Bien cómodos Bueno, pues a ver Ponemos un techo de paja Y a ver si me deja poner el cimiento Lo último puede que no Ojo ¿Qué materiales hacen falta? Que te voy a doble A ver, estamos Uy ¿Qué se da esto? Vale Ya está Cada vez me la llevo más lejos Sí, yo también Acabaremos teniendo que nadar Mira Me dice el Que desde el cimiento Solo se permiten tres techos Y el último puede que no te deje por el pared ¿Qué materiales hacen falta? Esther Williams era más blanca que yo, tío Ah, que me estoy confundiendo con Serena Williams Sí, esa es un poquito más morena Esa es un poquito más morena Que no voy a decir Iba a hacer un chiste Pero estaría de mal gusto Que estaba muteado Para variar Mira Que me dignión mata Dignión mata Voy a llamar a la mía Escucha Dice Eldi Desde el cimiento Solo se permite tres techos Y el último puede que no te deje poner pared La balsa se lo permite Cimientos encima Encima Vale, no permite techos Encima de la Vale Vale, pues entonces necesito seis paredes Por fin Voy Voy Lo puedes fabricar desde aquí Con la nube, ¿no? Porque como está cerca el material Ah, se puede hacer en la mano Es verdad Claro Que no es por no trabajar, ¿eh? No, no O sea, ya lo habéis hecho Va Pero Otra vez Madre mía Esto se puede ampliar mucho ¿No? Los cimientos Sí No, si no podemos hacer mucho No podemos hacer mucho Vamos a poner seis paredes aquí detrás Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso está claro Ay Dios, ay Dios Que se van Eh Ya que se lo estamos diciendo cada vez Pero ella sigue Pero más, ¿eh? O sea, ya no como nosotros Ella sigue Joder, tío Dice, ay Dios Y no frenan Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú ¿Cómo que no? Mira la otra Parece Rose La de Titanic Pero si yo solo me quería subir a la barca Podemos poner más Creo que solo techo Nos va a dejar ponerse Que nos hace la más larga Techos, techos Eso es No cimientos Mucho Sí se puede meter techos Eh, dice Eldi Sí, sí Pero no deja poner el cimiento debajo Como en Eso es Eso es Vale Mira, ahí tenemos un drop Si alguien quieres Un drop de mierda Pero igual de madera Voy para allá Eh Está un puesto ¿Y esas paredes hechas, Tauni? No, las hacía Turbo No, las hacía Las hago yo Las hago yo Puedes fabricar en la mano Sí, pero he preguntado si estaban hechas De la barca Si yo subiese a la barca Y hacer de la barca Uy Se ha ido ya Para hacer Para hacer los materiales No, se mete en el agua Está ahí en el agua Para hacer los materiales ¿Qué más le falta? O sea, para hacer los cimientos Las paredes y todo esto Ojo ¿Qué faro mío es? Mira, una pared Por ejemplo La que te hagas la idea Sí Esta no es Esta Aquí Hay madera de subra Siete maderas Diez pajas Y cuarenta Siete fibras Diez pajas Y cuarenta maderas O sea, fibra, madera y paja De momento tenemos bastante Falta fibra Lo primero será fibra Fibra Es la que iba a hacer así Me ha atacado una bandera ¿Por qué no te va a dar? ¿Te ha atacado una bandera arriba? Sí Para el barco Vale Vale La guardo en la caixa fuerte ¿Tenéis una voz por ahí? Alguien Yo 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 más Yo más Toma Eh, Raquel Estás Vale Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Ahí va Gracias Nada ¿Pero no quieres poner techos detrás Y hacerlo un poco más largo por detrás? ¿Pero no me habéis dicho que no se podía? ¿Te ha hecho así? Ah, no, sí Sí, que vamos a ir más largo por detrás No te preocupes Que vamos a ir Me habéis dicho tres, ¿no? Me habéis dicho tres de largo que se podía, ¿verdad? No lo sé, pero te lo pruebo Hago tres techos de madera Ah, pero puedo hacer de la barca Eso es Vale ¿Cómo habéis subido, tío? ¿Cómo habéis subido, tío? Por el, por el... Métete debajo de la barca Ahora Ah, claro Dándole la E Sí A la E Vamos a acercarlo esto a la... A un poquito más Aquí Para que podamos subiéndonos mejor Vale ¿Por qué no ponemos ahí paredes con ventana? Bueno, luego cambiáis las paredes que queramos De momento vamos a hacerlo así Vale, vale A ver La idea sería que las paredes con ventana fueran en la última planta Vale Porque esto es la primera planta Ahora salimos un techo para afuera, pero en diagonal Ah, vale, ya te pillo O hacemos un techo plano para afuera Subimos dos más Y, o sea, quiero hacerlo grande Ya te pillo, ya Se me está yendo la pinza No, no, bien, bien, bien Pero me gusta, me gusta Creo que te voy pillando ¿Os gusta que se me vaya la pinza o te gusta el barco? El barco y la pinza ¿Dónde te pongo los techos? De madera ¿Detrás? Encima de las tres paredes que hay Uno para atrás cada uno Eh, ecotoro Eh, bienvenido, amigo Gracias por el follow Bienvenido Vale, fabricación Yo ahora quiero hacer Rampa Vale, esto va a ser una locura que ya verás tú Ah, sí, borre A ver Espera, eh Rampa ¿Qué es esta? Vale ¿Qué quiero hacer? Esto va a ser Se nos va a ir la olla Luego a lo mejor no me sirven para la boya Que es que ya la pongo a fabricar Y así ya veo Eh, no veo desde aquí Sí, así Vale Ahora vamos a poner Tres paredes más para arriba ¿Me explico? Sí ¿Quieres? ¿Cómo de alto queréis el barco? ¿Qué es el dato ahora? Eh, como lo hagas A mí me parece O tres y dos Yo haría Haría tres y dos Porque a lo mejor es mucho Tres y tres, ¿no? No, o sea Ahora son dos Dos Quería hacer una Y una O una O dos y una Bueno, pon Pon y vemos Vale, pues aquí ponemos una Como tenía pensado No, dos Aquí hacemos dos Vale Un momento Tú que se te vaya la pinza Y si hay que cambiar algo Se cambia Entiéndeme Pero que Sí, porque aquí se puede quitar todo Por eso Venga, que podamos trabajar Como había estado Paredes apoyo Fabricación Paredes Seis Wall A crop In the wall ¿Os acordáis como Vas a poner Nada, nada Dime, dime No, es que el mundo pasarela También me parece En vez de ser Medio techo O medio tal El mundo pasarela También tiene su aquel, ¿eh? No, pero Esta es la parte de atrás Que tengo clara Como la quiero hacer Si la queremos hacer más ancha O lo que sea Vale Lo cambiamos Pero para hacia adelante Podremos hacer de todo Pasarelas Quiero hacer Quiero poner mástiles Con Oh, muchos pilares Con pilares Hostia, que bueno Quiero hacer cosas Quiero hacer cosas El problema es que no sabemos Cómo nos deja hacer asa Vale Pues probamos Para así estamos Para descubrirlo Que me bugea contigo, tío Me quito Me quito Me quito Pero no lo entiendo No debería No debería Vale Ahora Te explico, Town Que esto lo vas a tener que hacer tú Que eres más listo que yo Sí, un segundito Que... Un segundito Que... Un segundito Sí, sí Yo te estoy preparando una cosa Que lo he liado Un segundito Que lo he liado ¿Qué necesitas, Burry? Voy fabricando Vale Lo que quiero hacer ahora es Un techo Inclinado Hacia arriba Pero al revés No me he explicado nada bien, ¿verdad? No Hay límites de estructuras en la balsa, ¿eh? En principio unas 200 Con la configuración de ahora, creo Nosotros nos quedamos de 150 Y estamos a medio barco Hostia Ojo con eso Vale Pues lo haremos Muy alto y muy estrecho Vale Más manejado Y si no Bajamos una altura aquí Y ya quitamos Tres estructuras Vale Eh... Micol 1 Bienvenido ¿Te has ido a la caja entera? Eh... No, aquí... No Sí, porque la has despintado Es que quita el cimiento Perdón, ¿eh? Antes de que se vaya Mierda Entonces, ¿tú qué opinas, Turbo? Porque vamos a tener que hacerlo más corto Claro Pues en lugar de cuántas de altura querías Eh... Seis Aquí va a ser Sí Aquí va a ser Esto como está Sí Y una más Entonces, si quitamos una más Ya son tres menos Sí Pero eso se multiplica por toda la dimensión del barco Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Estamos hablando de 15 estructuras menos, más o menos Bueno, pues tampoco No nos lleva a ningún lado Pero estéticamente quedará proporcionado Con tanto... Tan corto que va a ser Porque solo podemos irnos tres para adelante Tres en medio Tres detrás O sea, solo puede tener nueve de longitud Estoy yo, errado Diez de longitud Hostia La balsa son cuatro, ¿verdad? La balsa Son cuatro Uno, dos, tres No, tres Bueno, tres Tres La balsa son tres 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 para atrás seis Y tres para adelante nueve Va a ser desproporcionado de alto Muy alto, ¿verdad? Pues quita la de arriba Quito la de arriba O sea, o no pongas la que ibas a poner ahora No, sí, sí Porque esa es la que hace forma Ah, vale, vale, vale Yo llevo toda la noche pensando en el barco Bien, bien Estrecho está bien Así podéis pasar entre todas las ballenas Que querrán hundiros Me cago en la puta ¿Aquí hay ballenas? Sí, ¿no? Vale, ahora Mi pregunta, señor Tulbo Sí A ver cómo hacemos esto Lo he hecho mal No tenía que haberlas quitado Pues se ponen Se ponen y luego se quitan Porque el tema es A ver cómo lo hacemos, ¿eh? Yo quiero que quede Aquí La siguiente quiero que haga A ver si puedo hacerlo Y lo ves A ver si me deja ponerlo Con camarotes y todo Camarotes consumirán estructuras Que no tenemos, ¿eh? Da igual Si es poner una puerta y ya está Y dos Bueno, da igual Tú acaba la estructura Y luego ya vamos bien Así, no Ya me lo deja hacer Lo quiero así Ah Vale Y arriba viene la última altura Que son las puertas con ventana Que tú querías Vale O marcos de puerta Así entra más Como quieras Ventana o puerta Puerta, ventana, puerta O ventana, puerta, ventana Yo haría marco de puerta Pero no las tres O sea, haré Dos ventanas y una puerta O dos puertas y una ventana Esa es la pregunta Dos Dos ventanas y una puerta No, no, no No lo sé, Burry Lo que tú quieras Ay, que le estoy nervioso Vale, pues dos puertas Que es lo que tú quieres De verdad no me deja ponerla Ah Demasiado elevado Sobre la plataforma Venga ya, hombre O sea, nos sobra una altura Bueno, pues bajamos una altura Joder Quiere decir que bajemos una altura entera ¿Eh? Pues que tampoco es tan alto ¿Eh? Pero bueno, entonces serían tres cubiertas De uno Y serían Un Es que aquí son dos nada más Son dos Por eso te digo que no es tan alto Que tiquismiquis Bueno, vamos a hacerlo uno, uno, uno Y vemos cómo queda Claro, por ese motivo Nosotros lo hemos hecho tres veces Aunque el límite de alto No lo hemos llegado Vale, vale, pues nosotros sí Tal cual Ojo, como mola, ¿no? Que se quede así Pues sí, pero No se cae, ¿no? Ahora se caerá Vale Vale, entonces Nos vemos obligados a hacer La que viene recta ¿Aquí? Y aquí no ha pasado nada No está aquí, ¿qué queréis? Eh, nada, estamos aquí Nada, porque hemos tenido Que volver para atrás todo Porque nos hemos pasado El límite de alto Hemos descubierto Que después de los tres techos No deja meter pared Vale, necesitamos Tres techos arriba A mí me ha dicho Que es por altura, ¿eh? No por... Sí Vale Lo he puesto al revés Está aún ¿Y Raquel? ¿Se ha perdido? Estoy aquí ¿Dónde estás? Que viene a dejar Navajas No me deja Si lo giras Hacia la costa Te quito los techos Nada, nada, tranquilos Eso lo quiero quitar El del medio Y hay un sistema Para hacerlo Está todo previsto Aquí en esta casa Dice Eldi Sí, sí Es tanto por altura Como por anchura Vale, así queda guapo Entonces Aquí venía Una normal Vamos a ver si nos deja Sigo probando Eldi No quiero decir de ti Es que quiero probar Y consigo hacerlo Lo que pregunto es ¿Todos esos límites Que dice Eldi ¿Dónde están escritos? ¿Dónde están puestos? Porque si se han enterado Cuando estaban construyendo Claro Pero todo eso me parece ¿Hay algún sitio Donde hayan revisado? No Que ellos Cuando han construido El mensaje de Ark Les ha dicho Te jodes Y no me pongo Claro Anda, vaya Por su experiencia El propio Ark Vale, vale, vale Que casi acaban en divorcio Comentaba Porque lo han tenido Que rehacer Tres veces el barco Guau Yo no quiero influir En vuestra construcción Dice Eldi No, no, si no es influir Es que quiero hacer las pruebas Porque entiendo Lo que me estás diciendo Y veo que tiene lógica Esto me va a gustar Más así de abajo Ay, si quito este No puedo subir Necesito una de estas Ah, puedo quitar esta ¿Ahí? Era esta Era esta Era la de al lado, ¿verdad? Era la de abajo Hostias Me voy, me voy Perfecto Y ahora veremos Si nos deja Si nos deja Toda la vida Toda la vida Vale Y ahora sería lo suyo Que pudiera dejarme Y no me dejará Porque lo ha dicho Eldi Me fío de Eldi Pero No tiene razón Si me deja Si te deja Ahí está ¿Qué coño has puesto ahí? Ah Oh Dios Que bonito Burri Vale Esto sería El castillo de prueba Dice Eldi Yo he dicho Tres techos Desde el cimiento Estás en el segundo Y está enfadado O sea Vale Pues entonces Por eso digo Que quiero probarlo Porque igual O no nos estamos Entendiendo bien O no lo he O no lo he sabido hacer Pero sí Es así lo que quiero Eso es Perfecto Vale Vale Entonces Pues venga Foto y otra cosa Ya tenemos el barco Entonces Tenemos que contar Ahora, ¿vale? Tenemos que contar Cómo llegar a hacer La punta de delante La punta de delante Queremos que sea un triángulo ¿Cómo hacemos un triángulo Desde aquí? Yo te lo hago De tres de longitud Es decir El tercer techo Ha de ser No, hay que hacer Todos los techos De triángulo ahora Ya El tercer techo Ha de quedar en punta En el centro O sea El tercero Es la punta última Mierda Perdón Sube por la de esto Pero no antes Apretala E Mierda de debajo Ah Buceo Apretala E No te muevas Y vuelve a apretar la E Vale Vale ¿Qué te ha parecido? Perfecto Vale Entonces yo pondría O sea ¿Se puede poner Otro más Otros techos más Y luego ya acabar en triángulo? Aquí Digo O sea Alargar otro más Tres, tres Vamos a usar los tres O sea Tres techos más Y luego el triángulo ¿No? No Ya son todos triángulos ahora Ah Vale, vale, vale De eso se encarga Town Que es el que sabe hacerlo Vale Entonces Tenemos que decidir Si hacemos Uno más de ancho Por cada lado O no Yo te diría que no Ni en el castillo de Proa Yo haría el castillo de Proa De cuatro O sea De cinco ¿No? De cinco Vale Y el resto más pequeño ¿Qué os parece? O queréis Porque claro El problema es que no hay piezas curvadas Entonces los barcos no son rectos ¿Vale? Esto es un hecho Es un hecho científico Hay un motivo para ello Dos Eh ¿Notáis que ocurrieron el suelo? Que está al revés Eh ¿Por dónde estoy pasando yo? Ah No A ver Estoy yendo ¿Eh? No No se aparecen ahí las huellas El castoroide Ah ¿Quítalas? Ah Sí ¿Pero no se lo quitan? Se ponen las huellas Sí Se pueden poner y quitar Sí Guau Yo no lo sabía Yo lo acabo de descubrir ahora Yo las quité No salían ¿No? Yo las quité Yo las quité porque me daban mucho lag Vale Guau Pero son preciosas Es guay La verdad es que tiene esos detalles De puta madre ¿Y? Sí Pero si le quitan las nubes Y la niebla Claro Sí, todas Las de todos los animales ¿Y las mías? Y las marcas de las olas Y las olas las borran Y las tuyas son menos profundas Porque eres más delgadín Porque soy muy pequeño No, muy delgado Pesas menos Ah, eso Dejas menos huella En realidad pesa más Porque ya no has madura el copón Y por eso no podíamos bajar en el ascensor 2 Ya está el otro Vale Entonces esto se puede quitar, ¿no? Sí Queda la... Vale Lo que no es es como se quita, ¿eh? Yo sí, mira Si haces escape Ajustes Sí Eh... Creo que es en avanzado A ver ¿Avanzado o vídeo? A ver, en vídeo Algo que ponga por ahí on Aquí, lo encontré En avanzado En vídeo, vídeo En general vídeo General vídeo Yo no me aparecen Y si te digo dos comandos Los pones en la consola ¿Y flipas? ¿Cómo pongo en la consola? Si haces el escape Abajo te pone comando de consola o no? Abajo a la izquierda Eh... Sí Dale ahí Y ahora pones R puto Justo R puto Volumetric load Cero Volumetric load Todo junto Con las dos T's, ¿eh? Espacio cero ¿Cómo que con las dos T's? Volumetric Acaba en C Sí, y luego cloud Con las T's Sí, sí, sí Lo puse así Pero si en espacio Todo junto Espacio cero Y luego está en cero Vale Y ahora haces R volumetric Espacio cero Espera, ya no hay nubes Y la otra es Pog Vale Cama Rachel He conseguido esto para ti Espera, espera, espera Que esté aquí R Esto para ti, Burry Digo, R Puto R Volumetric Burry, ¿está para ti? Esto está bien Pog ¿Qué es? ¿Cero también? Cero Para tu anquilo Cero Pero si es un plano Bueno Que sí, que sí Que me sirve, eh Me sirve Pero que... Bueno, me da el kilo Es nuestro anquilo ¿Es compro o anquilo? Algo así Toma, esto es para ti, Rachel Ay, madre Ay, madre Que sea un perro Que sea un perro No Vale Turbo está siguiendo Trabajando Como deberíamos hacer todo Mira, burro Sube Claro, claro Voy, voy Hola, hola He conseguido una amarilla De tiburón Hostia Pero se la llevó Mira Y si Y si ponemos aquí Un triángulo En vez de un ¿Sabes? Un triángulo en vez de Un suelo Bueno, un triángulo Un suelo de triángulo ¿Para afuera? Sí ¿Se podrá? No, no Tendremos que ver Cómo lo cerramos Tenemos que llegar a cerrarlo Aunque tengamos que hacer Una cosa rara Pero la idea era esa Exactamente esa era la idea ¡Ole! Aliena, ¿qué tal? Pues estamos en ello Estamos construyendo un barco Que tenemos que hacer un concurso Bueno, concurso Una movida con el que hacer Con barcos Y Vale Y estamos en ello Entonces Por cierto, aliena Aquí no sé si quiero hacer Igual Ay ¿Cómo para comprarlo? Sí A mí me gusta Aliena A mí me gusta Yo lo compraría De hecho lo he comprado Y merece la pena Tiene algunos bugs todavía Pero van solucionando Cosas muy rápido Y yo A lo mejor Serán los mismos techos ¿No? Vale Voy a hacer un experimento ¿Eh? El casero y dice ¡Gato! ¿Qué tal estás, amigo? ¿Cómo estás? ¡Ole! Estabas haciendo un barco Que nos piden Para un concurso Bueno, salí Bueno, concurso Hay que hacer cositas así Para un evento Que va a haber de barcos Y estamos construyendo Un barco A ver qué tal Entonces Como la construcción En NASA Es un poco distinta O sea, es igual Pero que en el Evolved Pero es un poco así Más distinta Pues estamos en ello Nos limita más Pero bueno Mola más Sí Te he dicho Te he dicho Que el domingo Estrenamos A las 4 de la tarde Un nuevo programa En el canal Que se llama Sala VIP Primer invitado Mata sanos Es un programa nuevo Que me he sacado de la manga Un formato Con cosas que nunca Se han visto en tweets Entonces Si te apetece Domingo 4 de la tarde Dora peninsular española Gato y aliena Que lo voy diciendo Haciendo ahí DTV publi Para el domingo Que estáis aquí Pofa Si os apetece Y si Informados estáis E invitados Por supuesto Etaón ¿Qué? ¿Se pueden hacer Tú que estás mirando Bueno acaba Acaba lo que estás haciendo ¿Qué coño? Lo pruebo yo Tonto soy Ah Y cómo se Ah Entonces es un cimiento triangular Lo que va a pedirnos ¿No? Bueno yo estoy haciendo Techos De madera Ha de ser techo triangular No puede ser Pero aquí me pide cimiento Pero ahí no puedes poner un cimiento Triangular Sí Pegado a este Que no puedes poner cimientos Más por fuera Ah vale 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 Mira aquí quiero que pruebes A poner una pasarela Por detrás Vale gato A ver si te veo por ahí El domingo Si buenamente puedes Del casillo de popa Domingo a las 4 de la tarde Si puedes Bien bien Estamos Mira Ahí está Ahí está Burry Town Construyendo Andrés hoy no ha podido entrar Y Sibilda Aquí está Aquí está Ya a ver Es que Turbo quería puertas Por eso le he preguntado Que a mí me parece mejor ventanas Y quería una segunda opinión Yo pondría Ventana Pues Ventana Aquí a Liena Pregunta por vosotros Hola Liena Muy bien Gracias ¿Tú qué tal? Hola Liena Aquí están todos Vente para adentro Traidora Ahí va ¿Cómo? ¿También? Pues si tú ya lo sabías Cabrón Te hallan Ah vale A Liena Porque es traidora Entonces La idea es hacerlo así ¿Qué te parece? Con un estrecho en medio Y más alto delante ¿Por qué está adentro? Porque estuvo en la primera reunión Luego no la vi más Ah Bueno Pero estuvo Porque estuviste en la primera reunión Pero no Ella estuvo de visita Ella no traicionó Ella estuvo en la reunión De los De la Máscara de De Braga Sí Pero estuvo No por traición Sino porque dijo Máscara de Braga No, no Te aseguro que si estás ahí Es por traición No Porque ella dijo Pues me tomo algo con vosotros No, no, no Era un súper escondite ¿Que yo estuve dónde? Dice Yo te vi Y encima es una traidora buena Yo te vi Hablando con las flores del parque Buena de disimular Quiero decir Llorando porque vi un pájaro morir Pero todo esto va a ser rampa No sé de qué hablan Uy ¿Qué quieres decir Si todo esto va a ser rampa? ¿Dónde estamos aquí? No, esto está puesto para construir Esto estará cerrado Ah, que lo dice de verdad Esto estará vacío O sea Que no sabe de qué Sí, alien o no O sea Las pondremos para subir Nada más O sea, para poder manejarnos Por el barco Pero son Son para ver por fuera O sea, si tú vienes fuera Y mira No te habrá cerrado Para no pisarles Vuelvo a preguntarme Yo creo que se han confundido A lo mejor Con a Lenis Con a Lenis Yo creo, ¿eh? Y le dan un aire Pues como muy De castillo de popa Vale, entiendo Entiendo Que dice Para mí le dan un aire De castillo de popa Está súper perdida Que no sabe de qué hablan Que lo dice de verdad A ver si nos hemos confundido Y no era Aliena Ya, me estoy liando A lo mejor me estoy liando Es que creo que Rachel me ha liado Cuando he dicho Lo de traidora Claro, Ali Era Era A Lenis Esa, claro Ali Morissette Claro Era Ali Era Lenis Era Lenis Ella no Era Lenis Morissette Eso Eso es Aliena no Pobre Ah, perdona Aliena Perdona Ali Preciosa Ella sintiéndolo mucho Pero la pobre No tuvo tiempo Claro De ser traidora Bueno, ya Pero a lo mejor Había estado al final Ya, pero no le dio tiempo A ser traidora Ay, cuando ve a Lenis Le piso llamar traidora a ella El otro día le llamé traidora A la chamana Y dice Mira, hijo puta Rack Ella me ha traidora Hombre Pues Hasta la siguiente serie Es lo que te va a tocar O sea, además Ella misma dijo Si yo nunca Nunca había hecho de mala Mira, dice Si estuve 10 días en el server Cosas peores se han visto, eh Aliena Romano que yo No podré ser más un traidor Sí No, bueno Gracias Esa es broma Ya te quedo Con tu personaje Eh Tú solo puedes ser un traidor Sí Entonces Toda la vida Es lo único que has sido Sí Huele a PVP Huele a PVP ¿Quieres que nos peguemos? Pero ya sabes Como me gusta pegarme a mí Atao a la cama Y con una raqueta de Cricket Eso Mira Turno de aliena Townhard Puntos suspensivos Me dolió en el alma Tu traición Ahora ella la devuelve ¿Me acusáis? Pues yo también Lo cierto Tenía que salvar a mi familia Si no mataban a mi Y sabes lo peor Que luego la gente Me lo echaban cara a mí Fíjate Pa' que veas Pues yo Apoyo a mi hijo Tome la decisión que tome Tomo esa Yo qué sé Y me rompió el corazoncito Burfrey todo triste Diciendo que él no podía estar Sin su hermano Sí Hubo un momento que Burry Se me acercó Y me dijo eso Que no me fuera Y se le acercó el cipro Y dijo Burry Vete para adelante Le corto todo el rollo Yo estaba en shock Como si una madre Decidiera por sus hijos Jesús Claro No, no Yo los apoyo Haga lo que haga Claro Si la primera vez Que fue Burfrey Al lupanar Fui con él Claro Estoy pensando Os escucho Y os contesto Sí Que piste al lupanar Conmigo En si darle la vuelta A las puertas y ventanas Para que queden La parte rústica Por fuera Como hicimos En la barandilla De casa Sí Pues quedaría mejor Y luego podemos darle color Solamente a los tornillos Y uno un poco más oscuro La viga Y la madera Dejarla como está O sea El tornillo negro O blanco La viga un poco más oscura Y la madera como está Guau Que cosa más bonita Estoy viendo desde aquí Pero que chulo Está quedando eso El tornillo negro Suena a restaurante chino Una pregunta Dime Nos acordamos De que hay que poner ahí Cañones ¿No? Por algún sitio Sí Está previsto Está previsto Solo se pueden poner Dos cañones Y quiero ponerlos En la parte de adelante Más bien Queda espectacular Desde aquí Que lo sepáis Quiero hacer un escalado De arriba abajo Arriba abajo Ahora se lo digo Con los quarries Con las paredes de cuarto Para que queden agujeros Realmente en medio Para poder sacar el cañón Por ahí Porque creo que es lo que mejor Va a quedar Queda espectacular Pero espectacular Visto desde aquí Entonces mi papel Lo hice bien Porque no se enteró nadie Parece que sea equilibrido Lo hiciste súper bien Sí Yo si no lo llegas a decir No me he hecho vídeo No, 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 no Tú no lo sabías Porque me chivé a ti Porque eras mi madre Sí, quiero decir Que si no me lo llegas a decir Yo no me había enterado Yo porque te vi Pero como era tonto No me pude dar cuenta Sí, pero lo que dije De cuatro o cinco libros Que le di Dos los hice visibles Aposta Para que se viera un poquito Pues yo no me enteré Yo tampoco Pero la diferencia Es que tú eres como yo Actuando Y yo Tú eres como Burry Actuando Y yo sin actuar Claro, se lo dije a Burry Un día Hay que ser muy inteligente Para hacer el papel de tonto Solo una persona inteligente Puede hacer un papel de tonto Pero yo no soy tonto Soy despistado Pero es que tú nacías de tonto No, pero es que Burry O sea, Burry dice Que yo soy lo que él Sí, pero te digo Pero yo lo digo Porque me gusta insultar A la gente De forma incondicional Directa Pensaba que lo sabía Gratuita O sea, aquí A tu hermana menor Le llamo vegestorio Y no te quejas ¿Andrés? Pero le llamo a ti No, a Raquel Yo también sé Dice Respaldo 100% O sea, a Raquel Por lo de Burry En el Upanar ¿Te faltó buscarle La primera clienta O cliente? Nos comimos un pollón Juntos allí en el Upanar Nos comimos un pollón Cierto Ahí está, Liena Más claro el agua Compartiendo pollones Bueno, nos comimos Nos comimos juntos Pero nos comimos cada uno uno Eso es Sí Metimos ahí Unas pajas de estas Y nos salen dos pollones gigantes Sí Sí, sí Queda mejor así, madre Espera, que es que estoy lejos Estoy con la riñe Desde fuera, Rigo Desde la parte de atrás Es que ahora no veo desde aquí Vale, vale Porque estoy con la riñe Y con el casero Y de eso Sí, para mí queda mejor Espectacular Queda muy bonito Ahora me estoy jodiendo el alma Porque creo que tendría que cambiarlas todas Queda un guay porque parecen anclas Creo que tendría que cambiarlas todas Para que tuviera el mismo Efecto No puedes poner encima Claro, ponlas encima Sí, pero las rompemos Vamos a ponerlas Y romperlas Es que se te va a caer toda la estructura No se me va a caer Déjame hacer algo Vale, vale Si quitas una, aguanta Hasta dos Pero voy a hacerlo de una en una Si hablo de una en una ya está Queda muy bonito, eh Burri Yo creo que sí Yo creo que sí Aunque lo haya hecho yo Y esto es feo decirlo No, no Está muy bonito No, no Yo también te lo he dicho Etaun Ven Súbase 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 Luego si queremos cambiar una pared en concreto Zulbo Sí que la repetimos Pero si tengo que cambiar doce paredes Tirar el material de doce paredes Me parece Bueno, lo hacemos en un clip Antiencológico Mira ¿Se puede poner aquí un techo que una triangular este punto con este punto? La virgen ¿Qué? ¿Qué? ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Voy, voy! Ya está No sé qué me ha robado Te lo digo Ahora, esto lo es tiran, ¿no? ¿El pegomastro o la gaviota? La gaviota La gaviota Pues lo perdiste Sí, pero es que no sé qué me ha robado Bueno Te queda tranquilidad de que no es una criopoda Dime Yo creo que los he encontrado, ¿eh? ¿Me dejáis un momento que lo busque yo? Sí Sí, por supuesto Este sí que lo voy a quitar Espera, que quito este Coño, no sé subir Voy a hacer la punta del barco Tulbo, ¿me puedes girar las dos paredes que quedan fuera, porfa? Voy, voy a subir ¿Sabes cuáles te digo? Las que he puesto yo últimas, ¿no? Sí Bueno, hay que girarlas todas Si te ves con cor Y estos suelos hay que girarlos también Esta fuera Te giro estos suelos Sí Yo voy a ver si puedo hacer el córner, ¿vale? Creo que se llama córner Buah, chaval Qué cosa más bonita, tío Gracias, tú Sí, lo que ha intentado sacar la ballesta Ha llegado Town y ha hecho pa, pa Por algo es el mejor traidor Por rápido No es esto, ¿verdad, Town? Aunque esto nos servirá para hacerlo al final A ver Porque el último Que pongamos Tiene que ir así Corner se llama, has dicho, ¿no? Sí, pero no sirve, no sirve No es este Aunque sí que es el último Que irá así A ver Es que está Bueno, mejor coger El último de la punta Tiene que ir así Así tiene que ir No sé qué me pasa Me había encantado que entrases en el SCUM Ya, pero es que Yo, por ejemplo, no podría Porque Empiezo un proyecto nuevo en enero Y no quería dejar a medias todo esto Y ahora viene sala VIP Y vienen más cosas Y no quería dejar tirado ahí a mitad Sí, porque no me he dejado coger los techos Los tengo en el número 5 Lo doy al 5 y no me los pone Yo es que nunca lo hago con números Lo hago siempre desde el menú Mira, yo por 3 paredes Las ponía encima, ¿eh? Porque que vamos a perder 3 Son Dos techos Vamos a perder Pues, tío Puedes poner ese o lo pongo yo Que no me deja poner cosas Lo doy al 5 Y no me deja ponerlos Los pongo directamente Aunque perdamos 2 Sí, 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 sí Vale Tienen que ser así Tengo una idea, ¿eh? Vamos a probar una cosa ¿Qué ha pasado? No puedo ponerlo encima No se puede directamente Pulmo No se puede No Tienes que volverlo a hacer No, no Hay que quitarlo y ponerlo Pero no te preocupes Vamos poquito a poco Poco a poco y buena letra Ahí está ¿Qué quiere decir? Despacito y buena letra Es como follan las gallinas A poco a poco A ver, a ver Ojo Mira, mira, mira Hostias, Burry Era la clave Vale Eso es lo que quiero hacer Eso, pero bien colocado Ponlo aquí Ponlo aquí A ver si queda ¿Pero tan corto la barca? No, no Va a ser más largo Va a ser más largo Pero estamos haciendo la prueba A ver Este lo quito Aquí vendría una rampa normal recta Y dos de esas Y a ver si cierra No Tienes que poner Una pared recta Y acabar Una aquí Otra aquí Otra torcida Y en medio de la punta Justo eso es eso Lo que estaba diciendo Y aquí arriba La punta Vale, pero es corto O sea, necesitamos Hacer uno más de largo Pero no podemos Claro que podemos Tres rampas largas Para arriba Ah, vale Vale, lo veis Lo estáis viendo O hacemos A ver, podemos hacer Llegar hasta esta altura Por lo tanto Podemos hacer Uno plano Os digo, ¿eh? Como hay que hacerlo Tres techos planos Tres rampas inclinadas Dos rampas de estas Una rampa inclinada más Y una punta ¿Lo estáis viendo? Vale Vale, pero espera Vamos a acabar primero esto Vamos por parte Me estoy liando Lo quito, lo quito yo No, no, no Es que es lo que toca ahora Es lo que toca ahora Turbo Tres techos planos Yo creo que tengo Tengo dos Me falta un techo plano Te lo hago ahora mismo Tú ve colocando Es techo, ¿no? Tal cual No sé cómo se llama ¿Boot quarter? No Eh, no Es Zelling Techo de madera Zelling Booth Zelling Vale Vale ¿Qué dura? ¿Scam? Entiendo que un mes O algo así ¿Qué has dicho, Town? ¿Qué dura? ¿Scam? No tengo ni idea Es un servidor Creo que no tiene duración Es un servidor Es un servidor solo No es Ah, no es serie No, no es serie No es serie Es servidor Ah, bueno Entonces podemos entrar Un poco más adelante A partir de las cosas Yo voy a entrar Ya están las tres, ¿verdad? Yo me lo estoy pensando con Andrés Entonces necesitamos Yo también me lo estoy pensando Yo he hablado con Dani Y ya tengo también el servidor Para... Joder, es que los juegos tienen muy buena pinta A mí lo que me va a parecer Se llama Bootroof Pero ya no va la inclinada No, no, aquí van dos de estas más Vale ¿Se llama cómo, perdona? Bootroof Dos, ¿verdad? Sí Haz tres, haz tres Tres A ver, fabricar tres Ahí está Solo, no es rol Solo jugar Pero si Bilda Yo no tengo ni idea Aquí no tiene ni idea Nadie Tiene ni idea Nadie Es que casi nadie ha jugado a ese juego O sea, no sé si es porque es muy nuevo O porque somos gilipollas No, que veo a Tocho todos los días Y Tocho controla todo Y... ¿Ahí? Por ejemplo, que juega por las monedas Otra ahí Y una en medio Arriba Vale Y aquí vienen Tus famosas Triangularidades Triangularidades Que ahora falta que sepa colocarlas Yo las pongo Si no ¿Te las dejo? Sí Toma Que creo que son estas Give me the power Let's go Bro Bro A ver No me deja ponerla ahí No me deja Tiene que faltar una punta Que se tiene que poder poner Que yo la he puesto antes No me deja Vamos a probar No te estreses No, no me deja por largo ¿Sabes? Requiere un cimiento De apoyo cercano Mira A ver, a ver Te lo lanzo, eh Vale, sí Ahí lo tienes ¿Cuánto cuesta el SCUM? 16, me parece En Instant Gaming No recuerdo Es que hay dos opciones Una, comprarlo directamente en Steam Me parece que eran 40 euros Uf Pero hay una página Que es la que me recomendaron Los de Los de la Flutter Que se llama Instant Gaming Yo lo compré a través de De esa página Y es Perfecta Vamos, yo no suelo ser De salirme de lo Sí Instant Gaming funciona muy bien Instant Gaming es una pasada Tiene todos los juegos del mundo ¿Tienes razón? Estuve mirando El de Little Nightmares Porque decía Dani Que a lo mejor jugaba eso Sí No está el normal Pero está el ampliado La presión buena O no sé Sí, con DLCs y tal Sí 6 euros ¡Hala! Qué barato Pues habría que pillarlo Yo he comprado juegos Ahí a 20 céntimos Sí, sí Una pasada Pues tenemos que decidir Qué hacemos O intentamos con unos pilares O algo Yo intentaba con unos pilares O que se quede así Que tampoco está mal Ojo Pero escucha Que es que luego te vas a Steam Y te lo descargas desde Steam Porque solo tienes que darle Añadir juego de Steam Y te lo reconoce como juego de Steam Es decir Que tú lo pagas en Instant Gaming Pero Steam te lo reconoce como juego propio Yo creo que Instant Gaming Le dice a Steam Oye, te compro 500 juegos Es de este juego Por ejemplo No, no, no La mayor parte de los juegos de Instant Gaming Por desgracia Son Una práctica muy poco ética Vale Que son Steamers Vale Que reciben un código De regalo Como te puede pasar aquí Que te venga Ubisoft Y te diga Que regalo 5 Assassin's Creed Y tú los vendes Y los vendes Ah, vale Hostia Pero tanto regalan Sí Y hay más Hay más promociones Y cosas que hacen las empresas Vale, vale Que Instant Gaming se aprovechan Vale, vale Ah, yo no sé Que funcionaba así La verdad A veces, ¿eh? También hay de todo Hay de todo Yo pensaba que Porque también Lo que hace Instant Gaming Es que compra códigos Claro Cuando son las ofertas de Navidad Por ejemplo Que te lo ponen a A 50 céntimos Compra Y luego los vende a 1 euro Ah, eso es Te dan claves para descargar en Steam Alguno he pillado Vale, vale Y a él se lo mandó Cepi El código O sea, a ella A Liena Sí Ah, no Guay, guay Pues lo pillamos barato Y así ya lo tenemos Para cuando queramos jugar Ya, pero dejamos de lado a Asa Y a Eso me sabe mal No, no Yo no voy a dejar de nada Es que a mí no me da la vida Yo no puedo jugar a dos juegos O sea, dos horas a este Y dos al otro No, pero un día puedo jugar a uno Y un día puedo jugar a otro Claro, pero vosotros estáis En el otro lado Y yo llego como que no me entero O sea, ¿sabe lo que te digo? Que si yo No sé No, pero ahora hacemos lo mismo Yo jugaría un día Si un día no No jugaría todos los días Pues yo no creo dejar a Asa tampoco Claro, pero ¿cómo entras cada dos días a aquel juego? Porque a lo mejor Raquel, lógicamente O sea, bueno, Raquel Burri o quien sea Dice, no, no Es que si entro en Skum Entro en Skum Que sería lo que haría yo Si entro en Skum, entro Pero yo, ¿sabes? Que tengo algo más de tiempo libre Y mi intención no es dejar Asa De hecho, mi intención no es dejar el Code Ni es dejar el Ase Ni es dejar ningún juego Solamente redistribuirlo Te falta El Skum, ¿qué me interesa? Aprender a jugar con él Claro, te falta Para que un día que podamos jugar todos juntos Pues ya por lo menos se ve El Skum es un juego muy roleable Sí, pero no es de rol Dice Nada, nada No, no, no Yo me he explicado Y yo sé lo que quiero decir Y creo que está aún mal entendido Y yo te entiendo Ah, vale Que pasa una serie de roles brutales de juego Es un servidor normal O sea, como el servidor de Asa De Reino Oscuro, por ejemplo Vale, vale Como este Sí, lo debo decir Como este Este no es de rol Como este No, no, no Bueno, hay pelín No, no hacemos casi rol Yo no roleo Yo no te llamo Tete Ni... No, pero que te viene Te viene cabecilla No le dices cabecilla Le llamas por el nombre del Barba Negra No, le llamo cabecilla Yo también Burrín, yo sí que roleo Te trato bien No es verdad Te trato bien No he visto que pusieron No me tratas bien Ah, entonces no roleo A ver si con esto me deja Podéis hacer una base Que cada cual entre el día Que pueda Lo complicado es el principio Hasta que se haga una base La squad Claro Yo estoy Cuando vuelva Cuando vuelva Andrés De esquiar Eh... La idea es ver Si entramos o no Porque claro Yo con quien juego A ver si no os sintáis ofendidos Pero con quien más juego Sí Es con Andrés Cuestión de hora, claro Cuestión de horario Más que de hora O sea, de horario Sí, sí Bueno, eso es lo que quería decir Pues no me deja subir uno más Tenemos que decidir Si bajamos uno Y hacemos la punta O lo dejamos así A esta altura donde está O lo dejamos así A ver, votos, chicos Yo voto por dejarlo O sea, quita los pilares Porque no van a estar Espera, los quito, ¿vale? Para que lo vean, digo ¿Te parece, Burri? Sí, sí, sí Si luego ahí vuelves a poner Se vuelven a poner Si no es un problema O sea, quiero decir Porque me gustaba Como quedaba Ay, perdona, perdona, perdona Que no, que no, que no Mira, mira qué fácil Perdona, perdona, Burri Para que ellos lo vean Vale Para que salgan la idea Externa del barco Porque si estamos haciendo Me he metido dentro de algo, tío Este juego Te mete mucho la cabeza Dentro de las cosas Sí Y de la caja fuerte Y todo eso Vale, ya, por Dios ¿A ti te da grima eso? Sí, porque se ven los ojos Desde dentro Sí, eso me pasó ayer Eh, Rachel Dime ¿Estás cerca del barco? No, de hecho estoy aquí ¿Te digo dónde estoy ahora mismo? Eh, no Porque estás en el quinto coño, ¿no? O sí, dímelo Eh, tengo la cabeza Mentira en el culo De la riñonata Madre mía Porque me he quedado bugueada Y estoy con el castoroide Si la riñonata Y yo no Vale Eh No hay discusión No hay discusión, Tulbo Hay que quitar todo esto Poner un techo plano más Y subirlo Si alguien viene y me ayuda Pues yo encantada Vale, me parece bien Sí, lo veo claro ¿Lo ves? Sí, sí, sí Está muy corto Eh, ¿dónde estás? Riñonera Eh, como luego es un grillo Se llama el mío Eh, voy Vale ¿Tú lo ves también, Tulbo? Es que Sí, muy corto Pero lo gordo que detrás Detraqueo Eh Que detrás queda guapísimo Pero es muy corto delante Sí Como Aquí Detraqueo Y es que no me aparece la opción Para montarme ninguno de los dos Si en vez de hacerlo En vertical Claro, pero mira cómo me queda Lo hacemos el plano Y luego Es que no me da La punta Para hacerlos con techos inclinados Oh, sí, gracias Es que ahora vamos a hacer otra plana Delante Vamos a quitarlo como está Y hacer una plana por delante Gracias Y acaba en punta Luego lo podemos subir No nos va a dejar acabar en punta No, en punta no nos deja Ah, pero si sabes lo que va a pasar, Burri Ah, no, no, no Nada, nada, nada Perfecto Mira, Raquel Vale, porque el tema es que La habitación que está arriba Que es como planta y media Que es el triangular y el tal Tiene que estar por encima De la cubierta superior ¿Vale? Esa parte está por encima De la cubierta superior del barco Claro Está bien O sea, proporcionalmente Está bien O sea, si no Con uno más largo Me faltarían tres techos de largo Y solo puedo poner dos Vale O sea, la balsa es muy cuadrada Para la forma de un barco Y no me permite hacerlo de otra forma O sea, va a quedar un poco raro Bueno, pero así yo creo que Con otro techo más aquí Raquel Decimos O sea, alargar aquí uno más Y la punta Que se corra todo uno más Sí ¿Y por qué no dos Dos de largo? Porque no deja poner dos techos Ojalá Solo podemos Solo deja poner Deja poner tres Pero estos ya son dos Lo intentamos Vamos a intentarlo Y si no Porque como hay que quitarlo Quítalo todo Claro, lo único que veo Es que tapa la parte de atrás Hostias También ¿Qué parte de atrás tapa? Esta parte de aquí tan bonita Es decir Si miras el barco desde aquí Desde la punta Pero esto va a ir cerrado Raquel El barco solo se tiene que ver Desde fuera Como si fuera un barco de verdad No puede ir así Abierto así Eso va a quedar tapado Solo lo verás desde fuera Desde aquí Paredes inclinada De estas Para tapar aquí Desde aquí Cojones Desde aquí Lo verás desde aquí O sea, tú lo verás así El barco Y todo el resto irá cerrado Vale ¿Ves lo que te quiero decir? Sí, 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 sí Claro Decía precisamente Que desde la otra punta No se veía esto Claro, pero porque está adelante Y esto se ve solo desde atrás Porque es la parte de atrás Qué pena Porque he visto desde aquí Con el gama abajo Como lo tengo yo ahora Con la luna de fondo Qué bonito Por Dios El techo de madera ¿Cómo se llama el techo de madera? Terling Ah, vale, vale Terling Hostia, necesito otro café, ¿eh? ¿Os puedo abandonar un minuto? Claro Sí Y dos Uy, si se abre Claro, pero si pones ahora todo techo Nosotros podemos poner uno Hacia arriba, ¿eh? Eh, eso es lo que Espera, espera No, claro, claro Por eso no podemos poner dos Que es lo que íbamos a intentar A ver si nos dejaba De momento De momento solo podemos poner uno A ver Claro, que esperamos que lo hemos hecho muy alto Claro, pero Con un techo de más sería brutal Pero es que No nos va a dejar Claro, porque ahora no podemos hacer punta ni nada Punta no se puede hacer de ninguna de las maneras Ah Recta, sí A ver Ya verás Espera, ¿eh? A ver, yo esto que se abre esta pared ¿Cuál? Mira Ah, brutal Claro, para los cañones Cañón para adelante A ver ¿Ves? Aquí ya no me deja ponerlo Ya, pues yo lo que digo es Hacer el barco que acabe en punta Pero Recto O sea, plano No Torcido Es que no hay techo para eso No hay Esa es la pregunta No hay techos torcidos No lo hemos encontrado Es lo que te estaba pidiendo yo antes para aquí Sí, que te he dicho que no nos he encontrado Claro Pues yo tampoco nos he encontrado Claro Pensaba que sí Claro O sea, si burro sabe cuáles son ¿Cabezada? ¿Qué pasa? Estamos en ello, tío Lo que pasa es que nos queda muy corto Tiene que haber, seguro Muy corto, tío Nos queda muy corto Pero mira cómo se ve desde atrás Espera Mira, ¿ves? Ahora a lo mejor no lo ves por el... Mira, mira, mira Eso hay que terminarlo Pero... Yo lo he quitado en la planta Yo... No Es que va a quedar muy alto por detrás Muy plano por delante Claro, pero ten en cuenta que la parte de atrás de un barco Siempre es más alta que la de adelante Ahí está Depende del barco ¿Tenéis tres cimientos? No podéis poner... No Solamente podemos poner estos cimientos No nos deja poner al... Ali... Mira, voy para allá O sea, ¿ves? Uno, dos, tres cimientos No nos deja poner un cuarto cimiento No nos deja Ese es el problema Si no, fíjate Sería perfecto En el ase En el ase sí Te deja poner un techo Claro O sea, un techo y debajo el cimiento Y debajo te deja poner el cimiento Y luego quitabas el techo Y aquí ya no nos deja Sí, lo hemos intentado Claro, aquí lo único que se me ocurre es Recoger Recoger Y aquí Así Es lo único Ya no funciona No funciona No funciona Era buenísimo Lo he probado todavía antes Y no funciona No se pueden hacer casas de tres cimientos No, en la balsa En la balsa En la balsa Quita los techos y empieza a subir ¿Cómo que quita los techos y empieza a subir? No, porque entonces queda muy corto Anubis No puedo Si se trata de hacerlo más largo Porque esto es muy corto ¿Sabes? Pero yo creo que Si te haces una casa Si empiezas a poner techos Eso te deja poner tres Luego ya te pide punto de apoyo Para el cuarto Claro, claro Pero acaso Te puedes hacer Decidimientos que quieras Pero al estar en una balsa Mira, si está Kaelmoth Sí Le estaba escribiendo Que ni un concierto más Ay No, no me voy a perder Ni un concierto más Pero avanza tres ¿Cómo que avanza tres? Si avanzo tres techos No puedo poner esto Para arriba Anubis Claro Pero podéis bajar uno de altura O sea, has avanzado dos, ¿no? Uno No, dos No, dos 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 en total O sea, habéis puesto uno más Pero es avanzar dos en total Y entonces puedes poner la punta La punta Y acabarlo en punta No, no me deja ponerlo Acabar la punta Porque ya hemos puesto tres techos Claro Me falta uno de estos Esto se llama Puzz Corner A ver Habrá que averiguar Si hay techos triangulares Rectos O sea, planos Quiero decir Tienen que haberlos Pero Tienen que haberlos Porque están El resto de piezas Vale Yo tengo una pregunta Los jóvenes Para hacer su lenguaje Este inventado Que tienen ¿Ves? Sí, dime Recortan las palabras, ¿no? O sea Sí, correcto Las recortamos, sí Brother is bro Sí, efectivamente Entonces Si yo me estoy tomando Un café y un analgésico Estoy con Cap y anal Sí Estás con un anal Cofi anal Cofi anal Cofi anal Qué gran presidencia Vale Dice Anubis A ver si lo entendéis Porque yo no lo entiendo Quita los techos Y empieza a subir Pero avanza a tres Los ha le dicho No puedo Porque Pues eso Por lo que nos pasaba Lo que quiero Es que no pongas Ninguno de largo Y pongas los tres Inclinados directamente Sí, pero el barro queda muy pequeño Pero queda corto, claro No nos gusta Y si empezáis una segunda balsa No, no se puede, Aliena No Las normas son las normas O sea, no es que sea una mala idea Es que no está permitido Que tampoco se pueden unir Porque no lo permite el juego Pero Lo único que se me ocurre Es Pero claro Sería volver a empezar Que es una putada Alargar Por el otro lado Como aquí podemos poner En este lado Donde está Lo alto Podemos poner dos Ah, no, no, no Que no nos deja Que no nos deja Es exactamente lo mismo O sea, un lado es idéntico al otro No, porque aquí hay dos techos Y aquí no Ah, sí, pero están elevados Uno y dos Vale, vale, vale Sí, sí Ya están colocados Pero elevados Vale, vale, vale Vale, vale A ver, podemos elevar uno en recto Sí Podemos A ver Opción Pero quedará un mamotreto Súper alto y súper corto O sea, es que el problema No O quitamos De atrás Una planta entera Eso decía Y lo hacemos Dos por detrás Y una menos por delante Pero entonces Y tenemos que hacerlo Mucho más pequeño Estamos en la misma No, no Mucho más pequeño Ya está Uf, ya lo veo Pero te hace una cosa Sí Se puede poner tres techos por aquí Pero también supongo Que se pueden poner tres techos por aquí Sí Porque no ponemos tres techos por aquí Y agargamos el barco Y más bajo Y más bajo, ¿no? Y así lo podemos hacer más largo ¿Y hacemos qué? ¿Qué? ¿Qué? O sea, le quitas una altura Le quitas una altura Que la ganas Alargando el barco Chicos, yo entenderlo Lo que estáis diciendo Vale Ahora mismo En la parte de atrás del barco No podemos poner Dos techos, ¿no? En la balsa ¿Por qué? Porque ya están ocupados En las dos alturas De la parte de atrás ¿Sí? Olvídate Las alturas no afectan No Es longitud Sí, pero ya están las longitudes Con los escalones O sea A ver Espera Espera que subo, ¿eh? Aquí Vale Ya sé que la altura no tiene que ver Pero entonces Digamos Alargar uno atrás Espera Tenemos Espera, ¿eh, Burri? Que me estoy explicando fatal Tenemos Un techo, digamos Que iría debajo Y aquí arriba Y otro techo Vale, ya te he entendido Me parece perfecto Vale, entonces sería Estamos uno para atrás Bajamos Bajamos uno Y echamos uno para atrás Eso es Lo que nos permite tener No, se has explicado bien ahora Pero mi pregunta es Si yo pongo tres techos Atrás Y en el último pongo una pared O pongo dos techos Y en el último pongo una pared Esa pared me hace como de De reseteo Y puedo poner otra vez tres techos No No No, porque te falta punto de apoyo Que es lo que pasa aquí Porque por eso hemos tenido que hacer esto Que hemos hecho antes Que hemos bajado uno a la altura Claro El punto de apoyo sería la pared No, pero necesita cimiento O pilar Necesita un punto de apoyo Y una pared no lo considera punto de apoyo Para seguir Agargamos uno para atrás Y bajamos un techo Eso es Yo creo que es la solución Y entonces podemos hacer directamente La punta delante Pero Aquí entonces también habrá que quitar El aquí Claro Para hacer la punta delante Hay que quitar este techo O sea Esta Pero yo Yo creo que hay que hacerlo ¿Eh? O no vale la pena Sí Vamos a quitar primero atrás Y lo decidimos después Y lo decidimos después Vale Exacto Bienvenido amigo mío A ver Va a quedar igual de largo Bud es el triángulo plano Bud es madera Pero si yo pongo Bud A ver Te busco Esta va a ser la La distancia máxima Que tendremos Vale Vamos a ir al saco ¿Eh? Andrés No diríamos Andrés Pero ya me ha entendido Sí Este es para Para Tejado O es O y esquina O sea Este sería ¿En serio? ¿Me he equivocado de paredes? ¿Cómo mola? Sí Todas las he hecho así creo Este dices El quarter La de arriba también es así Pero no quitas lo de arriba Ah Este Claro Lo quitas lo rápido Chato Vale El triangular El Vale 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 El triangular es el quarter Quarter sailing El bud quarter And triangle Es verdad Anubis Eso Gracias Anubis Menos mal ¿Qué preferís? Que sea la punta Así Que no acabar en punta O hacerlo en línea recta Plano Vamos a poner Primero Vamos a poner la parte De delante primero Y luego decidimos Vale El puto quarter O sea la parte de atrás Puto quarter Le tapo tres techos Voy Ah yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Calla que yo tengo Yo soy tonto Vamos a usar estos de aquí No no Si tengo los que he quitado yo Y los pilares van uno atrás entonces ¿no? Si se puede Si ¿Cómo que os la tapo será cabrón? ¿Quién te ha dicho hola town? Ah ¿Cómo me has dicho? ¿Quién me ha dicho hola? ¿Qué el mod? Yo te he dicho town Pero no Si Kermo Me ha dicho ahora problemas No he contestado Te odio Ahí está Vale Nadie es esta ¿no? Eso es Y ahora hay que subir Uno ahí Hay que tirar un techo de aquí ¿De dónde? ¿De dónde estoy yo? No, no De otro lado Hemos quedado que la parte Sí, es al final La parte con migas por fuera Y lo he hecho al revés Porque soy tonto Sí A ver, a ver, a ver Ah, pero Ah, vale Pero es triangular Mira, eh Burri Es triangular así Bueno, pero es lo que estaba pidiendo town Vale, vale Recoger Vale, vale, vale Brutal ¿Cuántos has hecho? Dos Toma, te los doy Te hago más si quieres Tienes que moverlo con la R, ¿vale? Porque en principio es cuadrado Vale, pero esta pared es más bonita Que esta pared secreta Sí Ah, pues yo tengo Pero claro Un cuarto de techo Sí que nos deja sacar, eh Ojo, que a lo mejor Podemos ganar de ancho Un poco detrás Pero tan pequeño Ya no vamos a tener que ganar de ancho Vale ¿Me explico? Sí Ah, no sé qué está haciendo town Probar una La punta La punta Pero no Pero esto tiene que ir aquí arriba Ya, ya, ya Estaba probando Estaba probando Vale, vale Vale A ver, a ver Tengo dos pilares, eh Que no sé muy bien por qué Pero... A ver Y ninguna es tu madre Y ninguna es Ninguna de mi madre Vale Joder, esto es una locura ya, eh ¿Dónde está aquí? Hago así ¿Ves? Necesitaba dos ¿Y tapo esto? Ya está tapado Pero no lo tapas tú ¿Por qué? Porque no se puede manejar la barca No me jodas Sí Estás como tapando el timón Sí Manejada Ah, pues a mí no me sale Ah, pues perfecto Pero tienes que ponerte, digamos, mirando al... ¿Ves? O sea... A donde parte el palo Sí, sí, sí Apuntas ahí Un poco más complicado, pero da igual No, si se apuntará al palo O sea, al palo no Al... Al... Sí, sí Antes era más fácil Bueno, pues nada Lo quito No, no, no Que queda más bonito así Queda más bonito así Me ha craseado el juego Hostias Mientras estaba cogiendo paja con el... Porque es de lo que menos hay ¿Alguien puede ir a buscar su cuerpo? Eh... No, todavía estaré ahí de pie Pero me he craseado Sí, pero No vaya a ser que no haga un bicho Claro Sí, vale por fin Tengo al lado la ringo ¿Te importa silbarle neutral? Te voy a tracar Estás aquí al lado Si es que está aquí al lado Con que me la silbéis neutral ya está hecho ¿Con que te silbemos qué? Al ringo neutral Sí, ya está hecho Porque me quedé asurado Estaba ahí Vale, ¿cómo lo veis? Comportamiento Neutral ¿Dónde estás, alma de cántaro? ¿Dónde estás? Tiene que estar parecido No, la tirada todavía no Me habré quedado de pie por algún sitio Bueno A ver, los árboles O la mano o algo así Me queda que atacan, eh Para... Que no, no, no Claro, pero no podemos hacer Una más de alto En el de delante No nos deja poner la punta Turbo, que no... No, aquí hay que quitar un techo No me quedo todavía, eh Pero si lo quitamos va a quedar corto Que no me importa Estoy mirando aquí las obras Pues si lo hacemos plano Como he hecho yo ahora ahí Que se quede así Como mucho Se puede Luego poner Paredes Y rampas Porque tendrán techo Tendrán suelo Eso es cuestión de probar O sea, cuanto más Elucubremos Peor hay que probar Y para que se vea Que no se puede O que se puede Porque se te pone en rojo O en verde El techo que he hecho yo Debajo de este Pues ponlo, ponlo No, pero aquí tengo que quitar todo esto Oh Quítalo, prívalo Si quitas... Mira, no es más fácil El town Quita los tres techos Que tocan el barco Lo quita todo, ¿no? Te lo quita todo Y te lo guarda todo Complicado, ¿eh? Yo he merendado Gallesitas saladas Con café con leche Ole Y quien no haya chucado nunca Un astuc en un café con leche No sabe lo que se pierde No me deja quitarlos No entiendo por qué Ahora Y ahora este Es el que yo decía Que fuera No Vale Vale No podemos unir No, no podemos unirlo Toma Vale, se entran ya, ¿eh? Vale Ahí tienes Está un Voy A ver Ángeles Voy a probar los triángulos Aquí te veo ya ¿Por qué estás con una metalleta? Porque sin querer le doy a la cu Y se me pone automática No entiendo por qué He vuelto Ole Gracias Que te veo hoy Te he velado Como velé a mi padre Como veló las fotos Que intentó revelar un día Velé y revelé Muchas gracias Velá Oye, yo no sé por qué A ver, es que De trabajar mucho El juego quiere que ¿Cómo puede hacer más de algunos de estos? Que me traigan una toalla Una toallica Espera, que subo, tal Coño, ya No puedo subir Claro, ya se lo que quieres ¿Qué otros puedo hacer? Eh, Andrés Si miras el techo Puedes hacerlo Está un Esto es un quarter ¿Cuántos quieres? O Uno, dos, tres Cinco, cuatro Cinco, seis Siete, creo Has hecho cinco tú Pues hago yo dos, ¿vale? Vale Toma, Robert Downey Jr. Thank you Buah, qué complicado, ¿eh? Toma, Tarzan No te va a dejar Verás Uno, dos Debería dejarle Sería el tercero Vale Y ahora si pudiéramos Poner esto Mira Eh, sí que deja Mira, mira, mira Y hay uno Que encaja aquí Que no sé cuál es ¿Cuál es? Es verdad que había uno El que puso Lady el otro día ¿El cuarto, tercera? Lady It's a Lady Ay, ¿cuál era ese? A ver Creo que es este Pero hay que poner dos Así Uno así Y el otro en el otro lado A ver si es esto A ver No, porque me cierra así Y el otro tendría que ir así Pero al revés ¿Lo ves? Sí Y si te pone O sea que uno lo he puesto bien Y el otro no Y creo que es por la altura Ahora Un momento, eh Y ahora va a faltar aquí La movida, claro ¡Ole! ¡Qué guapo! Pero es Sí, pero no nos deja cubrir esto, eh Con el techo, creo Claro Y ahora esto ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, ahora lo veremos A ver No os preocupéis ¡Buah! Brutal, eh Brutal, eh Claro, con lo cual Se puede alargar Más para atrás Con techos triangulares De estos, ¿no? No, se os deja poner tres Estamos al tope Lo que pasa Es que lo que vamos a hacer Yo creo Lady Yo creo que queda demasiado alto ¿Vale? Tal como está así Si lo miráis Ah, bueno, no Porque esto puede subir Una más de altura, ¿no? No, pero esto se queda así De altura, ¿no? Sí, pero la idea Es caminar por aquí arriba O sea, la idea La idea es Oye Vamos, Lady Esto es el... Todo esto va a estar cubierto Con un techo, ¿no? La idea es que el techo Venga a esta altura A donde estoy yo Lo único que estaría por encima Es esta pared O sea, nos faltaría Una altura Pero no nos lo permite ¿Estás seguro? Eh... Deja poner uno Bueno, pues ponemos uno Igual no nos deja poner Aquí delante Y aquí delante Hacemos un plano Con un mascarón Improvisado Porque aquí no deja Construir nada, ¿eh? Joder, qué pesada la pú Y cuando digo un mascarón Igual ponemos Yo qué sé Me compro un yuti Y ponemos un yuti delante ¿Sabes? Ya Aquí deja construir Lo máximo Vale Pero la pregunta es ¿Te dejas alguien uno para afuera? A ver, te digo Vale, pero vale Que yo tengo No tengo Y este Un boot Un roof Mira, me voy a hacer esto, por favor Un minuto Y yo te he confundido Con pli, 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 pli Pli, 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 pli Pli, 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 pli Pues si nos sale el barco este Es una pasada, ¿eh? O sea, o lo hacemos en vertical Totalmente ahora Desde aquí donde estamos O A ver si me permiten Hacer esto Y tanto que no me lo permite Recoger, recoger ¿Ves lo que te quiero decir, Town? Sí La pregunta es, ¿va a quedar como cuadrado? Que no es lo que queremos Se va a ir de ancho Y podríamos incluso hacer otro más Déjate, o sea Claro, te vas a poner tres Por aquí no Esto es lo malo Pero eso es muy alto, ¿no? No, no, esto era una prueba Esto no lo te vas a construir aquí No Entonces yo creo que igual va a ser mejor En vertical directamente Porque ya estamos en la medida que queremos O sea, subir una pared vertical ahora Y ahora quarter No sé si me explico Sí, pero Todo alrededor hacemos una vertical Aquí no te va a caber Este triángulo Aquí ya puedes cerrar triángulo No, no se puede cerrar En plano, hacia adentro ¿Cómo que no? No, no deja Lo máximo que te deja construir es aquí Donde tienes tu pie izquierdo Claro, sí Cerrar aquí Esto cerrado en plano Ah, no te deja ir más pared Aquí va a quedar este agujero No Lo deja construir aquí Bueno, me da igual Porque aquí quiero poner algo encima Ya lo veremos cómo lo hacemos Triángulo Sumo Buenas, buenas No me preocupa esto A ver Bueno, esto voy a quitar Voy a hacer una de estas Que son El córner A ver si me deja sobreponerla Como hemos hecho con otras Con otras veces, ¿sabes? ¿Cómo te ha puesto una pared triangular? ¿Cómo son las paredes triangulares? No sé Con boot Triángulo Céline ¿Cuáles son las triangulares? Céline que has que he hecho Triangulares de cuáles, Tulbo Dime cuál quieres poner Ah, mira Aquí quiero poner una triangular Son estas, mira Te la pongo una y tú buscas cuál es Vale A ver si cierra Porque si no cierra Hay que darle la vuelta La coges, le das la vuelta Y le haces Dos más Vale Y se llama La recojo Es lopet wall Te he dejado una aquí en el suelo Vale Es lopet wall Aquí tienes una en el suelo Perfecto Grache Vale Entonces esto es darle la vuelta Con la Q, ¿verdad? Con la E Esa, con la E Ay, pero no No encaja Qué hija de puta Que sí encaja Cuando la tengas encajada La E Mira, pero queda un agujero ahí No pasa nada con ese agujerito Ahí ponemos un pilar Ahí, a ver Vale Tengo aquí pilar Perfecto Ah, sí Desde aquí se ve guapo Hay que ver cómo se ve desde fuera El problema ahora Es este Ah, lo encaja con la Q Bueno, aunque con el pilar queda bien, ¿eh? En una hora casa Y ya de fiesta hasta el jueves ¡Ole! Ya está hecho Ya está hecho A ver, voy a probar ¿Qué te parece, Tom? Vamos a ver ¿Está solucionado tu problema? Coño Le da un pelín ralete A la E Y con la Q Porque aquí hay un escalón Aquí están metidos uno encima del otro Sí, sí, queda un pelín raro Es evidente Pero sí Oye, si se ha pedido cerrar Se ha pedido cerrar Se ha cerrado Yo lo veo bastante decente Me lo mueve, ¿eh? Me lo mueve A con la R A ver si nos deja cerrar No, lo que vamos a hacer es Levantar una pared De Hasta donde yo estoy Y bajar en diagonal Y luego intentar ver Si podemos hacer una mini cubierta Aquí delante ¿Te pareces? A ver Sí No ¿Qué estás haciendo? Si ya estaba bien Intentar que me encajara sin pilar O sea, para que pueda No te encajas sin pilar Porque la estamos poniendo Al revés de lo que toca Pues eso Estaba intentando Lo que me estaba diciendo Pero no me deja No me deja Me lo estaba diciendo Uno del chat Y A Nubis Y entonces quería Probarlo No, no Lo encaja con la Q Y lo gira con la R Pero por un motivo De que lo estamos haciendo En dos direcciones contrarias No se deja cerrarlo Y para la primera ¡Ojo! Ah, queda un poco raro Ya Pero ¡Ay, qué putada! ¿Y por qué? Pues porque es una pieza Que no cabe Pero es la única cosa Que se me ha ocurrido Pues no, ya está Ya está Coño, pregunto Preguntarnos ofender, señor ¿Cómo que no? A mí me ofenda Hasta que me digan buenos días Pues buenos días ¡Cabeza! ¡Ay, ya no me oí bien! ¡Cabeza! ¿Cómo has tumbado al pilar? Sí, se llama Con la R Se llama cabeza ¿No se llama barba negra? ¿Por qué le llamáis barba negra? Con la R Si usted un va al pilar Vale, voy a rellenar Estos pilares ¿Un moreno? Que no, que se llama cabeza, tío Que lo pone en el nombre Que se ha ido Ha pasado de nosotros Claro Llévale barba negra, verás Que no, que se llama Cabeza ¿Qué pasa por ahí? ¿Tú vas a desarte? Un hijo ofendido, sí Pero chillón, no Dios, qué asco de familia somos, eh O sea, en nuestras noches buenas Eh, Raquel Serían terribles ¿Te imaginas? Tiene más que quedar alcohol siempre Si no ¿Puedes venir un momento, Raquel? Que eso nos viene más arriba, el alcohol, eh ¡Cabeza! No, no me digas que habéis puesto Vale, vale, vale ¡Cabeza! Vale, vale Hombre, buenas tardes Buenas noches, buenos días Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, cabecín ¿Cómo estás, guapo? Bien Aquí vení a traer Paquete de Amazon Para Para un compañero ¡Ojo! Sí, hay que llamar a madre Porque tiene que escoger El Carcha Ella es la que se encarga ¿Qué tal? Pero de mientras que ella viene Que va a tardar un poco en venir Baje usted para acá ¿Qué le parece? Y me suelta el otro paquete de Amazon Y lo pintamos Vale ¿Qué le parece nuestro humilde...? Taun, me has puesto... Ahí, Tulbo Había movido el barco A ver si se mueve Antes de que se encierre ¡Hospias! No Tulbo ¿Qué? Me has puesto un pilar al suelo, eh Que lo sepas ¿Cómo un pilar al suelo? Salte para acá y lo ves Ah... ¿Y no puedo quitarlo? Espera, que me has bugueado, Taun Espera Ya Ah, coño ¿Sabes cuál es? Ah, ese Ah, vale, vale Lo quito, lo quito Hostia, se me cae todo el barco ahora Y flipo Ah Hay una forma para encajar el pilar Dice... Dice Lady O sea, para encajar el agujero que os quedaba Se quita, ¿no? Esta pared Esa se quita Esta ventana Espera Porque a lo mejor No lo sé Sí ¿Sí? Ah, vale, vale Sí, sí, hay que quitarlo No, hombre, que no lo sé Si Burry lo tenía... ¿Y cuál es esa forma? No, no, el pilar, no Ya, ya El... La pared esta Esta, ¿verdad? Esa Al agujero de los lados Ah, el que estábamos probando con la Q Espera, que no sé subir Ahora me estoy poniendo nervioso Este, decías, ¿no? Este No Pues ya no sé cuál es Estos Los tejados que ponéis deben ser acordes con el suelo Este se está bien colocado, ¿no? ¿O no está bien colocado? Yo creo que está bien colocado Uf, no No me voy a enterar Yo creo que está bien colocado Tigresa ¡Qué pacha! Los del lado Estoy saturado Lady, ahora no me entero de nada ¿Estos? Es que Me va Me va Me va a estallar la cabeza O sea, yo ya Pa' poco sirvo, ¿eh? Me joden estos Los que habéis puesto rectangulares Donde el suelo es triangular Los que habéis puesto rectang... Joder, no tengo ni... No me estoy enterando, Lady Los que habéis puesto rectangulares ¿Pero los he colocado yo? ¿O los han colocado ellos? Bien, bien Tigresa, haciendo un barco No sé Ah, claro O sea, no me has visto colocarlos a mí, ¿no? Porque esto no me voy a enterar Si los he colocado yo Te podría entender Si no los he colocado yo Se me va Claro, pensé que me lo decías Porque me habías visto hacerlo a mí Por eso Bueno, este es el barquito Este es el barquito ¿Qué queda? ¿Qué queda por hacer, eh? Claro, y aquí unas barandillas Quedarían de puta madre Barandillas, a ver Barandillas No, va, no Barandillas Anda ¿Cómo se hacen las barandillas? Con el wall, ¿no? O con el quarter Las barandillas de madera Estas son, ¿no? Barandilla de madera Vale, entonces sí Vale, es el quarter famoso El wall A ver Si hago Voy a hacer un par de ellas A ver O seis Y yo creo El quarter wall Este, eso es O es que estos Estos son la clave Pero, pero, pero Es que nunca me acuerdo Que están Menos mal que no hubiese Me ha dado O sea, me lo ha dicho Si no, ocho tengo Ah, pues mira Vale Se entra por aquí Está muy chulo el barco, ¿eh? Diría yo A ver si me deja Nueve No, el ocho No, el nueve ¿Por qué no me deja ponerlo? No me deja ¿A qué? Poner barandillas Arriba En ningún lado No me las A ver Espera, ¿eh? Es que ni me las selecciona ¿Por qué? A mí me pasaban Antes con un techo Pero aquí Supuestamente vamos a poner un techo Pero si aquí va el timón No sé qué techo vamos a poner Es que no No me deja No me deja sacarlas Quería poner barandillas de madera Aquí Sí, pero no No te voy a dejar ahí ¿Por qué? Porque necesitaba un suelo Esto es un techo Ya, pero es que no me deja ponerlas Ni aquí O sea, que no me las saca Vaya Ya, lo que me pasaba a mí antes Pues salgo y entro, ¿no? Yo no he hecho nada ¿Y luego te ha dejado? No lo he vuelto a probar Ah, claro Claro Me dice Lady Que me desconecte Y conecte Para que haya le ha pasado Y... Ah, pues hazlo, sí Claro Que como has dicho Yo no he hecho nada Pensé que te había pasado Y que lo habías arreglado Sin hacer nada No No, no Pues salgo y entro, ¿eh? Vale A ver si funciona Pero debería funcionar Es que, es que Mierda de fallos a veces de estos Salgo y vuelvo a entrar Venga, salgo aquí Y volvemos a abrir Menos mal que estés más rápido Si tuviera que cargar los 24 mods De la otra vez Os aseguro que no lo... Y al rato te ha vuelto a pasar Pero durante ese rato Has podido, ¿no, Lady? O sea, te ha dejado Ese rato que has vuelto a entrar Se le ha dado a Aldi Claro, pues si le ha pasado a Dawn A mí, malamente Pero ese ratito A ver, te has desconectado Y has vuelto a conectar Y te ha funcionado, ¿no? Te ha dejado un rato Y luego has ido Cuando no te ha dejado Vale, vale, vale Pues vaya mierda El puto juego este, tío ¡Madre! No me oye, sal Sí ¿Se ha ido el tulbo del juego? Hostia, está a tu lado Yo no tengo ni idea Yo estoy aquí medio del bosque De la esta Necesito que vengas Voy, voy, voy Me daba un fallo Por eso Ah, vale, vale Espera que Que eso, que cuando Tienes algo en la cabeza Para hacer Si no te ha dejado A mí se me olvida Estoy, 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 estoy Vale, ya, ya me imagino Estabas haciéndote pajas Tal cual, cuentas A ver, yo No sé Tira para adelante Mírala, va por libre Venga, vamos a ver si funciona Bueno, a ver ¿Dónde estás? Que solo veo a Town Hola Town Vale Dios, ahora como entro aquí Por abajo Ya me ha contado Nos ha contado Eldi Vale, nos ha contado Eldi Que casi acaba el divorcio Por aquí Ahora sí Y en la vuelta Por detrás Ah, vale, vale, vale Ahora sí deja Sí Pero es que se puede poner así Mira Va, mira, mira, mira Se pueden poner O tumbadas O rectas Mejor rectas Mejor rectas Que tumbadas Yo creo Entre esas dos La recta Me gusta más A mí también Créeme recta ¿Esta queda vertical? A ver Sí Mejor que esta Esta última afuera Señorita Raquel ¿Puede venir un momento, por favor? Sí Y dos Requiero superesencia A ver Hostia Si es que esta acaba en punta Qué maravilla Qué rompilla ¡Oh! ¡Mira! ¡Cabeza! ¡Dios! ¡Oh, oh! Vale, aquí no me deja Mira qué consigo Si es que no te va a dejar Ahí no me deja No, no ¡Ay, ay! No, no deja construir nada Aquí en la punta Solo me deja ahí La punta no Y aquí se me queda Uf, queda un poco torcida, tío Esta, qué putada Pero da igual Nada, las quitamos Las quitamos Esta está perfecta Pero esta, si te fijas, está como Me importa dónde estoy yo Voy a empezar a construir desde ahí Sí, exacto Es que es por esta Es esta, sí Porque se monta Entonces, si empieza a colocar desde aquí Sí, pero aquí va a quedar un agujerín A ver, vamos a ir viendo A ver, recta A ver, a ver Porque eso tiene como dos posiciones Esta Aquí queda un agujero Que no pasa nada tampoco Se pone aquí como un medio suelo O la entrada al barco Mira ¿Turbo? Sí, sí Sube, sube Sí Sí, mira Aquí el pasillo Es justo, justo eso decía De hecho lo dejaba así ¿Sabes? Como cuando empujaban a los piratas Alguien que le amordazaban Y le tiraban a los tiburones Vamos a poner una escalera de esta De cuerda Oh, sí Hostia, para subir Buah, brutal Y para subir Y hacemos otro en el otro lado A ver si podemos subir Por si hay que secar el agua Pues el que conduce Nos ha de bajar Brutal Vale, ¿cuántas debería hacer? ¿De qué? ¿De grandillas? Sí, ¿cuántas me quedarían? Pues te queda todo ese lado Entonces Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pues siete Siete Vale O también podemos hacer Una especie de como los aviones Las escaleras para subir al avión Porque esto simplemente es para enseñar No nos vamos a quedar a este barco No, pero se va a usar en una misión Ah Bueno, pues hacemos una escalera aquí Tipo puerto Y para cuando tengan que subir al barco Pues que suban por la escalera Como cuando subidas a los aviones Sí, sí Sí, 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 quiero Lady Estoy esperando a que acabe de hablar Sí, sí Por eso me No se lo he dicho ahora Eh Dice Te dice Lady No tienes en mi chat abierto, ¿no? ¿Cómo tu chat? Estoy viendo que tengo el juego Vale Eh Dile a Town que se acuerde de nuestro tejado Los triángulos del suelo y los tejados A ver si se acuerda Coño, el pedazo de calamar ¡Hostia! Mira, 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 mira Espera Si es que espera, tío, que no ¿Qué lo lleva? Ah, el tuso ¿Es Raquel? Claro, ese es el tuso ¿Tenemos un tuso? Claro ¿Tenemos un tuso? Ah, claro, como si Como si Pero es muy normal tener un tuso No Que no es normal, pero Uy Si, nos atacan Bueno, Raquel, claro, Raquel Que está matando Eh, pon aquí otra pasarela de estas No tengo más ¿Cómo se llama? A ver Eh, Quarter, no Sí Boot, Quarter, C-Lin Sí Este, ya hago uno, ¿no? Uno ¿Lo haces tú o lo hago yo? Tú Vale No, no, lo digo porque lo que te he dicho en plan Deal como Uno ¡No! Ya, ya, ya Que no, hombre, que no Que no me lo tomo así, leí No, hombre, no Por Dios No, no, no Es que esto queda como raro, ¿eh? No, pues es así La putada es esto Que no nos deja poner No sé qué podemos hacer Dan, buenas tardes Y un Carcha Le ha dado también Joder Un Carcha, Tao Sí, lo he visto Carcha y Tuso ¿Cómo estás, Dan? Guapo Ay, no podemos poner esto Pues no entiendo por qué Si pongo un Pilar Tampoco, ¿no? Vamos a ir al barco Desde fuera Voy, eh Espera Que se me va a ir de la cabeza Joder Esto que era Celin A esta No Ah, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Requiere cimiento de... Joder, ¿por qué no nos deja, tío? ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Mira, espera Ya verás Ya verás Espera, ¿eh? No Colocar las barandillas No, pero una cosa ¿Y si... Es... No ¿Y si pones un Pilar aquí Otro Pilar aquí Y otro Pilar aquí ¿Nos dejaría poner una rampa? Hazlo, tío Porque ya no me entra nada más en la cabeza No tengo Pilares No tengo rampas Tengo... Pues hazlas, tío Si tienes lo de la nube Es que no sé lo que quieres Ah, verdad Tengo dos Pilares Si te sirven de algo Dos Pilares A ver, después uno a cada lado Uno aquí en esta barandilla Y otro en esta barandilla A ver Please Uno por aquí Y otro Por... Ahí Es que me deja ponerlo Que hija de puta, tío Me deja ponerlo aquí en medio Pero ahí arriba no Requiere cimiento Requiere un cimiento de apoyo cercano Un cimiento abajo No nos deja abajo, tío Me he cabreado Es porque Desde el cimiento al techo Solo pueden ir tres Y se pasa, claro Claro, es por eso, Dan Me cago en la puta Claro, tenemos Ya Claro, aquí hay que cerrar con triángulos Cerrar con triángulos Buah, las escaleras, tío Han quedado de puta madre, macho Estas aquí A ver, cerrar ¿cómo? Con un triángulo Sí, o sea, poner recto Hasta aquí Poner recto aquí es tontería Porque hay que conducir A no ser que queráis Hacer esto El cimiento debajo del agua A ver O sea, aquí delante, ¿no? Pero creo que no nos deja, eh Ya verás A ver si nos deja Vale, ¿cómo se llama el cimiento de madera, tío? Pues cimiento No Cimiento Ah, ¿cómo se llama el cimiento, tío? ¿Cómo se llama el cimiento en inglés? Foundation Eso Vale, pues voy a hacer No Tres Ah, ¿y este? ¿Y si ponemos este? Tampoco nos va a dejar, ¿verdad? A ver Voy a hacerlas por si acaso No, 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 no Bien, lo has hecho bien Está bien, está bien O sea, bueno Creo que te he entendido Claro Una cosa es lo que yo entiendo Y otra lo que tú dices Que seguramente te entenderé mal Pongo aquí Tiro, ¿verdad? Pero es que no me deja aquí Esa es la putada Que aquí no me deja poner Y el truco del techo no sirve Claro, eso es lo que pasa Que solo te deja poner Tres cimientos En la balsa Voy a probar otra cosa Que no me va a dejar No No me deja Me cago en la puta Qué puta Pero, pero, pero Se me ocurre otra cosa Ya veréis Que me va a decir que ni de coña Claro Ay, no me deja Si me dejara poner ahí el cimiento Claro, es balsa Es balsa ¿Te he matado, Burrisol? No Sí Mira, aprieta la L Y lee lo que pone Que apriete la L Me dice A ver A ver A ver Le he matado yo Si te he dicho Aparta, aparta Y has venido Y me has matado Voy Yo pensé que No, no, no No, no No, no No, no Pero, pero ¿Cómo te puedo matar yo? Eh Espera, que acabo de defecar ¿Cómo te puedo matar? Ay, mi niño Pero si Ah, si esto es mío O sea, lo que quiero llegar Es con el Con este suelo Quiero llegar hasta la punta Y que pongas las barandillas En este suelo Ahora no te las voy a perdonar en la vida Yo no sabía Pero ya no me deja poner más pa'lante Lo siento No sabía que había daño de amigos Pero ¿por qué, tío? Por el cimiento famoso ¿Puedo matar a los bichos también? Cabecillas, sin darme cuenta Cabeza Espera, voy a mear Pero no puedo más ¿Puedo matar a los bichos? Sí En sus abdominales Buah, pues antes Estuve pegando a un trodón Y pido al calado Y no O sea, bueno Yo me he enterado La podía haber matado Es que desde aquí arriba Y creo que le he arreglado la voz A este individuo A ver si así podemos saber De dónde viene A ver, habla Habla No responde tampoco No me oyes tú Ah, sí Es que no te mueves En la caraña En el juego ¿Ahora? Estoy en la cara No, no, no Te ha traído cabeza De hecho, te pe Eri Vale, cuando más en TP Tarda como un minuto En quedarse normal Ah, dice que es medio lelo ¿Puedo enviarle la bolsa de tu canguro? Dice que es medio lelo Y que es así Porque siempre No Vale Gracias Que no Que cuando se le hace TP Tarda un poquillo En volverse normal Ay, perdón Burry Yo no sabía que te podía matar Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Que lo sepáis Se ha bugueado ya Pero es que yo también estoy bugueado Me va a matar Hostia Que susto me he dado Me cago en la puta Y me está llamando Ya, ya Acabo de caer Que no me puede ayudar Pues cállate la boca Guapa Que nos pillan Ahora voy a Voy a ¿Me oís aquí o no me oís aquí? Sí Yo te oigo Yo no tengo carcha Es que es bastante sencillo Como carcha Sí Están aquí los carchas ¿No puedo ir yo con mi arco? Yo Con mi arco, dice Y yo con mi hacha Vale, vale Cuenta con mi abaco Vale, ya estoy Putada esto, eh Madre mía Qué putada Y aquí unas escaleras, ¿no? Ah, no Aquí escaleras Town Esta tiene que ser escalera Y aquella ¿Cómo escalera? Eh, te oigo doble Espera Que voy a Voy a discord Ahora Que esto Debía ser una rampa Que fuera escalera Para poder subir Desde aquí a ahí arriba ¿No? Pero se va a poner De aquí Espera Que te oigo doble A ver Ahora Ahora Digo que donde estoy yo Al suelo va una rampa Ah, vale, vale Vale, 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 vale Matú, ¿qué pasa? De hecho, ¿me puedes hacer dos? Eh Voy Qué vago eres, eh Es que no sé cuáles son Por rampa, tío Bien, Matú Estamos aquí Haciendo un barco En el asa Que es complicado Porque no podemos Cerrar la punta, tío Eh Eh, a ver Ahí está Thank you Mira, no podemos Cerrar aquí, tío No nos deja el puto Juego ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Dan, si estás por ahí Pronúnciese, amigo Ahí estás Espera, espera No te vayas Un segundo Dame Treinta segundos Necesito Dan, confirmame que estás Porfa Ahora Escucha El domingo Cuatro de la tarde Estrenamos Sala VIP Con Matasanos Matasanos es nuestro primer invitado Un programa que nos hemos sacado De la manga De entretenimiento Y cosas que no se han visto Antes en Twitch Te lo digo Para que bloquees agenda Domingo Este domingo día diez Creo que es Sí A las cuatro de la tarde Bloquea, bloquea Ahora vete con Dios Vete con Dios Vete con Dios Eh Matu Sí, espera Te doy Te doy Para que pases la whitelist Te paso el Discord ¿Vale? A ver, a ver, a ver Si lo tengo A ver, a ver, a ver Uy va No sé si estará abierta La whiteliste Me voy Espérate Tengo un jaleo Ahí está Ahí está El Discord de pata negra Matu ¡Ole! A las 15.55 De 15.55 A 16.01 Estarás Vale, vale, vale Pues aquí te espero Que me hace mucha ilusión Tío Que estrenamos Me hace mucha ilusión Que estéis Que estoy nervioso No, a las 16.02 Bien, ahí Vas a estar los 15 minutos del directo Vamos Vale, guapo Pues nos vemos Nos vemos Que además Eh Vais a participar Vais a participar O sea, no queréis que vais a estar aquí mirando Escribiendo Y yo leyendo No, no Vais a participar Yo también voy a participar Eh, tú no Si estás, sí Pero tú no puedes estar Me has dicho Que a lo mejor no puedes No, pero digo Igual puedo llamar por teléfono ¿Vale? ¿Quieres que haga el Discord de aludidos? No Burrito Dime No, es que me voy Me voy de fiesta He cerrado todo Si no te gusta lo quitas, eh Ah, mira, estás aquí No sé cómo lo ves Si quería ser Que me falta una No, me faltaba una altura Pero bueno Lo veo bastante bien Me gusta No nos deja poner barandillas aquí Ni cerrar aquí, tío No nos deja Vale, pero aquí no me preocupa Porque aquí quiero poner Algo Ahí, ahí, ahí Vente, vente, vente Que lo pongamos como un Igual un dinosaurio quieto, ¿sabes? Eso, eso Que no se pueda mover o algo Lleno de piedras A modo de... Un Argentavis Hombre, no sé Yo estoy mirando otra cosa Que tenemos ahí Para poner el mascarón de proa Alcarcha de Raquel A ver qué dice No es de Raquel No es de Raquel Es de Burri Ah, uy Pues acá El carcha es mío De Raquel es el tuso Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero si lo pudiéramos Mesear aquí debajo Y sacar solo la parte de la cabeza Sería la hostia, eh Pues sí Pero claro, luego me lo matarían En el barco Y sería una putada muy gorda Bueno, pero Algo que se pueda criar Vale, el cerro no es mío, eh Te lo digo porque no depende Yo te paso el contacto Y bueno, no sé Si está abierta la whitelist Y si está abierta y tal Pues tira Matú ¿Y una dermis taxis? Es pequeña la dermis ¿No? De hecho es el órgano más grande del cuerpo Pero la dermis es pequeña, ¿no? A lo mejor O cabe ¿De qué dermis hablas tú? De hacer la... O sea, la taxidermia Don bicho No hay... No hay taxidermia Ah, vale, vale Coño Lo que decía Taun Lo he seguido No, Taun ha dicho la taxidermia Entonces yo he dicho No hay taxidermia Ah, es que no te escucho Yo le he dicho Pues la dermis taxi Ah, vale, es que... Vale, vale, vale Y tú la dermis es pequeña Digo, no, tío La dermis es el órgano más grande del cuerpo No, vale Ahí va, que me he caído Bueno, pues subo Esto se puede cambiar a escalera, eh Taun ¿O quieres en rampa? Lo que quieras, eh Lo he puesto en rampa ¿Por qué te lo rampa? El que has puesto en rampa Ah, esto es igual Porque aquí luego vamos a poner Aquí sí que tenemos que cerrar Como si fuera una habitación Y pondremos una escalera Que suba por aquí encima Porque realmente el barco No ha de ser muy funcional Mira, mira Solo necesita poder pegar Ven aquí Esto es para empujarte No, gracias Porque como no cerraba Y aquí podéis poner una pasadera ¿La habéis probado? Eh... No deja construir nada No, no, no La pasadera se construye aquí Y sobresale sobre lo que construyes Pero se construye aquí Ya, pero... No, la pasadera no la he probado Pero no me ha dejado poner nada más ahí Pues a lo mejor la pasadera sí te deja Eso es lo que te estoy diciendo Que hay que probarla No te dejarán engancharla Si no te dejan enganchar un techo No te dejan enganchar la pasadera Que es que la pasadera no se engancha al lado Se engancha encima Se mueve Ah, jamón Se mueve, se mueve, mata ¿Por qué se mueve? ¿El barco? Sí, sí, lo he movido yo antes Bueno, que parece mi carcha No me habéis dicho nada ¿Es bonito o no es bonito? Es muy bonito Muy funcional Es espectacular Está guapo Lo que pasa, mata Que no nos deja... A ver No has hecho eso, ¿no, Town? Lo de... ¿El qué? Nada Es el quarter, ¿no? ¿Qué quieres hacer? La pasarela que dice Burry No sé cuál es la pasarela Vale, Burry, ¿cuál es la pasarela? El quarter, ¿no? Vale, la busco, la busco No sé cómo se llama El quarter no es Porque a mí no me ha dejado ponerlo Sí, menos mal que se mueve, pero... ¿Tenéis uno? ¿Tenéis un quarter para que lo pruebe yo? No, pero lo fabrico Es que igual es con la R Hay que buscar la pasarela Claro Toma, tengo uno Toma, tengo uno Hay que quitar estos tres techos A ver qué opciones tiene, ¿sabes? Colocar A ver cómo se ve desarmado No, no lo tiene, no lo tiene No es este Este no es la pasarela ¿Alguien sabe a cuál corresponde la pasarela? ¿La pasarela mata? ¿Lo sabe? Era, era, era... Ah, claro, sí Yo pensaba que era para el chat O sea, para mata, sí Bueno, para mata y el chat, claro Hostias, pasarela Hombre, era para mata Y para los que saben Sí ¿No es el quarter, seguro, tío? Es que no, no se me... No, el quarter Solo es quarter y triángulo ¿Y el suelo es...? ¿Cómo se...? ¿El suelo es flor? El suelo no va a ser, ¿no? A ver, voy a la madera Y voy a mirar toda la madera, ¿vale? Tenemos La puerta Que no creo que sea Puede ser el ceiling Que no lo creo Voy a probar a hacer uno Vale, con ceiling de estos Ceiling Ceiling, van El ceiling en hatch frame, ¿eh? ¿Cómo? Ceiling en hatch frame se llama No sé si has hecho ese Eh... Sí No No es ¿Vale? Si le das a la R Verás que tiene tres posiciones Solo Y ninguna es la pasarela Pues igual la pasarela No existe aún Tiene que existir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tú lo digas? Sí Eh... Sí, está... Bueno, no... No, 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 no Está aquí, está aquí con nosotros Está a 50 metros de nosotros Si la ves, está ahí Con los huevos de un grillo Sacando su tuso del agua Que es el agua o el agua El tuso en el agua Lady, ¿pasarela hay? ¿En este juego? ¿O no hay pasarela? ¿Ya quieres hacer un pasito de modelos, Tulbo? No, si es para poner aquí lo que... Ah, vale, vale, vale Perdona, perdona No, no O sea, ¿quieres hacer un pasito de modelos? No, no estoy yo Para modelear, ¿no? Creo que no hay Es que no la veo No la veo, no debe haber Pues no debe haber Pues necesitamos un objeto Que nos cubra aquí Que tengamos un chibi Y el chibi stand Con los quarter no va A ver El chibi stand Espera, voy a probar Es que no... ¿Una alfombra? A ver Qué jaleo esto, eh Me da dolor de cabeza a mí El... Una alfombra Ah, claro El quarter en sí Pero... A ver Y si coloco aquí encima No Me acaba en tría Ah, no A ver, a ver, a ver Oye, Town Y si colocas Estoy probando, eh Un quarter Ah, no lo podemos hacer aquí Es el display case No sabemos qué tamaño tiene El nombre es... Era pasarela, Mato Perdona No, pero no sale No sale con quarter No, porque el quarter Funciona como un suelo No funciona como una pasarela Entiendo lo que quieres decir Pero no es lo mismo Porque la pasarela Ocupa mitad de la pieza Que ya existe Y mitad de la pieza Que en el aire Por eso puede sobresalir Más que un techo No No nos deja Te dice que lo escribas Que es pasarela, ¿no? Tal como es, ¿verdad? Sí Pasarela Pasarela P-A-S-A-R-A No, R-E-L-A Vale, entiendo lo que quieres decir, Lady Pero quiero decir que no funciona igual Que en este caso Aunque sea lo que se las ha cargado Que lo entiendo Que ya me lo imaginaba Sí, sí, sí Pero quiero decir que no nos sirve El quarter Para lo que queremos hacer Porque pierde la función De pasarela Ya entiendo lo que queréis decir Nada, queremos cerrar aquí Pero no nos deja No, que la pasarela de antes Era una pieza diferente Ahora se hace Con quarters Pero los quarters Al ser como suelos No tienen la función De la pasarela De que se fijan más lejos O sea que no existe Que ha dejado de existir Esa pieza Es que da igual Pero si podemos poner No sé qué tamaño tiene el display case Pero si podemos ponerlo aquí O una fuente o algo Yo que sé Qué pena, eh Solo me deja esto, tío Si me dejara poner aquí a continuación Algo más taparíamos Pero solo me deja hacer eso Que hacer eso y nada Es Lo que me extraña Tanto que no haya herramienta De taxidermia Ya Borrito, luego vas a ir para casa Yo estoy en mi casa ¿En game? Sí ¿Tú te puedes llevar Mi riño para casa? ¿Te quieres desconectar ya? Ah, que trabajas mañana, tío Hostia Sí, tío Abracito Si estás al lado de casa Que va hasta un poquito lejos Me apereza Dormo aquí O sea, me hago un TP a casa Con el saco Mirad por el balcón Cosas guapas Ya te vemos ahí en el Tuso Hola Te queda guay Pero ponle nombre Ya vale No se puede No me deja cambiar los nombres Ahora mismo Ah, vale No sé si a vosotros os deja A mí no me ha dejado No tengo ni idea Estaba Me ocupaba No ahogándome Si tenemos un agujero No lo hemos conseguido Construyendo Claro Ahora me deja cambiar nombre Así se queda Guau, qué bonito Se ve desde aquí Se ve completamente diferente Alguien que quiera verlo Desde este punto de vista Desde Yo quiero montarme en el Tuso Pues ven Y sin tocar el Tuso Porque desde aquí se ve perfecto Mira el barco Qué bonito Justo en la posición En la que estaba ahora O sea, es jodido No, no lo conseguimos Hay que poner algo Que tape esa superficie Es imposible No lo muevas No juegas de ahí Espera, que pueda apuntar Por lo menos Qué bonito Sí queda bonito A que desde ahí se ve completo Y queda precioso Y ahora que estoy yo Aquí en la punta Mucho más bonito todavía Ahora además Sobresale una punta más Bien grande Música de titania Y falta ahora El cañón Quédate ahí, Town Y haces de sireno Ahí Tenemos cañón de polímero orgánico Ah, sí que es bonito Sí, sí, sí Gracias Es que desde ahí se ve completo Y se ve así como alto Muy bonito Mira con sus escaleras Y todo Es que este barco Vamos Ojalá Ojalá pudiéramos Cerrar Es que no podemos cerrar ¿Ha subido? ¿Rage? Es que estoy viniendo A por la Rhinio Ah, vale Se anda mal por aquí ¿Qué? ¿Qué has dicho? Se anda un poco mal ¿Lo ando bien? A ver, ya estoy volviendo Ahora estoy flotando De golpe Dime Que ahora floto Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esta pared de aquí arriba La queréis que cerremos o no? Porque como la habéis puesto Ya no Ah, no, no He puesto la barandilla Pero quítala, vamos Que va a quedar por aquí Tú, tú, tú Sí, es tu diseño Acuérdate Ya, pero mi diseño Necesitaba dos piezas más de largo Que esto no tiene Ya Bueno, pero no se puede acoplar Eh, no Porque nos metemos Pa' adentro otra vez ¿Por qué no me deja entrar La barco desde aquí? Ahora Ah, no ¿Por qué? No sé cómo lo veis Tau dice que no Tú dices que lo que yo quiera Pablo, bienvenido No, no, a mí me da igual Pero en vez de pared Puede ser techo Suelo Exacto O sea Sí, sí Esto debería ser una habitación Vale Aquí deberían venir unos suelos Y aquí subir Pues ponemos aquí suelos Y hacemos una habitación Aquí detrás No se pueden No, es para que la habitación De ser aquí delante O sea, la habitación De ser Como si yo andara para allá Eh, podéis Un pasillo haría de uno Podéis mover un montito en la barca Que me he quedado bugueada otra vez Sí ¿Qué ha dicho? ¿Y podéis qué? Mover la barca Mover la barca Un poquito Ahora Joder, qué día llevo Gracias, gracias Atrapada En el ascensor Atrapados Esta noche Están los dos Qué pronto Traes a saco, eh Sí Es que Vale, pues yo sí A la habitación, eh Al camarote De hecho podría ir en una cama, tío Si morimos y tal Son por unas camas Sí, porque yo por ejemplo He matado a Burry ahora sin querer Pues mira ¿Sabíais que nos podemos matar Entre nosotros? No lo sabía Pues he matado a Burry Pensando que no se podía Yo sí lo sabía Le he dicho Apártate, porfa Que voy a por las hormigas Y a mí me ha matado a traición Por la espalda Vi que no ha dicho eso Después de que le haya Después de que Después de que le haya regalado Eh Matuso Ah, sí, un saco aquí ¿Te imaginas que le llamo Matuso? Ah Ahora puedes cambiarle el nombre Ya vuelve a funcionar Matus, Alen Mat Mat Eh Matusanos 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 me encanta Por favor Tusosanos Tusosanos Uy, perdón Tusosanos 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 Pues hacemos la prueba Mañana De lo que Que le decimos Para que estemos La mayoría Para que esté Town Cuando le hagamos la prueba Vale Y ahora podemos hacer otra cosa Yo me retiro ya Tusos se va Tusos se va Y Ah, vale Y me quedo con Rachel solo Pero podemos hacer otra cosa Ya y yo Porque no nos vamos a poner Ya y yo a hacer el barco Yo no, yo tengo que hacer un sitio Para que duerma el Tuso Que tengo Una cesión de unos De unas puertas Para ponerlas Y les ha prestado A ver Tendremos que hacer una Una base acuática En algún sitio Pues sí Claro Pero hasta entonces Hasta que haya una plataforma Ojeana Y que todo eso Mientras tengamos la acción Único Ah, no existe todavía Eh, ahora mismo no tenemos, ¿no? He probado también No sé si tenemos o no Pregunto si existe No tengo ni idea No he mirado los engramas Enagramas Voy para casa Venga, tete Yo pensé que mañana librabas No Ayer libraba Lo que me lo quitaron Por eso Entonces hoy, ¿no? Claro, ayer y hoy Por eso Ayer libraba Pero no mañana Ayer y hoy Le quitaron un día Llebraba ayer y hoy Lo que ayer me lo quitaron No se lo cambiaron Se lo quitaron Sí, es verdad, es verdad Sutil diferencia Es verdad, es verdad Si te cambian Un billete de 50 Por 5 billetes de 10 Te lo están cambiando Si te cambian Si te quitan un billete de 50 Te han jodido la vida Porque es lo que necesitas Para llegar a fin de hoy Vaya, hombre Uy Hay peligros No hay peligros La que le ha dejado La minotata en neutral Neutral Ah, y la puse yo antes Es que si no me voy a acabar matando a alguien La puse yo antes Vale Burry ya han crecido los árboles de las camas ¿Sí? ¿Han quedado chulos? Sí, muy chulos Aún no han salido las flores Pero están altos Aquí Hay tinte azul ¿Alguien lo ha tirado? Bueno, guapos Me despido Vale Un besito a todos Vale Te quito la tinta azul Chao Adiós Chao Va, Burry Si aquí pudiéramos poner unas puertas De esas que se abren para arriba Sería guay Y tapamos Pero son más grandes Ya, son más grandes Nada, nada Las tienes tú Las tienes tú ¿Yo las tengo en las puertas? Sí No El que pone Ceiling and hatchframe Es la opción 3 De la R ¿Cómo? Ceiling 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 And hatchframe Así, sí H, hatchframe H, hatchframe sin H ¿Sabes? H, hatchframe Qué bien habla Ahora no me deja sacarlo Me cago en la parión Me ha pasado lo de antes Que me he tenido que desconectar Y conectar Vale, tírame lo que es Un bug temporal Y si lo haces de la otra forma No pasa No, no va a quedar bien Vamos a ver cómo queda Nada de lo que hago queda bien Qué drama Pues serían dos Yo pondría dos Una aquí Y escalera de cuerda Y escalera de cuerda Hago otro hatchframe No Que esto es puerta Esto es puerta totalmente Fantasía Lo que voy a quitarla Es girarla al revés ¿Vale? Eso, justo eso Vale, yo te voy haciendo otra ¿Vale? Se llama Ceiling and hatchframe Aquí Una A ver Tiquití Un Dos Tres Responda Y es así Vale, Mayra ¿Puedes hacer otra más Aparte de la que has hecho? Tres quieres Vale, pues toma Te tiro esta Ahí Y hago un Celling and hatchframe And what? 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 Pero en la vida real Y como era Ahora sí me deja ponerla Me cago No me acuerdo que palabra era O sea, pero era Una secretaria que teníamos Que decía que ya estaba estudiando inglés Y que él dice No Lo recoge Lo pillé A ver Vale, pues ponlo en la opción 2 Opción 2 Con un agujero Sí Y ahí le pones la escalera de cuerda Que querías tú Pues no sé cómo se hace la escalera de cuerda Tío, ¿dónde se ha ido el tulsa? Tan lejos ¿Y cómo era eso? ¿Aburrí? Bueno Estaba Estaba discutiendo con mi madre Que decía Que es que esta palabra Pone esto en el diccionario Dice mi madre Pero no significa eso O sea No era el sí condicional Sí y tal Pero era algo muy parecido ¿Vale? Sí Era un concepto de estos Que la misma palabra Significa dos cosas Pero no son intercambiables O sea El concepto es muy claro ¿No? El chiste es Alguien que va a la academia del EPE Y dice El sí Dicen yes Dicen la academia del EPE De inglés del EPE Y dice If, if Between, between Ese es el chiste, sí Vale El chiste es If es el sí condicional Sí Si fuera rojo No significa sí Ah, ya, ya, ya Vale, vale Y entre pito y valdemoro No es entre de entre para dentro Pues era una palabra como esta No me acuerdo cuál era Y discutiéndole a mi madre Dices ¿En serio? Es entre pinto y valdemoro No entre pito Yo digo entre pito y polla Ah, vale, eso sí Pinto es un pueblo de Madrid Y valdemoro otro Sí, sí, los conozco Ah, vale Pero siempre digo pito y valdemoro Ah, vale, vale Porque los conocí Después de haber aprendido el dicho mal Ah, vale Había otro similar Pero te podría decir que está entre los testículos y el ojete Porque ni es culo ni es rabo No había algo que era When you found a book on Monday Sí, uno de estos Hay muchos, ¿eh? Yo me acuerdo que estábamos una vez en una feria Y encontramos un stall Cuyo nombre era From Lost River Había un grupo leonés Que se llamaba From Lost River De perdidos al río Alguien en silver Es muy típica ¿Hablando en plata? Hablando en plata Ah Esta es una muy curiosa ¿Alguien sabe cómo se dice Con pico de oro en inglés? With gold pick Of No tengo ni idea Es que es curiosa Es with silver tongue Ah La lengua de plata De hecho es el personaje del Tú Del señor de los años Silver tongue Estoy por decirle a Javi Que me guarde al bicho este De forma temporal Porque aquí estoy mirando Dónde voy a poner una Una de estas Y se me va a cumplir Yo es que no sé ayudarte ahí A esto no lo he hecho nunca No, si es poner unas Unas puertas Unos marcos de puerta Hay unas puertas, ¿sabes? ¿Por qué no las pones De esas que se abren para arriba? Me las ha dado él de piedra Me las ha prestado Ah, vale, vale Y ahora encima Esto se ha quedado aquí Pero pídelo para aquí Bueno, a mí esto me gusta mucho Me parece una fantasía Está súper bonito Lo único que no me acaba de convencer Es O dejamos esto abierto Como dice Town Yo lo cerraba Porque cuando lo cerremos Yo creo que no va a quedar Igual de guapo Yo lo cerraba Pero Por tener camarotes Y eso Aunque bueno Camarotes A ver Que solo por decorar No es operativo Aunque camarotes Podemos tener aquí Está claro Aquí debajo tenemos Todo esto para camarotes Pero ahí arriba Es que lo veo Como muy una pared Y punto, ¿sabes? No me Es que la idea Era que fuera cerrado Pero al faltarnos Dos de longitud Porque es que Nos faltan dos de longitud Sería perfecto Si no nos faltaban dos de longitud Claro, es una putada Es que abierto No me dice nada Me parece como El típico decorado De películas del oeste americano Sí Y me Este es el tema Claro Por eso yo lo cerraría Hacemos una prueba Hago yo la prueba Sí Eh Cristian Mel Bienvenido amigo Necesito Un, dos Tres Cuatro Cinco Sí Claro, pero la putada es Que no hay una pared inclinada Hacia abajo, ¿no? O sí Que sustituya a esa barandilla Sí la hay, sí Ah, sí ¿Algo en la prueba? Si te quieres esperar Cinco minutos Sí Me espero porque Tengo curiosidad O lo miras en tu directo Open your direct Direct Lo que estoy aprendiendo Con vosotros De idiomas y eso Sí A ver Son cinco R5 Como los Jackson Yeah Maite y Jackson Claro Burri Pero entonces ¿Me quita las dos barandillas Por favor? Claro Claro que es Voy Hostia, dejadme tío No me reír las gracias Que me vengo arriba En serio Que son muy malas Es que ahora Vamos a empezar con esas cosas Ya lo estoy viendo Ya, I'm sin I'm sin I'm sin I'm sin Madre Bueno Hemos unido los dos mundos Como el día que nos dio por hablar romano O sea, la crisis Bueno O el día que nos dio por hablar viejuno y jovenzuelo Bueno Cada día es una aventura Está como el quinoa Cuando digo nos Me refiero a ti Yes, yes I know ¿Ves? Ay madre ¿Se ha bogeado aquí el piso ahora? ¿Por algún motivo? Entonces Así como lo voy a hacer Ya verás Qué bonito Qué idea acabo de tener Con paredes de esas giratorias Es igual que sean giratorias o no Porque son solo para decorar Entonces aquí voy a poner una puerta normal Para que parezca que hay otra puerta Y las dos escaleras van a venir Una a este lado Y otra al otro Y yo creo que va a quedar mucho mejor Porque arriba podremos Aunque sea cerrar Con paredes triangulares Y delante paredes bajas Ya verás Creo que tengo claro Cómo lo quiero hacer No lo voy a cerrar Porque sería demasiado armatoso Entonces voy a hacer un punto intermedio A ver cómo queda Vale Un si no es Tengo Tengo dos de estas Que vendrían aquí Tengo, tengo, tengo No tienes nada Ah no Pero lo he de cambiar antes Sí Before Escalera o Escalera Hostia puta, nen Hola Qué bonito Déjalo así No, no El otro techo El de la derecha Que lo quite Sí, sí Va la burri ¿Lo has hecho a propósito? No, es un accidente Pero es que ha sido El mejor accidente del mundo Ha sido un accidente fantástico Pero es un accidente Ha sido un accidente Ya verás Ya verás Porque aquí en medio Te pongo La escalera normal Aquí sí Y si terminamos El barco con esas escaleras A lo mejor nos deja La punta O sea Como haciendo un círculo No, ya se me está yendo ¿Te parece muy exagerado? Ay, 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 ay Ay, ay Eh No Entonces pongo Las dos paredes triangulares Aquí Una izquierda y una derecha De arriba Y paredes de las bajas Sí En los otros dos trozos Y quedan las tres escaleras libres Y las paredes triangulares Y ya veremos Si hacemos algo arriba Para cerrar o no Es que burri Lo de la puerta de aquí atrás O sea Ah, ¿y aquí podemos entrar? Ah, no Porque aquí para poner armarios Porque acuérdate que tiene que llevar un armario Y puede ir un armario Un armario a la derecha Y un armario a la izquierda Claro A lo mejor yo quitaba esta escalera Y ponía aquí pues eso La... O no Es que no sé Me gusta la escalera aquí A mí es que me gusta Yo ponía los armarios aquí Y es que más se puede entrar Primero que pueden estar abajo Pero los armarios pueden estar aquí Aunque luego no se pueda entrar Eh Pero no come espacio la escalera Es que mira Entra, entra Es que Ah, no te va a dejar ponerlos aquí dentro, ¿verdad? No, no cabe Pero vamos Que ponemos los armarios abajo Que tampoco es un problema Porque hay una escalera aquí Que se puede bajar perfectamente, ¿sabes? Sí O sea Es que de hecho Estas Para que no acaben aquí Habría... Uy, va ¿Ves? Habría que ponerlas Como las has puesto tú Bueno, pues se quita No se pone A ver, voy a probar Recoger Ah, vale Recoger tú la otra Ya No se como Pero Es la cuarta, creo Si, si lo tengo Lo que no se es como Colocarla Cuando te marque en verde Empieza a darle a la Q Hostias Putas A ver A ver Tienes que tener las dos puertas abiertas Por ello Ah, acabáramos Esta Vale, esta es así No van bien estas escaleras aquí, creo Sí, sí van bien Así está Ah, ahí Esa es la postura Y esta Ahora, el problema es que me he quedado Espera, que te la quito No, no Creo que puedo salir No, no puedo salir Te la quito La tienes que quitar Aquí Pero se... Pero se fue... Ah Es que es por esto Es por esto Es por el saco, sí Recogemos el saco No puedo recogerlo Eh, viaje rápido O demoler Pues demuelo Demuelo es... No, no Porque es el saco Ah Hostias Bueno, es igual A ver Quien se fue a Sevilla Perdió su saco Quien se fue a Mallorca Perdió su saco Perdió su... A ver, ¿cómo la has puesto? Burriso A ver Le das a la E, ¿no? No Cuando tienes A la Q A la Q Y luego vas buscando Que te coja Tiene las cuatro Es que si no Si te mueves Ligeramente Te busca las cuatro posturas, ¿eh? Pero estás en un mal sitio Tienes que poner desde aquí Ponte desde aquí A ver Porque te tienes que poder mover totalmente el circular Y allí no puedes Porque te caes al agua Vale, pero A ver Estoy quitando, ¿eh? Sí Es que no es esta, ¿no? No puedes buguear al Tuso, ¿eh? Voy a ayudarte ¿Esta? Es esta No, 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 no Antes lo conseguí Pero ahora yo no sé qué hace aquí Porque he venido para aquí Y ya no... Ahora voy Ahora voy a ver la Q Es imposible No, 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 no Ahora no se hace su buguea Es que tiene un poco... Poco profundidad No puedo colocar esta La trampilla De la escalera ¿Dónde está? Sí Movemos las otras dos trampillas Uno más para adentro Y queda una escalera superpuesta a la otra Es que eso... Lo había pensado antes O sea, no tan así Pero había pensado mover la trampilla para allá Una Me parece bien Venga La quito, ¿eh? Quita la trampilla Abrir Yo quito el techo Hostias Recoger Recoger No, no, no Ya la quito ¿Cómo está ahí? Ay, que me cae Bueno Vale, y la tengo que poner Para que se abra al lado O sea, ¿cómo estaba o...? Tienes que ver Sí, sí, cómo estaba Hostia ¿Y qué pieza era, tío? Ah, el suelo normal, vale El siling Y la has de poner como tercera Opción Que es la puerta doble Y las rayas tienen que ir Ah, sí A ver Ahí Así, ¿no? Para que se abra Ah, te lo digo Sí Ahí Así es, ¿no? Así es Y ahora hay que poner Las escaleras de abajo Que concuerden Que va a ser más fácil Incluso, creo A ver si soy capaz de ponerla Desde aquí, quizá Hay un punto ahí 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 está, ahí está Mira, la he puesto mal Buah, chaval Esto es una barbaridad Pero, pero, pero Vamos ¿Dónde has puesto tú la escalera? ¿Qué escalera? Ah, pensaba que estabas poniendo la escalera Ah, no, no Estaba colocando la pared O sea, la... Hay que abrir las dos Ah, sí, perdón Perdón Voy No, ya está Estapudo desde abajo Pensaba que no podía A ver Que aquí sí podemos O ponerla totalmente recta Que aquí sí sería cómodo O intentar A ver si conseguimos La que estaba Que es más bonita Pero... A ver, voy a intentar También desde aquí Si podemos acoplarlas Pero va a quedar como de caracol, ¿no? Sí, pero necesitamos Que quede caracol Hacia el otro lado Sí Que eso no va a ser lo jodido Pero se puede, ¿eh? Sí Hostia A ver Aquí me he bugueado ¿Te has bugueado? Sí Vale, pues quito la escalera Pero ya sé cómo se hace Ponte aquí Ponte aquí Espera, que me he bugueado igualmente Ahora Ponte aquí ¿Dónde estoy yo? Sí Un poquito más para atrás de ti O sea, tienes que estar fuera del cuadrado de abajo Vale Y apunta como si quisieras poner la escalera Ahí, en esa parte de la puerta Vale Y una vez la tengas puesta Empiezas a darle a la Q Hasta que veas que la escalera está incorrecta En la posición correcta Ahora Pero dale más Dale más a la Q Vale, voy con delay, ¿eh? Por eso te digo Sí Pero cuando veas que la escalera monta Es que monta ahí Que lo hace No, no, sigue dándole Que a mí me lo ha hecho ahí Bueno, claro Ahora no te estoy viendo Claro Es que Espera Es que A ver Es ahí Y ahora A ver Tercera persona Es que A mí me lo ha hecho, ¿eh? La he puesto Te lo he demostrado Sí, sí, sí Que posible es A ver No Es quizá apuntando más para acá No Ah, justo al revés Sí, así es fácil de ponerla Claro Toma, Burry Te doy Dame una Y vamos poniendo una cada una A ver si puedo Esta para ti A veces con la E también gira Voy a probar también con la E A mí no me ha girado, ¿eh? He probado Que sí, sí A veces lo hace No te estoy diciendo que no Porque lo he hecho antes Y ahora no me ha funcionado O sea que es Ligera O hay alguna norma Que no sabemos Para que gire o no gire con la E A ver No Con la E no me gira Y antes te aseguro que lo he hecho Sí Y lo has hecho como desde aquí abajo Porque te has quedado bug Con lo cual Debe estar ahí la movida Yo ya la tengo Joder A ver, a ver, a ver Sí, sí Es que Eso te lo digo, Lady Que estoy flipando Porque antes me lo ha hecho Cuando estaba arriba Y yo creo que tiene que ver Que tiene dos snap points fijos aquí Y no quiere girarla de esa forma Toma, snap Porque es que Que amigo mío Qué bonito queda Y entonces aquí ponemos Los armarios Mira, pilla eso ¿Te parece bien? Buah, chaval Esto Esto es un espectáculo Lo que pasa es que hay que cerrar Fuera de la escalera Para no buguearte Pero es que es la polla ¿Ya la has colocado? ¿Qué va? Si estoy todavía sacándola Un plus, eh Joder, Burry Madre mía Sí, ahora que ya he aprendido Cómo se hace Vale, y ahora Una vez sabes hacerlo No tiene tanta dificultad, eh ¿Sabes el aporte Que haría yo ahora, Burry? Apórtame Mira En lugar de La trampilla Aquí Porque te caes al agua Yo la echaría Una para atrás Para poder ir caminando Hasta aquí O sea, ¿quieres que la trampilla esté? Te pregunto Aquí ¿Aquí? No Aquí encima Más para acá Para que no esté todo eso O bueno, o ahí Pero para que no esté todo tan pegado, ¿no? O sea, mi problema es que yo no sé Cuando tú dices para atrás y para adelante Para mí para atrás es para la parte de atrás del barco Vale, para mí Y para adelante es para adelante Yo la... No, tiene que ir para adelante Tiene que ir para adelante O sea, tiene que ir Aquí Y te pregunto Tiene que ir allí Aquí No tiene más Vale, pues Voy a pillar la escalera No hay falta Vale Has pillado la trampilla también, ¿no? Sí, cuando pillas la trampilla Te recogerás la escalera Vale Ahora hay que ir con mucho cuidado De quitar este techo y no otro Eso es Perfecto Entonces, poner aquí el... Normal Va, Raquel Va a flipar Estoy flipando yo Y lo estoy haciendo contigo ¿Qué? De lo chulo que ha quedado O sea, no te puse imaginando Lo que ha liado ¿Ah, sí? Si lo es largo ¿Cómo lo ves? Joder, pues chulísimo Vete a la mierda ¿Cómo lo ha conseguido? Claro, pero Raquel va a flipar Y yo lo estoy viendo ¿Cómo lo vas a estar viendo Si estás con el tuso? Ah, si estás aquí arriba ¿Pero cómo que estoy con el tuso? Ya dejé el tuso encerrado Apóyate, apóyate aquí Baja y disfruta No, es que voy a tener que marchar Por eso que iba a ir para casa Es lo que yo se iba a decir Pero no es que le interrumpí Ah, pues antes de irte Ay, Dios Espérate Que ya no sé qué le di Ahora, has abierto Pero baja, baja hasta abajo Es que no me deja Claro Espérate Pues sube por... No te baja porque estás Encima de la riñonata Es que la última vez Claro, pero es que la última vez Que me intenté subir por otro lado Me bugueo Madre Ahí está rampa Que si la abres ¿Ves? Ábrela O sea, pero desde la escalera No desde ahí O sea, sube la escalera Espera, sí Eso es Y desde ahí abre Y baja Guau, qué bonito Espectacular, eh Espectacular, sí Y aquí llegas Que quieres subir por aquí Pues sube por aquí Precioso Y por aquí debajo Que quieres Esconderte el vino O por los piratas Te metes por aquí debajo Vaya Y aquí estás escondida Espérate Que no es... Uy, ¿por dónde? ¿Dónde estás? Eh, aquí Entra Entra por aquí Y te metes debajo de la escalera Y aquí te escondes Mira Claro Y aquí guardamos el vino Hola, Isa Perfecto Y aquí las tapas Y ahí las tapas Ahí la cecina Y las cosas Me encanta Brutal ¿Has visto, Isa? Esto es espectacular, eh Es... Muy bueno Muy chulo Bajas Y tiquití, tiquití Y bajas Y aquí está el barco Increíble Es Increíble Espera, que he escrito De aquí la caca de este A ver, que lo ve desde arriba Porque Queda mucho más bonito Eso Y yo voy a volar Para enseñárselo a Isa Desde arriba también Si te marchas tú primera Raquel Te podrás llevar la riño de... ¿De town? ¿De town? Que te siga Que me siga Sí ¿Cuál es? Luego ya las aparcaré yo bien Las dejas como puedas Y ya las aparcaré yo bien La de town Que es... Rionera 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 Es rionera Y las dejas aparcadas En pasivo Porque si no se van A toda hostia Que tienen mucho rango Vale Y ya de paso Cojo al este Ahí está Ah, claro Yo me tengo que llevar al carcha No me lo voy a poder llevar volando ¿No? Eh, no lo sé Sí, con la rigmia Hostias A lo mejor sí Va, muy chula, eh Venga Me llevo al castorides también ¿Vale? Vale, rage Hola, guapetones Buena, bonita Hasta mañana Sed bueno Tú también Me marcho Me marcho porque me parece que Me reclamaban en el Call of Duty Pues hala Mata por nosotros Ya le he dicho yo que se iba al Call of Duty Y me ha dicho no, no Yo ya no voy más al Call of Duty Porque yo ya no soy esa persona Yo ya no soy más esa persona No, ya llegué al legendario en Igualadas Ahora ya me da todo igual Pero es que están en Battle, hombre Ella no va al... Sí, acaba, acaba Perdona Sí, no, no, no Que es otra forma de jugar Mira Ahí ya soy legendaria No... Que ella no va al Call of... ¿Cómo la llama? Call of Duty Ella va al Call of Duty Por eso ella no miente Ella no va al Call of Duty Claro Ella mentir no miente Yo voy a morir a cualquier lado Ay, pero siempre con los tacones Te dicen por aquí Con perdonazos Adiós te dicen por aquí Isa Y te dicen por aquí Mega Isa preciosa ¿Y quién? ¿Quién está por ahí? Mega, el Megapunch Ah, Megapunch Muy buenas, hermoso Pues eso Sí, me marzo para allí Ale Que vaya bien, Rage Así que me dejo aparcado todo Venga Me voy a poner dos piezas Hasta luego Adiós Sed buenos Yo también Dos barandillas, tres piezas me faltarían A ver, voy para arriba, Burri, ahí Pues siempre se me olvida Yo para mí Para que estuviera guapo Me faltarían Dos barandillas de esas diagonales Que no sé si se pueden fijar aquí Pero morarían más A ver ¿Dónde? Aquí En el exterior de las escaleras de Caracol Eh, barandillas Sí, 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 sí O sea, ya verás Ah, bueno Ya verás, ya verás, ya verás He puesto esto Y igual os hubiera quedado mejor Las barandillas normales ¿Eh? Que esto Que es A ver Ah, yo creo que va mejor una barandilla Aquí, ¿eh? Yo también lo creo Mira, vamos a probarlo, coño Si es cuestión de Esto era Eh Ya no me deja ponerla A ver Es que a lo mejor no te deja ponerla Porque a lo mejor no encaja No, por el error Por el error de No, no, pero tiene que ir aquí En esta En esta En este otro A ver, déjame una Sí Era la quarter A ver Sí, esta era Ahí detrás Era eso, ¿verdad, Burry? Ah, si son las que tengo No lo sé Sí No las he puesto nunca Por eso te preguntaba Sí Lo que pasa es que Me da el fallo De que no me dejaba ponerlas Vale, vamos a probar Entonces estamos hablando de estas Que todas tengo un montón Voy a poner Esta aquí Mucho mejor Quito y os aparezco Si quieres Sí Hostia, aquí puedo poner esto No me digas Claro Es que fíjate Madre de Dios Esto es espectacular No se ve y no te deja Entonces me dijo Me dijo Lady Sal y prueba Que a mí me pasó Sal y entra Y luego, bueno De hecho, cuando Cuando lo pasas de mano Y vuelve a ti O sea, yo se lo paso a Burry Burry me lo devuelve Y sí me deja ponerlo Sí, es una cosa rara Hay falta quitar una Esta Eso querías, ¿no? Esto es brutal, tío Madre mía Y ahora Como me dejara ponerla aquí Que si me deja Mira, mira Porque me la ha marcado Ahí Y la pones a continuación La siguiente Y quedará divino A ver si nos deja, tío Que sí, que sí Que a mí me la ha marcado Yo es que no tengo más Que nos deje, que nos deje, que nos deje Y yo tampoco Voy a fabricarlas Ay, 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 qué nervios Dos nos faltan, ¿verdad? Eh, dos Siempre pasa ese fallo A ver si lo arreglan ya Ojalá el D Yo descubrí que quitando el techo Ya la veía Si la cosa está en que no te la marca Donde debe ponerla O sea, no te aparece en verde, ¿sabes? Bueno, ni en verde ni en rojo No te aparece Si eso a veces pasa Y te tienes que O soltarlo Y volverlo a coger Si lo sueltas Y lo vuelves a coger Tú también vale, ¿eh? Sí, sí Lo he visto ahora Ah, eso Pero si lo sueltas Y lo vuelves a coger Como dice Burry Eh, te deja ¿Te ha dejado allí? No Eh, tengo que hacer este 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 No Tiene que ser De aquí Que antes Antes me lo ha marcado O sea que Uy, me he equivocado a botón Casi me mató Muere joven y bella promesa de Twitch Ole Eh León Bienvenido, amigo Ahora A él te dice que sí Ha funcionado Claro Es que Yo qué sé Son esos fallos Que no No vamos a saber Solo me deja dos aquí Que te juro Que antes me lo ha marcado en verde O sea que tiene que estar A ver Pero tienes que encontrar el pixel Exacto Donde ponerte Ahora cuando Cuando puedas Tírame una Pero cuando puedas No pierdas el punto Que tienes ahora Me puede morir Me pone 15 snap points ¿Sabes? Y ninguno es el que quiero Buah, es que es súper chulo, tío Y me la ha puesto al revés Te tiro una Tírame una Ah, que jade Puta ¿Sabes aquello que pasa a veces? Que te la está marcando Sí Joder, macho Qué rabia me ha dado Es que eso es además Es que Qué mala hostia pone, tío Pero vamos Que la estoy Estoy viendo el barco precioso Está muy chulo Mira La tengo La he puesto Pues quita tú esta Y ponla tú Primer Queda bien en este punto Ay, 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 ay Gua, tío Qué guapo A ver Pues no sé si poner todo Baraldillas arriba, eh Claro, claro A ver si nos deja Vaya, esta no me deja Se puede Igual que has hecho la otra Concéntrate O poner ¿Cómo la he puesto, tío? Guardis cerrando como si fuera un medio techo Y un par de pilares Eh, hemos Ah Me la pone Pero me la pone Ah No la engancha por algún motivo Te lo tiene que hacer Porque si te lo ha hecho en un lado Te lo ha hecho en el otro Y es idéntico Es Está hecho idéntico A ver Porque la escalera No sobresale más A ver Oh Bueno, Burry Mira, eh O sea No es eso lo que te quería decir Pero mira qué chulo Por si te vale de algo Sí Esto lo vamos a poner Encima, me parece Pero no estoy seguro Vale Esto creo que aquí Porque aquí quiero poner unos pilares Sí Ya verás Ya me sabe fatal, Turbo No, no Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui No Aquí hay algo raro Porque me la engancha Quita la escalera Pon la barandilla Y vuelve a poner la escalera ¿Qué dices? ¿Ves? Aquí Ah, porque me falta un techo triangular ahí Claro ¿O no? ¿Dónde te falta? No, está igual que el otro lado Eh, yo creo que no, Burry Porque No, ahí debajo Está igual que el otro ¿Ah, sí? A ver Está igual que el otro lado Además a mí me lo ha marcado antes O sea No, es que aquí había un techo triangular Espera, déjame saltar Y lo miro Porque ahí había un techo triangular Si no, no te la No No, que a mí me la ha marcaba antes Te lo juro que me ha salido En verde el punto Pues ahí debería haber un techo triangular También te lo digo Voy para arriba Ahí veo una pieza que alguien ha puesto de más No sé si la ves Eh, ya Quiero quitarla Ya me he quitado Pues a lo mejor esa pieza de más Espera, eh Luego lo miramos No te preocupes Si no, yo no tengo nada más que hacer con mi vida Qué bonito, eh No No, es que falta algo aquí, Burry Que me impide hacerlo, eh Claro, es que como se apoya ahí Ah, me he quedado sin pajas Eh, pero si es que si antes Mira, si antes lo hemos puesto Yo antes la he puesto, te lo aseguro En este lado o en el otro A ver, espera Gírate Vuelve a mirar la escalera de aquí Déjame, ya voy yo Sí Déjame mirar un momento Que quiero mirar una cosa Y hacemos una K Que para eso está A ver Aquí no hay nada Ahí no hay nada diferente Entonces te ha de dejar Déjamelo un momento Toma Que a veces es cuestión de que Te salga el píxel correcto, ¿sabes? O sea Es cuestión de tener hasta suerte a veces Es que no veo nada Porque si yo la pusiera aquí Debería ser uno de estos No Es poniéndola aquí Ya sé Qué rabia, eh Ya sé cómo va Ya sé cómo va Sí Me he quedado bajo Pero va así ¿Vale? O sea, ya sé cómo va Lo que tengo que hacer es escoger Que el snapping point sea La barandilla La barandilla número O sea, este El de abajo, ¿no? Este punto Justo donde estoy Ese poste Vale, vale, vale Ese poste es donde debemos fijarla Y entonces cuando empiezas a hacer la Q Te parte de ahí Aunque ahora no me lo está haciendo Pero lo debería hacer Con capitán y loro Ojo No, no me lo hace Y te juro que antes me lo ha hecho, ¿eh? Es que qué raro Puta escalera, ¿eh? Digo, puta barandilla ¿Y me dejará hacer trampas? Eh, ¿cómo? No Poniendo un triángulo encima Y luego quitando el triángulo O algo así Pero si antes lo he hecho Ya, ya Ahora no me deja hacer Ni la que he hecho Es que lo he hecho dos veces Hay algo que se nos está escapando, ¿eh? ¿O no? Sí Yo sé que es Haciéndolo Desde aquí Apuntando ahí Entonces llega un punto Que te lo hace Pero ¿Cómo hago que me llegue hasta arriba? Es como si hubiera Una pequeña diferencia de altura Y si no Probamos lo que acabas de decir tú Aguera, padre Esto irá por paja No No hay O sea, ¿no te deja fabricar? Que no hay paja Que no hay paja Vale Puedo poner la escala en la baranda Pero no puedo ponerla Porque quiero probarlo del triángulo Vale Voy a intentar A ver, sí que hay paja Pero ¿por qué no me dice que no hay paja? No me ha funcionado la nube ¿Ves? Este es el tipo de cosas Que no puedes saber Si estás haciéndolo mal Porque Eh, ha habido un punto Sí Lo Te lo ha marcado, ¿verdad? Dos veces A mí me lo ha marcado Dos o tres veces ya Eh O sea que Que poderse se puede Lo tengo, Burry Uf Muy bien Eres una chata Vale Urbo No voy a acertar Un puto nombre en la vida ¿Vuelve a poner la escalera, pis? Bueno Eso ya No te vengas arriba Tú también A ver Ah no, era una rampa, ¿no? Rampa Sí Y es la opción cuatro Es como el fabricar cantidad Que iba también en el asa Y aquí va como el culo Sí Vale Y lo que me pasa Es que me está fabricando Los pilares Y me lo está metiendo En la Q Y eso Me toca la polla Pa'l viernes, Isa Pa'l viernes Buah, qué chulo, Burry A ver Yo creo que se me ha ido uno, ¿verdad? No, no Sí, este de aquí Se me ha ido de sitio Ah, vale, vale Oh, yeah, yeah Bueno, bueno Mira detrás Lo veo Y ahora necesitaríamos poner algo Que hiciera de techo Pero que no fuera un techo Cuártel Uy, la idea que acabo de tener ¿El cuártel? El cuártel en triángulo La parte grande del triángulo Alante Y la parte pequeña atrás Tres triángulos Saliendo de los tres pilares Ajá A ver si nos deja Yo creo que sí Falta ver si tengo algo Sí Colocar Mira, Town Estás por aquí, ¿no? Vamos a enseñar solo a Town Y el barco también ¡No llega! ¡Uy, qué susto! Ah, pero es que Un triángulo Es que tampoco queda mal, ¿eh? No, mejor un techo Ah, por un Ay, por un pelo Pero da igual Pero si podemos poner el triángulo Aquel que va inclinado Que llega hasta arriba de la garandilla Y se apoya arriba de la garandilla Quedaría perfecto Ah, pues ese Ese es el córner Tengo tres, tengo tres ¿Córners? Sí Pues prueba a poner uno A ver La A ver Están las escaleras en curva Arriba y abajo, Town Tío O sea, es que ha quedado Vale Es así, pero para el otro lado Dale a la Q Ahí ¿Así? Creo que sí A ver No lo veo Que estás muy cerca Espera Ah, pero vente Míralo tú Desde tu Soy un poco gilipollas Es usted No me lo creo Burri No me lo creo Burri Da, está de uno Anda, que quiero probar una cosa Joder, tío Ay, cuánto ¿Cuánto de ti tiene tu personaje que interpretaste en tu anterior obra de teatro? Yo 100%, yo soy así Tengo el mismo intelecto y el mismo salidismo que... Mira, ¿ves? Pues entonces baja aquí Que esto es idea de Burri y todo Entonces que tú... Claro, pero no queda Eso Abres aquí Y bajas ¿Qué estás aquí? Subes ¿Qué ya has llegado? Cierra ¿Qué quieres esconder algo? Aquí tienes Para los piratas que no te vean ¿Qué quieres subir? Subes ¿Qué quieres, un poco de sombra? Te pones aquí debajo Es brutal, ¿eh? Sí, pero quedan así No quedan mejor Ya Pero le da un punto, ¿eh? Si es que estuviera la pasarela Ahí va por ahí arriba Es que le da un punto también, ¿eh? A ver Decorativo, pero es un punto Buah Mira, mira, mira A Burri Madre de Dios Pues estoy por poner Dos pilares más Y dos techos más Y ya si aquí se cerrara Para adentro En plan pirámide Desde aquí Sería la polla Y se quedaría como una cúpula Pero no, no Ya es demasiado Yo pondría dos más A lo mejor Sí Los cinco ¿Cómo lo ves? Los cinco O sea, dos invertidos O sea, no, no Los cinco iguales O sea, faltarían dos Ah, vale, vale Lo pongo dos pilares más Y ya está Vale Vale Ahora eso tengo uno Pero sería uno aquí Vale, te hago otro, ¿eh? ¿Cómo se llama ese? Espera Mira, se me ha ido al quinto Coño Ese es un Triangle roof Triangle roof Hago uno Entonces lo puedes poner aquí Y a ver cómo queda Pon primero solo uno Antes de seguir Voy Eh Voy Uy, va, que me caigo Así tengo las dos vistas Yo pondría el otro Pon el otro para ver, ¿no? ¿Lo tienes o lo fabrico? Y si no, lo reciclamos Te digo lo que necesito Te digo lo que necesito Uno Dos Tres, cuatro, cinco Cinco Triangle de estos, ¿no? Sí, por favor Vale Pues cinco Hostia, menos mal que hemos farmeado Antes como locos, ¿eh? Cinco pilares Sí, sí Es que por eso he dicho Vamos a traer una caja Y farmear como locos Sí, sí, sí Para Para poder hacer esto Toma Aquí Que me hubiera gustado Porque mi idea era farmear Antes de que De que tú vinieras Para que pudiéramos hacer esto Los Todos juntos Hemos tardado El triple en salir de casa Bueno, que también estamos Haciendo cosas en casa Que en farmear Lo tienes detrás de ti Los tejados Que son así Lleva neve En verano o en abril ¿Qué? Cuatro gatos junto a mí Los tejados De cómplices Ah Eso ya Demasiado mayor Era en ello No Demasiado mayor serían ellos Porque tú no Yo Jovencito Pues yo creo que Ellos tienen tu edad Joven efebo No caben No quedan bien A ver, ponlo Para que vean Aunque sea Ah, invertido Dices Primero te voy a poner El que te falta Que ya este Yo creo que se va a quedar puesto Así lo ves Porque mi idea era Sí Hacer cerrado Ah, pero espera Que es el otro Que es el otro Que es el otro Que es este A ver Anda, que ojos de puta Si me habían dado un estandarte Y ha desaparecido A lo mejor le he metido Una riñonata Yo que sé O la caja fuerte No sé cómo queda Pero me lo miras Eh, sí Voy ya mismo Voy a pillar esto Vale, voy Esto Y voy para allá Subo por aquí Buah Y ya no hay que montar el lío De A ver El de la derecha Queda de puta madre No, es que se salen Por ahí arriba, tío Sí, sí Pero los que no se salen Quedan de puta madre Porque podemos hacer Que se salgan por detrás Y por detrás Saliendo ese así Quedarán guapos Déjame hacer una cosa A ver si soy capaz De quitarlo ahora Parece que Hasta ahí está bien, ¿no? Sí Sí Entonces Ahora tengo que poner Los otros dos Vuelvo a empezar A vivir despacito, ¿eh? Calma, calma Este Aquí Este es Y esto pintado Va a ser la polla, ¿eh? No, pintado no Porque O sí No Con la madera Sí y no O sea, hay que pintar cosas Pero solo ciertas cosas Sí Y hay que pintarlas De colores naranjas Y ocres Y Florados Y rojos Y azules No, 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 no Vecines, Isa Solo para que parezca Que es más oscuro Más claro Pero Que no se vea Ah, claro Yo lo puedo cerrar así A ver, voy a hacer una prueba De una cosa Así no queda bien Ah, claro Tienes que recoger Este de aquí Ahí los Los pares Digamos Y ponerlo O sea A ver Mira a ver Cómo se ve desde dentro ¿Eh? Primero Bien Desde dentro queda guay A ver Hostias, qué bueno A ver, queda guay Ahora, ahora ¡Hala! Brutal, brutal Buah, qué complicado hacer eso Esto es lo que hizo Lady el otro día Se lo he copiado Gracias Lady Sí Y a ver cómo queda por fuera Por Por fuera queda de puta madre Vamos Lo que estoy viendo Y por dentro Desde atrás digo, eh No, no, desde atrás ¡Guau, qué guaponín! A ver A ver, a ver que me tiro Me da pena morirme ¡Hala! Queda espectacular Queda espectacular Está feo que lo digamos nosotros No, pero es que está muy bien, tío Vale, pues ¿Y vas a colocar también en los otros lados? Sí, ¿no? Los otros dos Eso es Los de fuera creo que no se pueden Intentaré hacer un apaño Pero creo que no se pueden Buah Entonces me faltan Cuatro o seis Voy Subo y te las hago Por aquí Aquí veo que habría que poner dos pilares más Para que quedara bonito ¿Cuántos se faltan, Burry? Seis Seis Triangle no sé qué Eh... Sai Corner Eh... Ancorner, yes Fabrication La verdad es que yo estoy flipando, eh O sea, no me lo imaginaba así de guapo La pena es que no sea más largo y un poco más Mira, dos pechos más de largo y la punta cerrada Y nos la sacamos Es que yo no sabía esta difícil Esta... De esto Porque yo he visto el barco de Lady que ha hecho Y es gigante Es mucho más grande que esto Es mucho más largo Sí, pero la altura han tenido el mismo problema que nosotros Según me contó el día antes Pero la altura no me preocupa Porque de la altura estamos bien Lo que el suyo se ve mucho más largo Mira, Laura dice Yo lo pintaría de negro con toques blancos Antes de pintar nada Que se puede pintar todo lo que queramos Tenemos que mirar si podemos fabricar jabón Y cuánto cuesta Jabón A ver que me lo aprenda O sea, que lo aprenda, que lo mire Bueno, ya aún aprendo Jabón Oh No me sale el jabón Pero si yo lo he visto que se puede... Swap, swap, swap Ah, swap Dos segundos Vengo en dos segundos Sí No Con swap tampoco Qué rabia Pero si yo he visto lo del jabón Yo no lo he visto Burri entiendo que tampoco Cuánto daño echa la pirata del Caribe Justo Cuánto daño Sobre todo las últimas La única que merece la pena es la primera La putada es esto Que no podemos Es una putada Pero es que además en negro molaría Si respetara Laura Que yo creo que lo respeta El toque color madera O sea, porque no es un negro puro ¿Sabes? Que me he quedado Más seco que la mojama Tenemos jabón Tiene una vocal pargata Ah Que No está el engrama Vale, se puede fabricar Porque lo he visto Eh, qué Qué es lo que es esto Yo lo he visto, ¿eh? Jabón Yo lo he visto Sí, sí Pero no está el engrama O sea, con lo cual no podemos mirarlo Vale Con lo que necesitamos para hacer jabón Vale Pero si se puede fabricar Sí Un poco me la pena Porque tenemos de todo Además en el caldero, ¿no? Si no me equivoco Sí, claro Buffalo Bill ¿Quién parece Buffalo Bill? Ah, yo Hijo puta Qué cabrón Dos de aceite Y tres de polímero En la olla industrial Ojo Joder, con el polímero Bueno, pero tenemos a Town Que se mata a pajas Sí Freddy, estoy de acuerdo contigo Coma Hijo de perra El que decíamos el otro día ¿No? El silencio de los corderos Qué cabrones, tío De verdad Ay, la madre que le parió Qué pronto aprendes, Freddy Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches por venir Yo lo veo así Es muy bonito Es que esto es Es que esto es Vamos, le faltan aquí unos banquitos Es que me falta decoración del otro De los romanos Aquí unos banquitos Unos Dos palomitas entrelazando sus cuellos Dos cisnes entrelazando sus cuellos Y aquí una cita triunfas Vale ¿Por qué no tiene vela la barca? ¿Por qué no tiene vela? Porque alguien la habrá ocultado, ¿no? Pero, a ver Voy Me tiro Pues claro, el barco necesitamos velas Si no podemos hacerlas, ¿no? Velas Las podemos hacer de estandarte El carcha lo voy a subir al barco Lo voy a dejar aparcado en el barco Eso, que vigile el barco En neutral, ¿sabes? Manejar Opciones Tracking info Demoler Espera Opciones Serán opciones Mostrar vela Ahora quedará una vela de mierda Quítala, quítala Nos acabamos de cargar el barco, colega La madre que les parió Una fuente de Coca-Cola Y velas arcoiris No te digo Pues eso ya sería Vamos, magia Vale A ver si se que pasa Yo voy a darle una vuelta A cómo hacer la vela Porque tengo una idea Pero necesitaría Este barco necesitaría dos velas Vale Yo tengo aquí un estandarte de estos Toma, para que vayas La idea es poner tres pilares A cuatro pilares aquí Y tres pilares aquí Y ponerlos con estandartes varios Claro A varias alturas, ¿verdad? Exacto Es decir Voy a probar Pilar Como mi prima Es que Mira, yo pondría aquí un estandarte La prima Pili Pero Mira Es que luego no voy a saber quitarlo Y no voy a saber subir ahí Pero A ver si puedes mirarme el directo, Burri Un segundo Cuando puedas, ¿eh? Te estoy mirando Ah, en el directo Claro, pero es pequeño Ahí Ahí lo puedes poner sin más Luego ya si me tengo que subir Ya lo quitaré yo Y se queda abajo Pues ahora lo puedes quitar sin más Porque estás abajo A ver, que miro bien lo que quito Porque es que Me muero Todo se puede volver a montar No te preocupes Porque ya sé montarlo todo Pero no me lo pone arriba, tío Bueno, ya te lo probaré yo De poner arriba Vale, entonces Mi idea es esta Bueno, y con las nubes La luz de la luna El drop Es que es un espectáculo Esta foto Burri Pues hazla Antes de que te ponga los pilares De la tierra Voy Imprepant Y voy a hacerlo así Que se vea la dignión nata Y se vea a Burri en bañado Hecha Con un ave, sí Pero Sí ¿Me haces tu estandarte? Sí Si sabe montar todo Quita los cimientos El puto Eldi Dice Si sabe montar todo Quita los cimientos de valla Y que lo vuelve a hacer Pues este te lo hace Menudo es Lo que no me apetece hacerlo Eldi Pero Se podría Se podría Kilian Otra cosa es cuando todavía no sabes Cómo se hace A ver Esto Debería ser aquí Si me permitiera Dos No tienes más, ¿verdad? Eh, no, pero Puedo fabricar Se llama estandarte, ¿no? Sí No 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 me deja, tío Ah, porque no me la dejó Ya me iba a dar por Ah, pues no puedo ¿Cómo se llama? ¿Estandarte? Bandera ¿Qué te parece? Si pongo Si consigo poner dos Así Muy chulo De ancho Bien Y si tumbas un pilar Y pones Eso, encima de ese pilar Un pilar tumbado Y ponemos varios Y pongo un montón ¿Eh? ¿Qué? Y pongo un montón Claro Pegadas para que no se Sabes, como Muy pegadas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Necesito apuntar Al de arriba Es que no sé Cómo se llama No puedo fabricarlo ¿Cómo se llama, Burry? No lo sé A mí me suena Haberlo visto Para fabricar Single And multi Panel Flag Nivel 8 Nivel Vale Fibra Paja Madera Y piel Yo creo que podemos Vale, pues voy a hacer 10 A ver si me deja Vamos Marchando Marchandising Si me dejara poner un pilar No a la altura del pilar Sino a media altura del pilar De arriba Sería lo suyo No sé si me he explicado Eh, sí Pero tumbado o de pie Dices Tumbado Ah, vale, vale Como tú has dicho Claro, para que haga una cruz ¿No? No para que haga Si me deja hacerlo Sin snapping point Lo hemos triunfado Vale Es decir Yo lo quiero así Pero lo quiero Snaps 48 Vale, perfecto Voy a mear Eh Vale Vale, te doy permiso Tengo que probar 48 opciones Eh, chicos Os vais a divertir Viéndome apretar la Q Sin hacer nada Vale Necesitamos que esté Aquí Para poderlo hacer Entonces R Aquí Y entonces Tienen que venir aquí Con la R Tiene que ser así Ya, pero es que no me queda más barco Porque aquí en los triángulos No puedo poner Es que no me queda más barco Para separar los mástiles Y no puedo poner mascarón de prueba Porque no hay espacio Estoy pensando Cómo hacer Es que el problema Es que hay ciertas cosas Que no puedes cambiar O sea El mástil no puede venir Este más para acá Y si este me voy más para atrás Me meto en esto Puedo mover este Ya estoy Algo si quieres Miraremos si hay alguna decoración O algo Vale Y pongo O sea Empiezo aquí A ver si puedo ponerte uno de guía Vale, ahí Ahora sí deberías poder ponerlos Ya, pero me los encaja Entonces yo se lo quitaba Quítalo, Burry Quítalo, dice el hijo puta ¿Qué pasa? Ah, que no puedes Anda, coño Sí puedo Sí puedo Burry, no puedes Un poquito más separados Junto al mascarón de prueba Que puedes ponerle tú mismo La bandera igual De inclinada Que las velas Como más Como una más No sé qué está diciendo Ahora me he perdido Bueno, que no puedo separarlos Más para adelante Porque no puedo poner el mástil El desto más para adelante O lo podemos intentar A ver si me deja ponerlo más para adelante Déjame, voy a probar Si puedo ponerlo más para adelante Déjame posarme aquí un segundo Por favor Vale Porque sí que tiene razón Que tendría que ir más para adelante Este mástil Pero no es nada fácil Claro, ¿sabes lo que pasa? Que aquí tenemos los triangulares Y ahí no nos va a dejar Es que creo que igual Si nos deja Pero así no Seguro que no Pues quitarlo todo Y ya toma por culo A ver Y que te dé Todos los materiales ¿Y si te digo Que hay una manera De hacerlo? Pues bien Me parece bien La putada es cerrar esto Que me da un toc Que me da un toc O sea, es toc No, no me deja hacerlo así Toda la vida Me va a dar todo Eso, déjame Déjame que sigo pensando Que quiero probar una cosa Pero no podemos probarla ahora Una alfombra, tío No, quiero poner El Hay un expositor Para chivis Pero no sé Es que aquí no me Me deja aquí, eh El mástil Ahí Pues ahí no es No, está muy lejos, ¿no? O sea, está demasiado en la punta, ¿no? O tiene que ir ahí Es que lo suyo sería justo Donde estás tú O sea, en la del medio En esta de aquí sería Yo creo ¿Y cómo lo pongo? Es imposible, no Si por eso te digo Que sería lo suyo A ver Tumbado Me deja tumbarlo Espera ¿Y cómo me lo levanta? Con la R Aquí Ah, me deja a un lado El problema es que Aunque tú puedas hacer así No puedes ponerlo en medio del pilar Claro Puedes ponerlo en una punta Es que te decía Entonces Lo que podrías hacer es esto Pero no podrías Ponerlo ¿Y si lo tumbo? En el centro Y entonces no quedaría bien A ver, a ver Mira, tumbo Quita ese pilar ¿Cuál? El que acabas de poner vertical Ese de ahí Ah, vale Y aquí Ah, no Y ahora no puedes poner ninguno en vertical Eso es lo que te estaba diciendo yo Sí Ah, pero Vale, vale, vale Espera Y si quitamos el snap O sea Que quede como libre Que no se enganche No te deja No te deja, ¿no? Que no sé qué tecla es La G era antes Pero Mantener pulsada la Q Mantengo pulsada la Q Y no te lo hace Y no me hace ni caso Vale, vale, vale Pues que se quede ahí, tío Hacemos Tengo una idea A ver si me deja, ¿eh? Porque si conseguimos tirar uno en recto desde el otro pilar Tumbado Pero es que me lo quita por el triángulo Y me da tres puntos Uno, dos Y tres No, no se puede No es posible Tiene que ser donde está O sea O sea, aunque queramos No podemos Qué rabia, tío Claro, es que para quitar esa banderilla de ahí A ver No, no te preocupes por la banderilla Que yo la quito Eh, nivel pro Bienvenido Bienvenido, amigo Welcome, welcome No me vas a dejar fijarlo aquí No Porque claro Hacerlo con una sola vela Con mogollón de estos ¿Sabes? Y que sea como una única vela Pero más grande Es decir Agrandar los palos de la cruz Centrarlo un poco más O sea, que vaya para atrás Y que tenga una sola vela Es lo único que se me ocurre Y hacer el megabelón No, o hacer Esta vela como la estamos haciendo Y la otra Más para atrás Voy a quitarte eso Y me quito la riñonata A ver si no podemos trabajar Quieres que te quite el poste, ¿no? El No, el O sea El estandarte El estandarte ese Vaya, no sé cómo os manejáis Con ese bicho, tío Es que no me gusta O sea No me termina de molar, ¿eh? El El riñonato este Ahí está Cuidado con la gaviota Que tenga cuidado la gaviota Que tenga un arco Y ser un cable ¿Ves que se puede Con la riñonata Trabajar bastante bien? ¿Probasteis a poner cimiento De valla Debajo A ver si os deja Aunque tengáis que sacar el máster? No, no No porque están Son triángulos No puedes hacer nada Claro Te echo triangular, rubio O sea Coincide con la estructura más alta Y la estructura más alta Es triangular Y no puedes saltarte La no te deja Podríamos salir Desde el suelo De abajo Pero desde el suelo De abajo Hay rectos Justo en ese punto Parece justo Donde queremos poner ¿Qué hago? ¿Me pongo qué? ¿Aquí? ¿Encima? No, porque abajo Son triangulares Claro Es que no se puede No se puede Es por el triángulo rubio De los cojones Que no sé por qué No me deja ponerlo En el vértice este O sea, ¿qué más le dará Ponérmelo aquí? Si me deja Si me deja ¿Ah, sí? Como me deja hacer esto Flipamos Ay, perdón Caín rubén A ver que me quite A ver He puesto un pilar Que debería estar Sobresaliendo ligeramente Por el suelo Pero no está Sobresaliendo ligeramente Vale, pero puedes poner otro Desde abajo para arriba, ¿no? Espera A ver si puedo Muy bien A ver si me deja Joder, parece que estamos En el atlas, ¿eh? Anda, coño Estás ahí Ah, qué joputa Espera, que subo A ver si No me deja, ¿eh? No No deja el cabrón ¡Ay! ¿Sobresale por arriba? Sobresale, pero está No está centrado ¿Cómo que no está centrado? ¿Me lo cambia de sitio? Sí Te la ha metido Mira, sí, pues Ah, aquí Ahora me lo ha cambiado de sitio Pero vale Pues mil por cien, ¿eh? Ah, qué cabrón, ¿eh? Está cabrón He silbado algo Hostias Yo le doy a la U Que no sé lo que es Creo que he silbado la U Vale, esto no me deja hacer Tengo otra idea Colocar A ver Cuidado Más tétrico Un poco me deja Las puertas Pero si el cimiento de valla Dejaba ponerlo En El triangular es antes Que raro Esto se va retocando todo En un triangular Sí, sí, es que han cambiado cosas Sí En un triangular Ahora no te deja Solo te dejan las tres puntas triangulares Es que lo han cambiado A lo mejor el cimiento de valla Si te deja hacerlo A ver, tengo aquí una cosa Que no sé lo que es ¿Tienes uno? A ver, te digo Tengo una cosa Pero que Que no se fija Ah, no, no me deja ponerla No se puede colocar cimiento De valla manera No se puede colocar en el suelo No me deja No me deja colocarlo en el suelo A ver, déjalo Vero Chamana Como está esta chamana Maravilla Como está, Vero Mira lo que hemos hecho Espera, que te lo enseño Un barco pirata A ver si se sube Fija, porque es que Madre mía Y esto, pues eso Pues si subes por aquí Y tenemos estos techos Que, bueno Te lo voy a enseñar bien Desde aquí Con esos techos Y luego subes por aquí Y tienes aquí Pues para estar Aquí irán los cañones Que no sé dónde los pondremos Y luego bajas por aquí Abres Y aquí ya vas A cuando dices la barca O subes bien O ya vamos aquí Está chulo, eh Y como tiene que ser Obligatoriamente Una balsa de madera Pues todo de madera Y luego aquí debajo Para esconder las pociones De chamán Pues nos escondemos Y aquí escondemos Las cosas de chamán Las escondemos aquí Y ahora estamos intentando Poner las velas Los mástiles y eso Así que hay un evento Así que hay un evento Ole ¿Y qué tal? Joder, tenía una pinta De difícil ver Del copón de la baraja Estamos aquí barajando Posibilidades, eh Pero lo que no queremos dejar ¿Sabes por qué no te deja ponerlo encima? Porque está en el mismo sitio Porque está en el mismo sitio El pilar del que hemos puesto abajo Sí Está en el mismo sitio Que el de arriba Ah Ah, acabáramos Tío O sea que es imposible Lo tenemos ya claro Que es imposible Vale Me he ido al agua Hola Vero Chamana Hola Chamana Mi mamá me ha mandado A que te traiga Unas pociones Para Casi digo una burrada Dila, dila Total Para tienda perpetua De campaña Tienda de campaña perpetua Tía hijo de gacha No, me haces pascozor En el kit ahí Uy Hasta que le pillas el truco Es así Mejor jugar con gente Porque eso no es difícil Claro, claro Pues a lo mejor Damos una sorpresa Vero Los Hotnar Con Diéresis Y os enseñamos Que también sabemos Jugar mal A otros juegos Que no sea mal Eso es Y que sabemos decir Mogollón de barbaridades Con zombies también Que nos salen Muchas posturas Y cosas Cerdas Con zombies Hombre Cuando muere un zombie Trenpado Tiene la carne dura Para siempre Pues eso Pues ya está Eso sí Para empezar a hablar Vale Pues tiene que Tiene que estar aquí La única otra solución Es que el otro poste Lo pudiéramos poner Más para atrás Haciendo un trampeo visual ¿Sabes? Es que claro Lo siguiente Es ahí Y ahí A ver Para subir No molesta Pero Tampoco me molesta Pero Bueno A ver No queda bonito No queda bonito No queda muy forzado Sería aquí Y habría que cambiar La trampilla de sitio Pues la cambiamos Y habría que cambiar La trampilla Aquí Aquí Venga Pues voy a ello Al siguiente Cógelo todo Directamente Coge la escalera Hay mierda Hay mierda Vale Recoger Hostias Bueno Mejor Vale Sí porque de hecho La trampilla Donde esté Da un poco igual Sí Un poco decorativo Y un poco Pero no va mal Tampoco para salir Y para entrar No va muy bien Pero Es decorativa De mierda Hostias putas Vale Este es de 2 Este ha de ser de 3 Porque la vela de atrás Ha de ser más alta Que la de adelante Ahora no me deja moverlo ¿Qué te pasa? ¿Qué te happens? Espera Que no me deja A ver Ah que no me dejará hacerlo Hija de puta Porque me va a decir Que está demasiado alto Pues tienen que tener La misma altura Eh Q ¿Por qué no me deja? Bueno haremos una pequeña trampa Vamos a hacer dos así ¿Por qué ese R primero? Claro Si Le doy al 0 Ala Ahora sí Y ahora la escalera De Cuer Lo voy a poner aquí En esta ocasión Pues mejor que antes Yo creo que sí Que ahora está más real Sí Y no lo subirías más O sea No pondrías Más arriba No puedo Anda coño Vale 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 Cierto Sí lo harías Pero no puedo Ya O sea mi idea era subirlo uno más ¿Y más bajo este? ¿O es demasiado bajo? ¿Sabes? Creo que va a ser demasiado bajo Vale vale Botemos pero yo creo que va a ser muy bajo Vale 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 Lo probamos en un segundo si quieres No no si es por Bueno lo probamos De hecho me gusta más cuando queda con la cruz Que cuando queda sin la cruz No sé que te parece a ti Porque está como ausente Te gusta más cuando queda con la cruz Que sin la cruz Yo creo que con cruz mejor Este lo voy a quitar Sí No me da Toc toc Aquí colgamos el cadáver de Zipio Eso es O de Picio Tito es putus Así es putus Valedero Vale así lo veo bastante bien Sí me gusta Aunque sea muy bajo Me gusta Zulbo Vale Entonces voy a intentar centrar las cosas Para que O sea Centro aquí Me lo pone abajo ¿Me dejas probar a mí? Sí Con uno Es que yo centraría la primera en medio Toma te tiro estos Creo que debes tener tú uno Tienes que tener once Puede ser Esto puede ser Porque yo no miro nunca que tengo antes de comprar Por eso tengo ciento botes Ciento cinco botes de rocilla Porque no puedo comer rocilla Y cada vez compro una por si ven los niños Y como no miro nunca Pues Vale Es así Vale He de ir un poco más para adelante Para adelante Vale esto está perfectamente centrado Ya no Como pone la intersección De los palos De los pilares Y antes me lo he puesto arriba Antes me lo he puesto arriba Y ahora no me deja Que hijoputa Que se quede el palo ahí Bueno Te doy la mitad Y vamos probando los dos Yeah Alright Oh bueno Hago más Toma 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 Nos van a hacer falta Sí o sí O sea que Ya pero hasta que sepamos ponerlos Vale lo pongo en la punta de la cruz Ahí sí me deja Pero Ah no Lo has recogido tú No No Lo acabo de poner Lo has puesto encima No sé cómo Y se han movido los dos No Se han solapado Sí han hecho algo raro Ya está Es que no te deja poner los saltos Me cago en la parió Tengo una idea Y si no los A ver No Me los baja Me los baja Me los baja No funciona Vale Si este me lo adapta aquí arriba No me importa que me los baje Pero yo antes lo he puesto Sí ¿Lo has visto? Sí, 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 sí Me lo baja Porque sí Déjame probar una cosa Estamos trabajando Incómodos A ver Yo he puesto antes Uno aquí A ver A ver si somos capaces Puto juego, eh Vale, y te lo pone de lado El cabrón Vale, pero es aquí O sea que Te tienes que subir Lo he cambiado por cierto Y me gusta mucho más Que el otro No, no, no No, no, es que he encontrado una cosa Que ya he visto Ah Hold for recoger Estandarte Múltiple ¿Qué te parece? Este mola más, ¿verdad? Sí De hecho molaría Una vela de un tipo A lo mejor las de este De este tipo Y las otras Bueno, vamos probando Vale, vamos a ver Colocar Ahora Ahora tengo que ver Porque el problema No es que me lo coloque de lado Voy a poner aquí otra rampa Por si hay que centrar La del centro O sea, esa Ahora no veo Ahora no veo Y no sé cómo estoy poniendo La vela Hostias ¿Y por qué no me la encaja? Coño Vale Te las tuerce Que tampoco pasa nada Porque el viento va para allá Y punto Pero quedaría mejor recto Yo creo No, porque además No, no puedes Torcerlas Porque ¿Por qué no? No, porque no No puedes poner las torcidas No quedarán una superficie plana De velamen Entorcido Vale A ver ¿Así? Debería dejarme Te voy a poner ¿Dónde está? Ahí Ay, mierda Me acabas de joder Lo siento, Burrisol Ahora faltaría Que me dejara poner las otras En continuación Y no me deja No Las pone Es que las pone En el tejado Mira Así Oye Pues la tercera Te la ha puesto bien La segunda Pero la tercera Sí Sí, las ha puesto bien O sea Las encaja abajo Pero las sube El solo Sí, pero es que Esta está flotando En el aire Sí Ah Hostias Sí, pero porque Sigue la orientación De la primera O sea Está mal orientada La primera Pero ya Pues quita las dos Y volvemos a orientar La primera Y luego puedes poner El poste del medio Que queda guapo Vale Esta la quito también Sí Y te voy a dar Coño No, no Tengo, tengo, tengo Vale Y ahora no me la ha puesto Vale, pues Vale Te iba a decir Que pusieras una encima Y quitárras la de abajo Por si te la colocaba Que no creo Pero que a lo mejor No, no, no te deja No te deja Bueno, lo puedo probar Tengo, tengo más Vale, aquí me la está colocando bien Pero me sirve de guía Para hacer esto Ah Creo que ahora está En la inclinación correcta Y esta la dejo incluso A ver Vale Y yo meto En Dos arriba Ay, pero Con esa textura Sí, 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 sí Que me gusta Que me gusta Y puedo poner abajo Si quieres, eh Pues si puedes poner abajo Si te pones Con la otra textura Que hay que apretar la R Ah, no Me la coloca detrás Pero volvemos a probar abajo Deja de probar abajo Desde el otro lado Espera, que quito Porque hay que ver Donde está esta Ay, mierda Va, sigo corriendo Como si fuera el Ascended Que luego me hace O sea El Evolved Que luego no me deja Mierda Lo sabía Pero bueno Me da igual Me lo quita los dos Y voy a poner ese Pongo este Yo tengo una Para probar De poner abajo Colocar Ahí lo tengo Pero te la va a subir Yo creo que no Porque no voy a colocarla En paralelo a la otra Desde donde estaba la otra Pero como lo hago eso ¿Sube? ¿Se me la va a subir? Vale Me la sube, me la sube Vale, pero ahora Ahora vamos a quitar la rampa A ver si la alinean Con la de abajo Vale, quito la rampa Espera, pero quita primero La otra Que has puesto Antes de quitar la rampa Porque se te ha quedado detrás Espera, la quito La quito Bueno, quitaré las dos Pero Ah, no No, la has quitado bien Vale Pues ahora quitamos la rampa Vale Ponemos el mástil No hace falta la cruz No hace falta la cruz No, yo diría que no Y ahora Queda mejor sin cruz ahora Y ahora a ver si me la encaja No Con la Q No me deja Con la E tampoco Y si me agacho Y si me deja explorar una cosa Qué hija de puta Vale Tengo una idea Tengo una idea Déjate un segundo Un pilar abajo Sí Mierda, ahí no Aquí Por ahí A ver Eh No, me la sube Me la sube la hija de puta Suéltame una Un ¡Ay! Una bandera Sí Voy Espera que voy a matarla Ahí la llevas Vale Voy a poner la rampa A ver Yo debería ponerme justo ¡Uy! ¿Qué has hecho? Para quitar esta La trasera es, ¿no? Vale Y quito la rampa Tengo una idea Voy a hacer una prueba No sé si funcionará, ¿eh? Ponerlo Como hemos hecho con el otro ¿Ah? Así Poner la vela Aquí Me la he cambiado Espera que me quito No, no Me la está cambiando Me la he puesto al principio en el sitio Sí Pero te la sube No, no, no Me la he puesto en el sitio La primera vez que la he puesto A veces por el tipo de vela A mí me lo Espera ¿Y si es el tipo de vela? Mira, mira, mira No Es que la Mira, mira mi directo La enchufa abajo A ver si pongo una abajo ahora No Ahora tengo tres velas ahí Nada Que te busca el punto O sea, te encuentra el punto Pero luego te lo pone arriba Pero ha habido un momento Que a mí me lo ha marcado bien Sí, sí Y cuando he cambiado de tipo de vela Porque quería poner la vela Con los trozos partidos Sí Me la ha quitado de sitio A ver Pongo Pero no la he puesto abajo La he puesto arriba O sea, la he puesto arriba En vez de apuntar abajo Sí Y entonces me la ha bajado Ahí va Si está abajo me la sube Sí Es que me ha hecho lo mismo Hay que quitarla del otro lado también Mierda Bueno, da igual Vale, quito la del otro lado La de arriba no es problema Volverla a poner Oye, ahora te leo, Lady Hostias, que me caigo Vaya, ahora me la coloco a esta Quizá para poner abajo Puedes intentar quitar el snapper Ah, sí, se puede A ver Tiene usted razón, doña Doña Lady A ver, a ver Qué buena vista ha tenido usted, señora Puede ser usted señora Y nosotros seguimos solteras Claro Eso es Y ahí era poco normal, ¿no? Con O sea Eso, cuadrada, ¿no? Ah, no Mira, yo lo he colocado justo debajo A ti te ha quedado mejor Hostia, hazlo tú Quito estas dos piezas Y lo haces tú No Qué grande, Lady ¿Y cómo lo he hecho? Primero que me encaje Ahí Y luego le quito el snapeo Y me Me ha hecho un poco para allá Va a quedar un poco torcida Súper bien Un poco torcida No, no Súper bien, Turbo Ay, pero he puesto la otra Que no, que la has hecho bien Ah, está bien, sí, sí Que está súper bien, Turbo Desde aquí se nota mucho, ¿eh? No se nota mucho Mira, ven para acá Sí, sí Aquí se nota mucho Ponte de pie Que estás Encorvado No se nota mucho Que hay dos arriba Creo, ¿eh? Espera Es que me da toque, tío Es que creo que has puesto dos velas arriba Mira primero, antes de nada Ah, no, no, no Hay una No Es que las blancas son como dobles Yo diría, ¿sabes? El estandarte blanco Sí Vale Aquí Y ahora le quito el snapeo este ¡Hala! Ya me he cargado todo Vale Claro, aquí voy a tener que poner dos pilares más Para poder fijar las velas De abajo O sea, este va a tener que ser doble Porque todas las velas van a ser más altas Vale Este me lo engancha Le quito esto Y ya a mano Vale El del medio tiene que ir Sí o sí Parte Porque es el que queda bien Parte Yo diría que Ah, y me ha quedado muy baja Maldito toc Puto toc de los huevos Vamos a ver Nada, queda igual de torcida que antes O sea, que es que hay algo que no Así se queda, ¿eh? Hostia, qué barbaridad Qué guay esa, Burri Dame más, por fin Sí, toma Tengo tres más Pero te voy a hacer Yo creo que si nos deja Voy a intentar una cosa Pero primero dame estas que tengas Y probamos Hostias, ¿cómo se llamaban? Ni idea Hall for tal Estándarte multi-panel Ah, con poner panel te sale Vale Fabricación, panel Voy a hacer ocho más, ¿eh? Quede bien o no quede bien Al final Te puedo decir que Estoy súper orgulloso Del curro que nos hemos dado Y lo bien que está quedando Hombre, has sido tú O sea, las ideas de la escalera De todo Sí, pero lo habéis hecho vosotros Somos una familia La ardilla Bueno, es que yo he pasado por eso Pero a veces me sabe mal decir algo No, no, no No puedes decirle que quieras, Lady Bienvenida en esta casa Claro, claro Mientras no digas también un giganoto Aunque seas mujer Eres bienvenida en esta casa Uy De verdad, el otro Te digo yo Queda guay así A diferente altura, ¿eh? ¿Cómo lo veis? A mí me encanta A mí me gusta, ¿eh? También un giganoto Te respondo el domingo A partir de las 4 de la tarde En el nuevo programa que estrenamos Que se llama Sala VIP Domingo, día 10 de diciembre A las 4 de la tarde Ya sabéis Como no estéis Es que es que es que es que Cualquiera que quise patamear un giganoto No es bienvenido Sí, sí, sí Cangrejo, bienvenido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está quedando brutal, ¿eh? Yo creo Te ha quedado un poco para adelante Pero te diré Queda bien Le he puesto espesamente Pero quería ver cómo queda A mí me gusta Es que a mí también Porque parece como que ondea A ver, no es que lo parezca Pero que no tiene que ser perfecta Una tela plana, vaya Pero que da la impresión De que tiene más volumen Sí, sí, sí Está mejor Está mejor A ver si me quedan ¿Tienes? Tengo 8 más Porque quiero poner Si me deja Dos abajo más De lateral Y abrirla Como si fuera en triangular Pues hala Recréese Si me deja Si me deja Porque esto ya sabes que Asa es caprichoso Sí Como ese Como ese Oye, que si nos vamos Al pueblo Intentaremos irnos antes Para poder verlo Ahí, ahí, ahí A las 4 en punto Ya sabéis Ahí sentados Porque además Hay que ver Desde el segundo 1 Porque hay cosas ¿Me estás dando una rabia? ¿Por? Porque ya Ya A ver, pero no miento Pero le puedes dar rabia igual O sea, te odio Profundamente de por sí Pero luego te lo ves en resubido Súbetelo en YouTube O sea, míratelo en YouTube Porfa Sí, yo me los miro todos en YouTube Recordad, chicos Si dejáis una pestaña abierta Cuando no estáis usando el ordenador Con el altavoz apagado Pero el sonido encendido Ahí Ayudáis mucho a Tully Pues sí Pues sí Porque estamos A ver Vamos a mirarlo Mira, hola Somos 2.882 ya en YouTube Y nos quedan Nos quedan Ya para llegar a la meta 1.500 horas 1.450 Llevamos 2.556 Madre mía Es que es súper difícil ¿Cuántas te faltan? 1.500 horas Sí Es de 4.000 que son Yo no sé Pero yo esta semana he hecho como 20 Pues Pues faltan Claro Pues faltan muchas O sea, porque claro Claro, pero si todos hiciéramos 20 horas a la semana A ver Yo tengo más de un ordenador y más de una IP Por lo tanto puedo hacer Recordar Si estáis en la misma casa y tenéis dos ordenadores Como Lady No os sirve Solo cuenta uno Solo uno Bueno Poco a poco Si da igual Recuerda, Turbo, que el tuyo no cuenta Ya, no El mío no Porque soy el anfitrión De Tamanas tampoco O sea, tampoco Porque te quiero decir Porque vale Llegamos a las 4.000 Y que si luego nadie va a ver vídeos No voy a monetizar ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pero yo puedo abrirte los vídeos Y poner Yo que sé Sí ¿Tres euros al año? Te da para los birras Es que no lo sé Pero algo es algo Los shorts Es los que tienen mucho Mucho, mucho más éxito Los shorts de curiosidades Los míos no Bueno, sí que tienen Aunque hay alguno que haya espuntado Pero Entonces Entonces yo pondría solamente Dos abajo Sin poner arriba Eso es Que fuera como una vela A dos anchuras Sí Te querías marchar A las 8 menos cuarto Y son las 10 de la noche Fíjate Las 10 de la madrugada ya Yo hago unas 100 horas al mes Pero es que YouTube No debe contabilizar bien A veces YouTube si tú haces 5 minutos De vídeo Visto de YouTube Y ya No te los cuenta O sea Me parece que Empieza a contar Es una cifra rara Ahora me lo invento Digo 17 minutos Pero no sé si son 13 O 17 O 21 O Porque para la gente Que somos White Disléxicos Nos da igual Un número que otro Entonces Esta tiene que ir bastante Más para acá Y la voy a girar Completamente A ver como queda No queda mejor Esta no me gusta Cris Que pacha Que pacha Como está guapo Bueno Milga a la esquina Superior Izquierda Cris Y así te enteras De la notación Ahí está Bueno Pero no tan a la izquierda Un poco Un pelín Más a la derecha Este está quedando Brutal Y tú pondrías Dos abajo Centradas No No pondría más No pondrías más Vale A ver O podemos poner Dos abajo Sí Pero es que no No me acaba de convencer Vale A ver Se puede pasar por debajo O sea que a nivel funcional Se puede hacer Entonces tendríamos que poner No los pondría No tiene razón Podemos poner tres Que hagan un cuerpo Pero las veo bastante equilibradas A ver Voy a poner una en el suelo Que sería Hay un problema Hay un problema muy gordo Que hay una vela Que está mal puesta ¿Cuál? La que has puesto tú Sí Pero esa se ha quedado Igual que antes O sea No, no, no No lo estás viendo Que está con una tela Que no corresponde Eso Eso es lo que iba a hacer yo Ahora Una aquí Y otra aquí Ponme la rampa otra vez Que hay que quitarla de arriba Madre mía Voy Y queda con un volumen Que no corresponde Voy O sea Por el otro Por aquí no se ve Pero por el otro lado Queda horroroso La de arriba Arriba No No, no, no La del medio A ver No lo ves Hay una que está A una altura muy diferente De las demás de tal Porque como son Las otras son de panel Si yo no he puesto aquí Sí, ya has puesto uno No, no La he puesto yo Si yo las he puesto de la De reja Aquí no he tocado Yo solamente he puesto ahí arriba O sea El lado de atrás Pero que da igual Vamos Que lo hubiera puesto peor Incluso No, no, no Se ha hecho todo súper bien Parece mentira Que sea esto Parece mentira Vale, tú pondrías de cuadros La segunda, ¿no? O sea Esa Sí, porque hace un efecto raro Por el otro lado Vale No tanto por este Como por el otro lado Ahora faltaría que me dijera Puedes recogerlo Apunta el palo Down, descansa guapo ¿Ya te vas a dormir, compañero? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que mañana Saluda a Vladimir Pensando en mí Ahí Ole ahí Recortadito ¿Has leído lo que te he dicho, Cris? ¿Has visto? ¿Has visto lo que te he dicho? Vale Pero ¿Has visto lo que te he dicho Antes de irte? Ole ese mega Guapo Gracias por ese bit Ole, ole, ole ¿De qué? Mira que no me escuchas Arriba a la izquierda Tienes un recuadrito Que dice que el domingo A las 10 de la noche Estrena No, que coño El domingo 10 a las 4 de la tarde Estrenamos Sala VIP Con Matasano Es un programa Que no es un podcast Al uso Con cosas que no se han visto En Twitter Uy, en Twitter En Twitch Nunca Ni en Twitter Ahí lo dejo Sala VIP Estreno el domingo Aquí O igual si se han visto Pero Tulbo no lo conoce Eso puede ser también Porque lo mismo Me cojo una bañera Y me pongo a hacer cosas En mi canal Claro En my channel Que lo mismo Me haría hacer una murada Otro igual Como has puesto tú Vale Eh, cero ¿Qué pasa? Pues me falta una vela ¿Tienes? Tengo, tengo Vale Pues fíjala al suelo directamente O sea, apunta al suelo Que es como lo he hecho yo Pero la has girado, ¿no? Para que quede la... Eh... ¿Has snapeado o no has snapeado? No No me acuerdo A las 4 de la tarde Chacal Buenas, buenas, guapo 4 de la tarde 16.00 Pues el domingo no vemos Cris Ve, la paz sea contigo Y ve con Dios Ahora ya te puedes ir Los baila con Dios Qué buenos eran Baila con Dios Qué pena que no haya Pilares más pequeños O sea, más... Eh... Eh... No tan... O sea, tan gruesos Más estre... Más... ¿Cómo? No, el grosor está bien Lo que no son cilíndricos Ah, vale Bueno, son pilares Tampoco... Pues nos vemos Yo qué sé Veo una supervela japonesa, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, tío ¿Se nos ha ido un poco la pinza? Eh... No ¡Olé! Vale Pues vamos a ver Sí Yo esto creo que lo pararía aquí Porque... Mañana en frío lo miramos otra vez Porque se nos puede ir mucho más la pinza, ¿sabes? O sea... A ver Los que habéis llegado Cero, Chacal y demás ¿Cómo lo veis? Haz un vuelo Haz un vuelo de reconocimiento Voy a volar Me tiro por esta rampa Que tiene escalera para bajar Me subo a Ángeles Yo me escondo para... No Tú tienes que estar ahí Uy va Que me he subido mucho Bueno, es un poco gordo Pero porque no nos deja, ¿eh? O sea, la balsa no nos deja hacer mucho más Pero lo suyo hubiera sido un pelín más largo Sí, dos más de largo Tal como está Pero con dos más de largo sería perfecto Ahí lo veis Desde arriba Por aquí Ahí está Joder, espera Que no me sé manejar con esto Me giro Quito esto Y este es nuestro barco Eh... Nuestro barco Ahí está Está impresionante Está muy chulo Ahí se ve a Burry Falta una vela ¿Sí? Pues la ponemos encima de los tejados ¿Pero ves dónde? No, no, no Falta una vela Centrada en el pilar En la altura media Otra más arriba, ¿no? No sé si lo ves Que falta... Hay un hueco en las velas En el centro, exacto En el pilar central De la vela de atrás Espera En el pilar central De la vela de atrás Sí Falta una En medio Ah, vale, vale Eh... No tengo Cago en la parió No, pero yo sí tengo Yo sí tengo Que falta Que lo he visto ahora En tu directo Mira que estoy delante Y no lo estaba viendo Sí, es que ya están Los huevos de color No, no, no Que no se ve tan bien Voy a poner una vela Todo el tendedero Se nos ha ido Pero está chulo, eh Diría que faltan dos Una aquí y una abajo O sea, una aquí Dos Y una aquí Yo diría que es así Me acabo en la puta Hostia, cero Vete a tomar por culo Imbécil ¿Te ha puesto un susto rudo? No, del otro Encima Traicionando a tus amigos Me va la pinza Y no me deja ponerla Pues gástalos En otra cosa Imbécil Vale, no me desagrada Como queda esa Porque queda como muy bien fijada Sí Y ahora pondría otra Si me deja Que no me está dejando Es que Ya que me has de quito los puntos Os los voy a poner de pago ¿Qué coño? Veréis como no sueltáis puntos, cabrones Digo, puntos sustos Cuando los pongas de pago Las que mereces, te digo Se me ha torcido, ¿verdad? Un pelín ¿Te imaginas que me equivoco Y recojo el pilar? Cuando recogía de estos O sea Alotón en plataforma O el suelo Ahora que se ha ido Ay madre Las dos que decías Eso es Pues queda perfecto No, no me deja ¿Por algún motivo? Oh my god Esto va a ser épico Papus Bit, guapo ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, guapo? ¿Qué tal estás? Bit, bit, bit El amigo Bit Naranja Bit, no, bit Bit, ritmo Bit es ritmo, ¿no? Sí Si es Beat, sí Beat, beat 46, bit 46 Grande Donde los haya Porque lleva años aquí metido El pobre bit Se me huea totalmente Bit, naranja Es que Ya sé que no es bit Pero ya es que ya lo tengo Bit, bit, bit Muy liado con el curro Bueno Pero estás bien, bit Hace tiempo que no te veo, tío Pero espero que estés bien, bien, bien Y que todo vaya bien Ole Me alegro, amigo Me alegro Me alegro Me alegro Yo creo que voy a dormir aquí Ah, no, no, no No, me voy para casa Tenemos que llevarla a Rignio Ahí, perfecta Sí Nos dice que nos estamos pasando de estandartes Que hemos puesto 17 ¿Quién dice eso? El asa Ah Nada, pues No, hombre Que sí, que sí Que me lo ha dicho Qué bonito, tío O sea, yo es Perdón, eh Pero me parece súper bonito Muy chulo Ahora vendrá Rachel y dirá Quita esos mástiles Que no me va bien Para criar dinos Claro Aquí encima Aunque sea para decorar Aunque sea un concurso de decoración Hay que criar dinos Y bueno, chacal Cero y vid Esto no lo habéis visto Las escaleras estas Abrimos aquí Bueno, bajamos Abrimos Y aquí tenemos acceso A todo esto Que está muy bien Y ahora Y ahora Aunque nos vamos a ir Y vamos a dejarlo ya Te voy a pedir Que busques un engrama Y creo que no tienes aprendido Que yo lo tengo aprendido No me vais a hacer Que lo diga mal No me vas Sí ¿Qué se llama? Falta Falta poner los armarios Anda, fabrica dos armarios Armarios Pero ya se lo tengo aprendido No, pero no se llama armario ¿Cubboard? ¿Cómo se? ¿Cómo? ¿Cubboard? Display case Es el que te digo que mides Display, miro Sí, este es box Yo hago en los armarios Tú busca display case Pero display En engramas Vale, mira que te lo he dicho Display case Ah, pero no tenemos cemento No, no lo podemos hacer aquí Ya os lo he dicho Que hay que hacerlo en casa Sí Pero yo creo Que aquí delante Que aquí delante Igual nos rellena el espacio Y dice que es con un chibi No sé si podemos conseguir Algún chibi de alguna manera Pues no lo sé Tampoco Que acabo de hacer Los armarios para abajo ¿No se puede pegar más Los estandartes a la vela grande? ¿Quién no dice eso? Eso, mega Es que el problema Es que tienen que estar fuera Pues ven a hacerlo O sea, si están No, no, es que si están dentro Se ponen rojos Bueno, ya lo has visto tú ¿Qué te voy a decir? Si los estaba haciendo O sea, si los pones centrados Aunque lo muevas después Para que quede centrado Mientras está verde Cuando lo pones centrado Desaparece ¿Puedes conseguir uno fácil Haciendo la ascensión? En alfa Pues mira Ahora en estos cinco minutos Yo me la puedo hacer Y burro y detrás Vale Míratelo Los armarios abajo Porfa Ah, voy Ojo Ahí están Perfectos Muy bien Pues yo creo que ya lo tenemos Por hoy Está perfecto Yo creo que para una tarde De trabajo Se nos ha dado muy bien ¿Cómo engancha esto de construir? Yo me puedo tirar días construyendo A mí es lo que más me gusta Sí, pero está muy bien A mí también Pero es que no se me da tan bien A mí esto no se me ocurre en la vida Todas estas estructuras Estas cosas A ver Que yo os he explicado La estructura de un principio Porque yo venía Con la estructura pensada De casa de ayer Toda la noche Como no podía dormir Pues me puse a pensar Estructuras de barco O sea, cada uno De lo que quiere con su vida Está muy chulo Y si puede hacer El display case aquí Y ponerlo Sí Y aunque tenga que comprarle A alguien Un chibi En el mercado ¿Sabes? Sí Como haya de cañones Y nos disparen O sea, en el momento Que nos den la primera bola De cañón Voy a estar llorando Siete días ¿En el mercado? Abre la tienda Creo que no he idea Que tenga chibi Dice Lady O sea, que Ojo, que ganas De dormir en el barco Yo quiero dormir aquí ¿Pero duerme aquí? No, porque luego No, no, no No, no Es un marrón A ver Dale, lo que cojo Javi puede tener Pero es injusto Que yo le pida a Javi Una cosa Que es para un concurso Claro Pero sí que está El mono Las cabezas del mono Las cabezas del dragón Las cabezas de la araña Que se pueden comprar Para poner decorativas Y yo tengo pasta Que con eso Podremos decorar un poco El barco Porque está un poco Sí Aquí quiero una Aquí quiero otra Algunas cosas O ponerlas en los En la En los pilares De detrás ¿Sabes? Cabezas con los Las cabezas se pueden vender No comprar Dice Lady Antes También pone comprar ¿No? Eso dice Lady Antes se podía vender La tienda La casa es comprar ¿No? Claro Cañones Ahora nos van a dar cañones Y habrá un evento Con este barco A ver lo que dura Voy a clicar Una que me guste Me gusta mucho El dragón rojo Anda Como en la película O sea Como en el libro Vaya Actualmente en tu inventario Tiene razón Él es para vender Pues parece que se va a comprar Porque claro Yo le he dado A la tienda de comprar No a la tienda de vender La casita es comprar El pergamino vender Pero es que Yo le doy a la casita Ah claro Se pasa de uno a otro ¿Y el Winkars? Esto no funciona todavía Vale Pues necesito A ver Nadie tiene Necesito un chile Pues tenemos que hacer Antes del viernes Voces Pues ascendemos En un pliqui No hace falta ascender Hace falta hacer bosses ¿No? Ascender Con bosses no te dan Dice Lady Sí pero es que ¿Cómo ha quedado Raquel? Como el barco Esto es un galeón Anda Haz otro vuelo Que lo vea Raquel Ángeles A volar Por aquí Miras con sus velas Sus sombras Su punta Esto Por aquí Aquí todo esto Me va bien Aquí está Con sus tejados Bueno 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 Hay que bautizarlo Es verdad ¿Cómo lo ponemos? Es verdad Habrá que ponerle un cartel Obra de arte Está muy chulo Tendrá que ir detrás ¿No? El cartel El cartel Había un fallo Aquí detrás Que tengo que corregir ¿Lo ves? La pared esa Sí acércate Con la riñón A mí A mí No tengo tanto más Sube Volando un poco Acércate Pero si estás andando ¡Ay! Que me he caído Burri Es que te has bajado Ya voy yo Anda Qué desastre Pero no quieren También las cabezas De algún boss O yo he oído mal Que es muy posible No Sí Si tenemos cabezas De algún boss La pondremos Pero claro Hay que hacerse los boss Antes del viernes Es decir Entre el miércoles Y el jueves Los boss No Es que no sé Si estoy a la altura Correcta ¿Qué quieres? ¿Quitar esa pared? O sea Esa ventana Yo te la quito Estamos haciendo La misma Que el pollo Los dos Eso Creo que la hemos quitado Esa vez encima La tengo yo La tengo yo He sido yo Yo he hecho mejor Me has hecho tú mejor Y si va listo Y si va listo Más rápido No sé quién la tiene No creo que soy más alto Eso decía tu ex también Vos es Sí porque necesitamos Ya No tenemos dinos Pero necesitamos Una calavera O sea una calavera Una cabeza para poner En el barco Necesitaríamos hacer Dos veces la araña Dos veces el mono Y tres veces el dragón Madre mía Así que Raquel Ya puedes entrar ahora Para hacer dinos Esta noche Que no Que no Esta se mete Menuda Antes te he hablado Para llevarte el megaterio Bueno Burry Yo me voy Tú te quedas O te vas No yo me voy Pero no sé Cómo voy a hacer Con mi El karcha Que te siga Es la única manera No sé si me lo puedo Llevar volando No Lo he intentado ahora Claro que da tiempo Dice Raquel De aquí al viernes Podéis comprar Las cabezas A alguien A un precio Más alto Del que está En la tienda También Pues a la Que nos siga Burry Casi que voy A ir en karcha Y que me siga La riño Porque si no La perderé Ah vale vale ¿Te importa que me vaya Toda leche? Porque tengo que llamar A mi madre No me importa En absoluto Vale pues me voy Burry Un besito guapo Un besito hasta mañana Mañana más Chao Vale volvemos al hogar A ver a ver a ver 200 metros Ah no 2000 metros Pero esto va súper rápido Para enterarme de algo Tengo que entrar directamente Porque no me acuerdo Ostras A lo mejor Porque lo tienes silenciado Algún apartado O algo O lo has dado sin querer O yo que sé Pero si es que muchas veces En Discord Hay millones y millones De mensajes Que es que no leo Por eso me da tanta pereza Ostias Burry ¿Estás por ahí? Sí claro Ah vale ¿Puedes pillar la riño de town? Que te siga Se la ha llevado Ah se la ha llevado Raquel Se la ha llevado Raquel Yo te voy a aparcarlas bien Sí 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 Como no sabía cuánto rato Iba a tardar Digo mira Mejor que se la lleve ya Raquel Que se vaya Eso es Y yo ya me apañaré luego Para aparcarlas bien Y equiparme de que estén bien Ahí está Pues apañado Está en casa Pero no en la plataforma Vale Ostias Que me estoy yendo a otro lado Vale Vale Barca Chaplin ¿Eh? Chaplin Chaplin me está siguiendo ¿Quién es Charlie Chaplin? Carca Chaplin Carca Chaplin Carca Chaplin Se llama Chaplin Ah claro Porque es de color negro Aunque le podrías poner es De nombre Ex Es 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 Simplemente es Es ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sería es carcha Ah me encanta Ala Pues pónselo Mierda 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 Un puto espino Hostia ¿Vuelvo? No No Yo me apaño A ver Con un carcha Hay uno de estos El problema es que Me da miedo Pegarle yo la riñonata Coño Bueno Brutal el aparcamiento El aparcamiento es espectacular A la primera he aparcado Acuérdate que tienes que echar Para atrás un poco Cuando hayas aparcado Para Ahí Para poder pasar por detrás Y esto se me ha lagueado Y me ha hecho un ruido raro Como si me hubieran matado algo Es carcha Está en casa Está en casa Allá abajo Lo habrá dejado Bueno Burri Pues un besito Mañana Mañana nos vemos Besitos Mañana más Allá guapo Me voy a mi cama Morada En mi mesilla Voy a escribir un diario Antes de dormir Es que no hay mesillas Es que no hay muebles Es que no hay nada He hecho lo que he podido Con lo que tenía ¿Sabes? Tengo aquí un Un secreter Un secreter Qué antiguo Y me veías que bien Mis memorias Yo tengo un secreter En casa Pues fíjate si eres antiguo Yo por lo menos lo digo Tú lo tienes Claro Y el baúl de la piquer Seguro que tiene Menudo Bueno guapo Pues un besito Qué pena que te pierdas El domingo Día 10 A las 4 de la tarde El estreno Gran estreno De Saladín Qué pena Te lo digo a ti Yo no voy a decir nada Que no sea Y no sé si decirte Jódete tú Que no estoy O me cago en la puta Que eres un cabrón Porque quería verlo ¿Qué querías ver? El cuarto oscuro Ah vale El cuarto oscuro Cuarto oscuro Nuevo programa En directo De De los directos Con Tulbo Ahí está Ale Ana Rosa Que te den Hasta luego Adiós guapo La madre que le parió La madre que le parió A ver A ver A ver A ver Un momento Por aquí No me he cambiado Escena ahora Aquí Bueno 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 Salgo por aquí Y nos vamos Que bueno Se ha dado bien Quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir 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 Del juego Vale Bueno Bueno Se ha dado bien Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado la historia Me ha gustado Está bien Que Bueno Más 18 Es poco Lo que queda En fino Ya veréis Bueno Que Que nada Guapos y guapas ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? Mira ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Estaba Maricus Antes No No está No está No está Pero está Tocho Con el Spoon Vámonos con el amigo Tocho Que está ahí dándolo todo En Spoon Y Y nos quedamos con él Que Mañana más Guapos y guapas Mañana más Y Y Y Y mejor Y a ver qué pasa con el barco Porque Ojo 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 Con el Con el Con el barco A ver el evento Y todo lo demás Ojo Bueno Bonitos y bonitas Que muchas gracias por haber estado por aquí Y nos vemos Mañana Mañana Es miércoles Mañana miércoles Nos vemos ¿Vale? Ale Un besito Vámonos con Tocho Y con el Spoon Hemos vivido en un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!